La Conquista El podcast sobre el descubrimiento, conquista y colonización de la América Hispana Presentado por David Nievas para Bellumartis Otro día de mañana, que fueron 5 de septiembre de 1510 y 9 años Pusimos los caballos en concierto Que no quedó ninguno de los heridos que allí no saliesen para hacer cuerpo Y ayudasen los que pudiesen Y percibí de los ballesteros que con gran concierto gastasen el almacén Unos armando, otros soltando Y los escopeteros por el consiguiente Y los de espada y rodela que la estocada o cuchillada Quediésemos que pasasen las entrañas Porque no se osasen juntar tanto como la otra vez La artillería bien apercibida Y como ya tenían aviso los de caballo que se ayudasen unos a otros Y las lanzas terciadas Sin pararse a lancear Sino por las caras y ojos Entrando y saliendo a media rienda Y que ningún soldado saliese del escuadrón Y con nuestra bandera tendida y cuatro compañeros Aguardándola al Férez Corral Así salimos de nuestro real Y no habíamos andado Medio cuarto de legua Cuando vimos asomar los campos llenos de guerreros Con grandes penachos y sus divisas Y mucho ruido de trompetillas y bocinas Hola, soy Francisco García Campa Y esto es Belum Artis Podcast La historia hablada La versión hablada de blog Historia Militar Belum Artis Hoy viajamos de nuevo a México Para recordar en este quinto centenario La conquista de México Pero no iremos a ver las huestes de Montezuma Como en la entrega anterior De este secuela De la serie La conquista de México Que junto a David Nievas Conocimos al guerrero Mexica Sus armas y arte de la guerra Hoy conoceremos a los castellanos Que desembarcaron con Hernán Cortés En busca de la gloria Y de la fama, ¿no? Y del oro ¿Qué tal, David? Muy bien Pues muchas gracias Gracias por contar conmigo de nuevo Espero que lo que hablemos aquí A la gente le interesa Y en cierta medida le sorprenda Esperemos que les guste Tanto como en el anterior podcast Y que completemos este trabajo Que estamos haciendo juntos De tú, David David Nievas Recuerda siempre el apellido También Manuel De libros y lanzas En la serie La conquista de México Y ahora contigo En estos, como digamos Secuelas, ¿no? Que vamos conociendo en detalle A los bandos enfrentados Y bueno Y un poco a la labor también De Berlun Artis En este quinto centenario Que está olvidado, ¿no? De esta conquista Que va de 1519 a 1521 En el que se conmemora O se recuerda, mejor dicho Una de las hazañas militares Y también, digamos Históricas Más importantes, ¿no? Que fue la conquista de México Y esta vez En esta entrega Vamos a conocer un poco Al conquistador, ¿no? Sí Al conquistador Que es el nombre Que digamos Que la historiografía Da a los soldados Combatientes O aventureros Castellanos Y también de otros Reinos Y De España Que participaron En esta inmensa Conquista de América ¿No? Sí Bueno Realmente No sé si lo sabe O si lo saben Los oyentes Hay un En la En la academia mexicana ¿No? En la universidad En la divulgación histórica Que hacen por ahí Lo que explican En los institutos Colegios Etcétera Etcétera Hay una especie De reivindicación Semántica ¿No? Entonces Hay muchos Que ya no les gusta Decir la palabra Conquista O conquistador Sino que Emplean directamente El término Invasión E invasor ¿No? Entonces Claro Vamos a ver Es un problema De perspectiva ¿No? Desde el punto de vista De las culturas Que reciben Digamos Esa invasión Militar Pues sí Es una invasión ¿No? Lo que pasa Es que aquí Entramos En un debate Que se podría Prolongar A casi todos Los conflictos De la historia humana Que Que tienen Las mismas características O sea La conquista De El imperio persa Por parte De Alejandro Marno Que es conquista O invasión Sí, sí Evidentemente Sí, sí Yo Las dos cosas Las dos cosas Claro En ese tema David Participaste En algunos De los debates Sobre el tema Yo siempre Defiendo Que El término Conquistador Es activo ¿No? Y lo usa El país Que realiza La invasión Y el término Invasión Es pasivo Y lo suele decir El que recibe La conquista Es decir Claro, claro Es un tema Léxico Pero bueno En ese tema También es un poco Digamos Complejo ¿No? Porque Saqué el término Conquistador Porque es el que vamos a usar De título ¿No? De este programa Lo uso porque En la historiografía inglesa Lo usa Conquistador O incluso la palabra Conquistador Lo pone en cursiva En comillas En inglés Con el término En castellano Y también Bueno En México Depende Un poco La ideología Si eres Digamos Hispanista Usarás El término Conquistador Y si eres Indigenista O Bueno Neoindigenista ¿No? Usarás A lo mejor Ese término De invasor Pero bueno Nosotros podemos usar El término Conquistador Porque es el más Usado en la historiografía Y porque Mira A mí personalmente Es un término Que me gusta Me parece Interesante Porque No eran soldados Tampoco Del rey Que es lo que Vamos a ir un poco Aventurando Y hablando A lo largo De este Comienzo Del programa Exactamente Ya hablando Que La palabra Conquistador Es una palabra Moderna Porque seguro Que ellos No usaban Ese término Para definirse A sí mismos Ni parecido ¿No? No 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 sé No sé ¿Cuál es la palabra Más usada? Porque Yo usé Encontré una Que es vaquiano Que era para los Que vivían en el Caribe Antes de la invasión De México Pero No encontré Muchas más ¿No? No hay ninguna No Realmente Por lo que yo Tengo leído Y tal Ellos no tenían Un término Como para Conceptualizarse A sí mismos ¿No? O sea Porque Vamos a ver Desde un punto De vista De lo que ellos Consideraban Ellos estaban Allí Siguiendo Digamos Unos Dictados De De la monarquía Para colonizar Aquellas tierras Y tal Y también Como Como particulares ¿No? Entonces Cuando leen Las crónicas Pues emplean El tipo De palabras Que se empleaba En En la guerra De Granada ¿No? Distinguen Entre los tipos De De combatientes Te dicen Estos eran Infantes O peones Estos Jinetes Estos Ballesteros Etcétera Etcétera Pero no tienen Un término global Para referirse A sí mismos Sí Usan conceptos Generales Y en estos Vamos Hablando De Que hay de todo Un poco Infantes Peones Que bueno Que más o menos En el léxico Siguen siendo Conocidos En esta pluralidad De personas Que fueron llegando A América Y fueron Colonizando Las pequeñas Antillas Esperando Que hubiese Alguna aventura Estarían ahí Algunas semanas En las islas ¿No? Por ejemplo En las islas de Cuba O en las islas De la actual República Dominicana Esperando En la isla española ¿No? A ver si hay alguna aventura Unirse A alguna Nueva Búsqueda Del mar Del mar ¿No? O Las indias En ese Conjunto de gente ¿Qué tipo de personas Había ahí? No sé El origen ¿No? De estos conquistadores ¿Eran todos castellanos? Había Si había De más sitios Que Que el reino De Castilla Nada ¿Me oyes? Sí No Es que Se había Entrecortado Un poco Sí Ah Vale Vale Pues Vamos a ver Sí 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 Más o menos Te he entendido Lo que querías decir Entre la gente Que llegaba A las indias Pues bueno Había un poco De todo ¿No? Porque Estamos hablando De un periodo Que es anterior A A las flotas De indias ¿No? A las flotas De la carrera De indias Entonces Pasaban una serie De personas Que decidía La casa De contratación Pero Otras muchas Realmente No No Los decidían ¿No? Porque Pasaban De polizones O realmente Porque En estas Primeras décadas La necesidad De mandar Gente Y demandar Bastante Provocaba Algunas cosas Que luego Serán consideradas Anomalías En periodos Posteriores Como por ejemplo Fue un periodo En el que pasaron Muchos extranjeros En el que pasaron Mucha población Morisca Que luego Se prohibió Más o menos Tácitamente Que pasara Exceptuando El caso De los que eran Criados De De otras Personas Y tal Y por ejemplo Ahí tenemos El tema De De gente Que Que bueno Que se ha catalogado Como de raza negra ¿No? Pero luego Investigando un poco Y tal Pues han llegado A la conclusión De que realmente O eran Norteafricanos O realmente Eran esclavos moriscos ¿No? Aunque si realmente Había Había esclavos Africanos ¿No? Bueno Tenemos que tener en cuenta Lo primero No solo hay castellanos Dentro de La De la Hueste ¿No? Hay un mito Por ahí circulando Que dice que Que solo podía pasar La gente De De Castilla ¿No? Porque es lo que La casa de contratación Tenía como unas normas Pero realmente No No fungía Tan Férreamente ¿No? ¿Por qué? Porque bueno Yo hice un listado De Por ejemplo De la De la primera expedición La La de 1518 1519 Los famosos 500 que parten Y tal Ahí ya vemos Gran cantidad De cosas Extrañas Por así decirlo Pero es que En los aportes Sucesivos Que van a ir pasando De De los barcos Que van a ir llegando De Las tropas De Narvaez De La gente Que se suma Para el asedio De De Tenochtitl Pues Al final Al alza O a la baja ¿No? Hubieron como Unos 2000 2000 200 2300 Europeos ¿No? O Españoles Entre comillas Por así decirlo ¿Y por qué digo Entre comillas? Porque Vamos a ver La gran mayoría Si es verdad Que eran De la corona De Castilla La corona De Castilla Está formada Por varios reinos ¿Vale? No solo Por lo que es Castilla Propiamente dicha Incluía Andalucía Lo que hoy es El País Vasco Etcétera ¿No? Y también Había gente De la corona De Aragón O sea No solo de Aragón Sino de Cataluña Y Aunque numéricamente Eran Bastante menos Es una proporción Bastante baja Si había gente Que Tenía oficios Muy significativos ¿No? Por ejemplo El cirujano De la expedición Que llega En 1519 Es un tal Juan Catalán O sea Un tipo De Cataluña ¿No? También nos sorprende De que había Bastantes portugueses Yo he cortado Como unos 25 O así En esta Globalidad De los 2000 Hombres Y tal Que 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 se listan ¿No? En estos Tres años ¿Y eran Marineros O digamos Que eran Una gran cantidad Los portugueses ¿Eran marineros O eran Infantes? Sí Ahora te explico Mi teoría Sobre el tema ¿No? O sea Hay portugueses Hay bastantes Italianos Sobre todo Gente De territorio Que eran Parte De la monarquía Hispánica Por ejemplo Había muchos Napolitanos Y también Genoveses Porque Génova En aquella época Estaba en pugna Entre Francia Y La monarquía Hispánica Y también Bueno Había Gente suelta De otros sitios ¿No? Había He visto que había Franceses Había gente De Flandes Habían por lo menos Uno o dos Alemanes ¿No? Y También estaban Gente pues Que Nos sorprende ¿No? Como el Conquistador negro Este que se llamaba Juan Garrido Que realmente Parece ser Que era Un Un Esclavo Que habían cogido Los portugueses En la costa De De Marfil ¿No? Y se lo habían llevado A Portugal Había estado unos años Ahí Se había culturalizado Un poco Y tal Y cuando pasa Las Indias Con un Tipo Que se llama Garrido Que le da Su apellido Realmente No se veía muy bien Pero parece que Ella era Un hombre libre ¿No? Y durante Muchos años Incluso antes De la conquista De México Había participado Pues en Operaciones En En La isla De la española Había participado En la expedición De De Ponzo De León Esta famosa Buscando La La fuente De la juventud Que no buscaban Eso Buscaban Otra cosa Pero bueno Eso es un poco Mítica El mar del norte Estrecho Canal del norte Si Era una exploración De De Florida Una exploración En las islas Hacia el norte Que va a ser una constante En toda esta época Luego Luego Se van a multiplicar Las expediciones Que pasan Por allí Porque había que delimitar Tanto al norte Como al sur Y bueno Esta gente Realmente Cuando llegaba Allí A A las indias Eran Bueno Porque así es como se llamaban O como las llamaban En la época Aunque estuvieran equivocados Realmente Y no fue la india Ni nada Semejante Pero se quedó el nombre A lo largo de los siglos Se llamaban la india Luego se Distinguió Se llamaban las indias occidentales Y las de oriente Eran las indias orientales Por eso se llaman indios A los que Viven ahí ¿No? Pues bueno Cuando llegaban Allí Dependía un poco De la época En la que llegaban ¿No? Hay que tener en cuenta Que la gran mayoría De los conquistadores Que iban con cortes De los hombres Que iban con cortes Eran jóvenes Eran Gente que Tenía Entre 16 Y 30 años Aproximadamente Porque Eso lo sabemos Porque a los que En las crónicas Y luego En los listados posteriores De la gente Que se asienta En diferentes partes De De la gobernación Luego Virrainato Había varios Que se les cita Con el sobrenombre De El Viejo ¿No? Entonces Se ha tirado De la biografía A ver De dónde Venía esa gente De Cuando habían nacido Más o menos Y para que te hagas Una idea Los nacidos Antes de 1485 O sea que tenían Ya 30 y mucho O 40 y poco Ya podían ser Llamados El Viejo Yo ya soy bien Bueno Sí, sí Entonces Una cosa muy interesante De saber Es que no solo Pasaba gente Suelta Sino que pasaban Gran cantidad De gente Con Con sus familias Y sobre todo Ya que no pasaban Muchas mujeres Por lo menos En este periodo Pasaban Muchos familiares Varones O sea Hermanos Primos Padre Hijo Etcétera ¿No? Entonces Es muy interesante Porque por ejemplo El tema De Pedro de Alvarado ¿No? Siempre se habla De la figura De Alvarado Y tal Y Los dimes y diretes Sobre Si era Más o menos Sanguinario Cruel O qué características Tenía este hombre Pero una cosa Que no se suele comentar Es que Al igual que los pizarros Fueron pasando A la India Casi Todos los hombres Varones de la familia De cierta rama Pues en el caso De Alvarado Pasó más o menos Igual O sea Hubo Un periodo En el que Llegaron Digamos Un conjunto De ellos Y luego Hacían como un efecto Llamada ¿No? Y mandaban cartas A casa Y decían Oye Manda a los primos Porque aquí Hay por venir ¿No? Y entonces Realmente En la época De la conquista Alvarado No había solo Pedro de Alvarado Sino que era El clan De los Alvarado Y eso es muy Interesante Porque también Pasa con Cortés Cortés Pasa con Familiares suyos Directos O indirectos Y realmente Las cosas Tenían También Una Una perspectiva Así como Como de Sociedad De familiares Y amigos ¿No? Una cosa Muy significativa Que yo siempre digo Que es que Cuando se investiga Un poco Quien era El tal Gobernador Velázquez De este Que Las crónicas Se le pone Tan mal Etcétera Realmente Un poco Injusto Pero Yo por lo que He investigado De la figura Y tal Y de las referencias Que hay En plan de Por ejemplo Cortés Se supone Que se casa Con una sobrina De Velázquez Pero realmente No era su sobrina De sangre Y había otros personajes Como por ejemplo Juan de Grijalva Que es el que manda La expedición Inmediatamente Anterior a la de Cortés Explorando la costa De San Juan de Ulua Que era con El Golfo de México También Velázquez Le llama sobrino Y a raíz de eso Me puse a investigar Y es que realmente Este hombre Como otros Muchos personajes Y tal Tenían una concepción Como Como mafiosa ¿No? Del poder O patrimonial Por así decirlo Familiar Entonces Realmente Creaban una especie De enlazo De patronazgo ¿No? En el que Había un personaje Que se erigía Como el padre De todos los demás ¿No? Entonces como que Apadrinaba A una serie De De personas Bajo su Manto ¿No? Y esos pasaban A convertirse Como en parte De su familia Y los más cercanos A él Pues Adquirían esos Sobrenombres O esas categorías ¿No? Como de sobrino O de tan Cosa que nos llama Bastante la atención ¿No? Porque no es lo que Uno tenía pensado En la cultura mexicana Actual Bueno Actual no sé Pero hasta hace poco El término De El padrino Era mucho más Que el padrino Aquí de bautizo Era Casi un segundo padre Auténtico Y Y es una forma De De firmar O Unir lazos De amistad O negocios Apadrinar a alguien En México O sea Que puede venir De este momento De esta De esta cultura De la conquista ¿No? Esas lazos Que al final En el fondo David Se parecen A las redes Clientelares De los padres Familias romanos ¿No? Al final Vamos uniendo Y al final Es lo mismo ¿No? Es decir Crear Como una especie De adopción Y un clientelismo ¿No? Imagino Que en estas tierras Que no había Mucha presencia De las leyes ¿No? Al comienzo O de los Autoridades Y funcionarios Estas relaciones Sociales Tipo padrino ¿No? Era La forma Más básica De atar Una sociedad ¿No? Y Bueno Sí Hablábamos un poco De las familias ¿No? Que iban uniendo familias Y estábamos hablando Pero esas familias También me llamó Mucho la atención Pero a lo mejor Estoy en una especie De estereotipo ¿No? Que gran parte De los conquistadores En cuanto a su origen Dentro de la corona De Castilla Gran parte Son de O bien andaluces ¿No? Pero sobre todo De Extremadura ¿No? Sí Porque yo En las crónicas Por ejemplo Asturianos Gallegos Hay alguno Pero Pocos ¿No? Sí Realmente Eso se debe A un Factor Bastante Pocos Siniestros Que es el De la geografía ¿No? O sea Los puertos De embarque Principales Hacia India Bueno El puerto principal Que es el de Sevilla Bueno pues Está donde está ¿No? Y También hay una cosa Que hay que tener en cuenta En la sociedad Hispana De la época La característica Que se había ido Forjando En la Llamada Reconquista No vamos a entrar Si está bien El término O tal Es que En el avance Hacia el sur ¿No? Del duelo Hacia abajo Lo que se va Produciendo Cada vez más Es una Tendencia Hacia el latifundio ¿No? Que es una cosa Que pasa tanto En Extremadura Como en lo que se llamaba Castilla la Nueva Que era Andalucía Incluía otras cosas Pero Era Andalucía Sobre todo Entonces Eso generaba Que había una masa De población Que no tenía La tenencia De la tierra Por ejemplo En el norte En Galicia En Asturias En lo que es País Vasco Que entonces se llamaba El señorío de Vizcaya Había otra entidad Como el reino de Navarra Y tal Y en fin Era Un conjunto Así como De Entidades políticas Diversas Pues por aquella zona Había Y hoy en día Sigue pasando Una tendencia A el minifundio O sea Que la gente Tenía tierras En propiedad Aunque fuera una parcela Relativamente pequeña Y se iba heredando Y tal Y el sistema Legal y social Favorecía Esta herencia Mientras que en el sur No En el sur Hay una concentración En manos De la nobleza Y de los terratenientes Porque las disposiciones De las cartas pueblas Y de Las leyes Ad hoc Que se hacen Para favorecer La La colonización De esos territorios Cuando se va avanzando Digamos Estableciendo La frontera Y recortándola Con respecto A las taifas Y a los reinos Musulmanes Lo que pasa De facto Es que Los más poderosos Van acaparando Esas tierras Entonces hay un montón De personas Que son aparceros Son personas Que trabajan Estacionalmente Y el resto del año Pues mal viven Entonces Esa población Es la que Ante una oportunidad De este tipo Como por ejemplo La de Irse a combatir A la guerra de Italia O irse A probar Fortuna A la India Pues prefieren En la medida De la posible Intentar ahorrar Y tal Pagar el pasaje E irse Allí Porque bueno Era una oportunidad Que ellos Consideraban Que era mejor Que quedarse En la situación En la que ellos Estaban Y eso nos lleva Un poco Al tema De De Que extracción Social tenían O sea Si eran hidalgos Si eran Gente del común Y tal Y bueno Por ejemplo En el norte En el norte de España Por ejemplo En Asturias Y pues vasco Y tal La hidalguía Estaba casi universalizada Bueno Al final Sí bueno Había ciertas partes Por ejemplo Del señorío de Vizcaya O del reino de Navarra Y tal Que si había Una hidalguía universal Únicamente Tenías un requisito Que cuando el niño nacía Había que llevarlo Al rollo O sea Al pilar este Que había En la plaza del pueblo Y tal Y hacer Allí con una especie De acto Y entonces Pues ya Bueno Se suponía Que gozaba De esa hidalguía Universal Lo que pasa Es que bueno Es un poco Matizable Eso En el sentido De que en una sociedad En la que todos Son hidalgos No se produce Las mismas diferencias Sociales Que en el sur ¿Vale? Porque En la señoría De Vizcaya Por ejemplo Pues había hidalgos Que eran labregos Había hidalgos Que trabajaban Y tal Porque claro Como todo el mundo Era hidalgo Pues tenía que ganarse La vida ¿No? Mientras que Bueno Esas mismas personas Tenía posibles O tenía contactos O tal Pues bueno Eso podía Plasmarse En que bueno Se convertía En oficial ¿No? O era capitán De un barco O tal ¿No? Pero claro Como siempre pasa Al que no tiene padrino Pues no se bautiza ¿No? Y había muchos Pues que tenían Existe al guía Universal Pero igualmente Terminaban De De tropas Rasa Y Como los demás ¿No? Y Un poco Vemos Esta diferenciación Social Conforme más Al sur Vamos ¿No? Y un ejemplo Paradigmático Es Extremadura En Extremadura Que salen Todos estos Digamos Capitanes De la conquista Más célebre El proceso Durante La reconquista Entre comillas Había sido Ese ¿No? El de la Fomentar La creación De esa Capa social De la hidalguía Aunque fuera Una hidalguía Pobre Para que Se formara Un Un cuadro De mandos Militares Medios Y sobre todo De De gente Que tuviera Bueno Con las leyes Que había Entonces ¿No? Que tuviera Que mantener Un caballo Una arma Etcétera ¿No? Y que se pudieran Sumar A los diferentes Los diferentes Esfuerzos Bélicos Que planteaba La monarquía Entonces Claro Cuando se acaba Ese esfuerzo Bélico Esa Digamos Hidalguía Militar Extremeña Y castellano Nueva Por así Por así Decirlo Pues se ve Sin trabajo ¿No? Sin oficio Sin beneficio Entonces Pues Se plantean Esas dos salidas Y una de las salidas Es irse Hacer La India ¿No? Sí, sí Lógico y evidente Si estás entrenado Para la guerra Pues Esta aventura ¿No? India O posteriormente Americana Te permitía Usar Esas habilidades ¿No? Porque Podríamos hablar Del entrenamiento En este momento O posteriori Pero yo creo Que El entrenamiento En el caso De los hidalgos ¿No? El hecho De aprender Un poco De grima Un poco De habilidades Básicas De arma Era cuestión Del padre ¿No? De ese Hidalgo ¿No? Que es hijo De alguien ¿No? Su padre Le entrenaría En las nociones Básicas Del ejército ¿No? Digamos Esgrima A un mejor Tiro O lo que fuese Y posteriormente Ya cuando Se encuadrase En una unidad Militar Iría Perfeccionándose ¿No? Bueno Aquí voy a hacer Una pequeña digresión Vamos a hacer Una vuelta Atrás Hemos hablado De cómo Llegaban Esta gente A la India ¿No? De dónde venían Un poco Y tal Cuando llegaban Inmediatamente Y más en En esta época Eran considerados Como novatos ¿No? En Italia Pues Se le llamaría Bisoño Aquí se llamaba Chapetón Entonces Cuando llegaban Pasaban un periodo Que llegaban A uno de los centros Digamos De De llegada ¿No? Porque había como Unas rutas Y esas rutas Terminaban En sitios Que Ya estaban Más asentados ¿No? Tanto Administrativamente Como territorialmente Como territorialmente Y En esta época Había Digamos Tres núcleos Fundamentales En En las En las Antillas ¿No? Uno era El de la isla De la española Que era el más Antiguo Que ahí estaba La sede teórica De De la administración De la India Porque en aquella época Existía lo que se llamaba El virreinato colombino Y el virreinato colombino Que era un poco Entelequia Porque depende Del De De la década Y tal Fungía más O fungía menos En función de si Habían llamado A cuentas A Diego Colón O no Y tal En esta época Por ejemplo La de la conquista Diego Colón Está en España Haciendo valer Sus derechos Y hay una junta En la ciudad De Santo Domingo Que era la capital Que es la que Teóricamente Gobernaba Lo que pasa Es que dentro De esa junta Pues había Poderes fásticos Y uno de los Poderes fásticos Eran las órdenes monásticas Cosa muy 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 significativa Y bueno Ese era uno De los centros Fundamentales Por eso Por ejemplo Cuando vemos La biografía De gente como Cortés O como Otros capitanes Primero Llegan a A la isla De la española Y se pasaban Un tiempo Pues ahí En Santo Domingo Ahí la La colonización Había Llegado A un nivel En el que Prácticamente Los indígenas Se habían Arrinconado Había habido Una Catástrofe Demográfica Bastante fuerte Sobre todo Por eso Por la primera etapa En la que No estaba Institucionalizada La encomienda Que se Institucionalizan En unas leyes Las leyes De Burgos De 1512 Anteriormente A ese periodo Lo que había Arenado Los repartos De indios Entonces A los favoritos Digamos Del virrey Le daban Una serie De tierras Y una serie De indios Para que Trabajaran Para él Pero bueno La cercanía Entre españoles Indígenas Que propiciaba Las enfermedades El deterioro De las condiciones De vida Un menor Acceso A Digamos A la comida A una dieta Como Más sólida A la que estaban Acostumbrados Anteriormente Pues todo eso Es como una bola De nieve Se van sumando Los factores Y sobre todo Hay muchas muertes Por epidemia También hay muertes Por malos tratos Hay muertes Por alzamientos Indígenas Que se van Sucediendo A lo largo De estas décadas Entonces Esto es como Un centro Y desde ese centro Que es la isla De Santo Domingo Iban radiando Hacia los diferentes Territorios E islas Porque en esta época No solo estaban Las islas colonizadas Había Lo que se llamaba La gobernación De Bueno Donde estaba Núñez de Valgua Que no me acuerdo Qué se llama La gobernación De Veragua Y la de Castilla del Oro Que estaban En la zona De Centroamérica Y bueno Ya se había puesto Pien en el Continente Pero Realmente El segundo centro Fundamental Era la isla de Cuba Porque se había Digamos Conquistado Recientemente En 1512 Es cuando más o menos Se acaban Con los principales De cacicazos Y tal Aunque realmente Había Seguía habiendo Alzamientos De indígenas En la zona Entonces casi Todos los capitanes Y gente Que participa En la conquista De México Es gente Que llega A la isla De Cuba Y tiene Dos Digamos Trasfondos Fundamentales Unos Los que han participado O se han enriquecido De la conquista Que son Los que Vamos a llamar Capitanes Porque luego Pondrán Su dinero Y sus tierras Etcétera Para Armar la expedición Y financiarla Y luego La gente Que había llegado Tarde La gente Que había llegado Tarde Pues eran Los que seguían Llegando Porque cada año Realmente Eso No está Tan estudiado Como a mí me gustaría Pero es muy interesante Había un flujo Constante Y en aquella época Era un flujo Bastante Significativo O sea Estamos hablando De Que la isla de Cuba Cada año Podían llegar Mil o dos mil Castellanos Perfectamente Entonces claro Ellos iban buscando Ese reparto De tierras Y tal Pero no les correspondía No habían participado En la conquista Del territorio Entonces pues Lo único Que podían hacer Era Entre tanto Tratar de encajar Un poco En aquella sociedad Que se había creado Y Cuando salía Alguna expedición Para ir más allá Porque era un centro Desde el cual Se mandaban Esta clase De expediciones Alistarse Para ir Y Y tratar De obtener Un trozo Del pastel Aquí En esto Que Me estás dando Bueno Una pista Más o menos Ya lo conocemos De la serie De La conquista De México Hay un Un error O Bueno O una costumbre Que muchas veces Se habla De estos Conquistadores Como soldados Del rey Como Militares Realmente Acabas Dado una pista Ellos Se unen A una aventura A una A una expedición Para Ver lo que pasaba Unido A un capitán Que es ese capitán Si tiene un mandato real En el cual Ese mandato real Le permite Alistar gente Pero claro Esos soldados Son militares No son militares Son una subcontrata De lo que diríamos Ahora mismo ¿Me entiendes? Sería más bien Una subcontrata Militar Más que unos militares De un ejército real ¿No? Sí, bueno Mira Realmente Expediciones subvencionadas Por la corona En esta época 100% Subvencionadas No, autorizadas O apoyadas Por la corona Ilegalmente Sancionadas Por ella Había relativamente Pocas Porque por ejemplo En la época En la que Cortés Estaba reclutando Gente El gobernador De la isla de Jamaica Era Francisco de Garay Estaba en la corte Española Intentando Que se le sancionara Una expedición Por parte De la corona Autorizada Con todas las De la ley Para explorar La misma zona Que va a explorar Cortés Pero Lo que va a pasar Es que Cortés Se le va a adelantar Y cuando Él llega Y además Se concentra Porque le dan Para que explore La zona Del río Panuco Que ahí Había una población Mixteca Y era un pueblo Muy fiero Muy guerrero ¿No? Y entonces Cuando él Fue con su expedición Que Mandó como Varias Naves Antes de él ¿No? Y de hecho Se fueron encontrando Con los hombres De Cortés Que habían fundado Veracruz De la Veracruz Pues la última expedición Que manda él personalmente Es un desastre O sea Porque Llegan Y Los indios Bueno Los indígenas Los Los echan Y Eran realmente Muy pocos Y se dan Cuenta Que Había otra zona Del río Panuco Donde Cortés Había mandado Aparte de los hombres De la expedición De Narváez Para que se asentaran Allí Y lo habían hecho Con éxito ¿No? Entonces tuvo una reunión Con Cortés Y tal Y le hizo Valer Los derechos Que él tenía De la corona Mira que Me han sancionado Oficialmente Para esto Entonces Llegaron Como un acuerdo Y dijo Sí, sí La exploración Del río Panuco Te la puedes Quedar para ti ¿Qué pasa? Que Garay Murió un poco Después Entonces No llegó a Fungir Ese acuerdo Y realmente Todas las expediciones Que están partiendo Desde Cuba Desde Jamaica Y tal La gran mayoría De ellas No estaban Sancionadas Por la Por la Por la Corona Se mandaban Bajo un epígrafe Bastante peregrino De la legislación De la época Porque Tanto Garay Como Diego Velázquez Lo que querían Era ser confirmados En el rango De gobernador Porque no eran Gobernadores Per se Eran tenientes De gobernador Nombrados Ad hoc Por el virrey Colón O sea No eran ni oficialmente Nombrados Por la Corona O sea Aquí hay una cadena De ilegalidades Porque todo el mundo Dice Es que Cortés Cometió una Una ilegalidad No Aquí Ilegalidades Estaba cometiendo Todo el mundo Aquí apañaban Apañaban las leyes Todos Sí Entonces Estas Expediciones Como la que Arma Cortés Con otra gente Eran Unas expediciones Inmediatamente Privadas Entonces Ponían cada uno Su capital De hecho En la expedición De Cortés Hay una parte Del capital Que la pone Velázquez Que luego Después de la conquista Se la reclama Y la corona Dice Que se la tiene Que devolver Y otra parte Que es la mayoría Que la ponen Los capitanes Entonces ¿Quién eran Los capitanes? Era gente Que tenía Tierra Y tenía Posible En la isla De Cuba Porque le habían Dado una encomienda Tenían Minas O tenían Tal Entonces Pues ponían De su dinero Y por ejemplo Cortés Lo que hizo Es que se hipotecó Hasta las cejas O sea Todos los terrenos Que le habían dado Y las riquezas Que había sacado Pues las invirtió En la expedición Y el resto De capitanes Pues más o menos Hicieron lo mismo Entonces Entre todos Pues cogían Y decían Bueno Pues yo voy a aportar Tal cosa Que podían ser Naves Podían ser Las armas Caballos Se armaba A la gente Podían ser Los suministros Por ejemplo Había un Un tipo Muy rico Que lo nombraron Capitán Por eso Porque aportó Muchos suministros Aportó Muchas reses Muchos cerdos Y mucho pan De cazabe Que es un pan Que se come Ahí en En Las antillas Para Que la expedición Tuviera Esos suministros Entonces Realmente Vemos que hay gente Que tiene Digamos El rango Teórico De capitán Y que tienen Más cualidades militares Y otros que realmente Son capitanes Porque sí Porque han participado Económicamente Organizando la expedición Pero luego Durante la conquista No van a destacar Especialmente Como militares Y hablando De estos capitanes Claro A todo el mundo Con una simpleza Muy O sea Muy rápida Muchos pensarán Bueno Eran capitanes Porque ya eran Capitanes En Castilla Habían participado En las guerras De Granada O en Italia Pero no La mayor parte De ellos No habían sido Ni militares Otros sí Pero no No era Digamos Un requisito Para alistarse En estas huestes Tenían experiencia Militar Básicamente Ni el propio Cortés Tenía No O sea Cortés Lo que tenía Como muchos otros Era Experiencia En las En la santilla Había participado En operaciones De castigo Contra los Alzamientos Indígenas Otros habían Participado Directamente En las operaciones Para conquistar Cuba O otras Islas Por ejemplo Hemos sacado El dato Antes De Juan Garrido Pues Juan Garrido Era un miembro De la expedición Y ya había participado En otras expediciones O en otras Conquistas Por así decirlo Entonces Entre los hombres De la hueste Porque esto se llama Hueste Que firmaban O ratificaban Las capitulaciones Se hacía un documento Que se llamaban Las capitulaciones Y entonces Realmente Ahí Se incluían Varias cosas Las condiciones De la expedición Las recompensas De los participantes Los rangos O sea Quien eran los oficiales Y quien no A priori Y Como estaba diciendo Esta gente Que se suma Como parte De la hueste Como miembros Digamos Peones Soldados Por así decirlo Firman esas condiciones Sabiendo que Realmente Ellos no tienen Sueldo Algunos Son Gente Que vive Del prospecto Del botín Que se vaya a sacar De De la expedición Correspondiente Y posteriormente Si hay un reparto De tierra Pues Beneficiarse De él Y era una De las grandes Aspiraciones Que esta gente Tenía Entonces Entre ellos Había personas De diverso Trasfondo Había personas Que tenían Experiencia militar En Europa Eran pocas Pero las había Había gente Que tenía experiencia Militar En la India Que eran bastantes Y había gente Que de hecho Acaba de llegar Eran unos Reacciones llegadas Y se apuntaron Pues bueno Porque se buscaba gente Al montón Sí, sí Venga Pues me uno Y muchos A lo mejor No habían cogido Ni una espada Si no eran hidalgos A lo mejor No habían cogido Un arma En su vida Claro Entonces Bueno Aquí entramos Un poco En el tema De lo que me comentabas Antes del entrenamiento Y El entrenamiento De estas huestes Era muy diverso Porque Hay una cosa Que se afirma En general Que a mí me parece Un poco Un poco peregrina En el sentido De que se generaliza Y dice Bueno Es que estas huestes Como eran soldados Profesionales Y tal Pues no recibían Entrenamiento Equivalente Que podían tener Las tropas Del rey En Italia Y tal Pero claro Depende ¿Por qué? Por ejemplo Había expediciones Que se armaban Y la gente Bueno Se juntaba ¿No? Y cada uno Pues tenía su experiencia Militar O no la tenía Y ya está Y no había Ninguna clase De entrenamiento Ni de disposición Previa ¿Qué pasaba Con ese tipo De expediciones? Pues que a veces Les sonaba la flauta Y no les pasaba nada O Bueno Una expedición Que se mandaba Simplemente Con fines Exploratorios O tal Pero La expedición De Cortés Tiene los dos precedentes ¿No? Que es la expedición De Hernández De Córdoba Y la de Juan De Grijalva Y en ambas expediciones Se había visto Que en las zonas De la península Del Yucatán La población Maya De los diferentes Pueblos Que habitaban En la zona Y tal Sobre todo En la región De Tabasco Pues eran Unos guerreros Bastante Experimentados Bien armados Etcétera ¿No? Y de hecho Bueno Habían existido Unos enfrentamientos Unos choques En estas dos expediciones Que habían señalado La necesidad De que la gente Que se mandara En posteriores expediciones Estuviera mejor armada Y mejor entrenada Porque si no A lo mejor La expedición Podía fracasar Entonces por eso Cortés Coge para su expedición Que es una cosa Que Bernal Díaz Lo clarifica muy bien Dedica un tiempo Unos meses A aprovisionarles Muy bien Y a Entrenarles Y aquí Entramos en ¿Cómo se entrenaba Esta gente? Pues bueno Los veteranos Los que tenían Experiencia Ejercían el papel De instructores Entonces Se les entrenaba Tanto En la guerra Propiamente En las indias ¿No? O las evoluciones Militares Que ellos habían Aprendido Que eran más Útiles allí Como En este caso De la conquista De México Si sabemos Que Se tomó La precaución De que Los hombres Entrenaran Formaciones De disciplinas Equivalentes A los Escuadrones Que se formaban En La guerra De Italia ¿Por qué? Porque las crónicas Se cita Con insistencia Que ellos formaban En un escuadrón Por ejemplo El texto Que has leído Antes Es una descripción Perfecta Dice Nos pusimos Nos pusimos En ordenanza En ordenanza Según la ordenanza De Fernando El Católico O sea Formando un escuadrón Bien Y luego Posteriormente Cuando describe el combate Dice Nuestro escuadrón Avanzó Etcétera Y te está describiendo Cómo se sitúan Las armas de fuego Y la payesta Con arreglo A que vigilen Los flancos O se sitúen Por delante Formando una avanzadilla Que es lo que hace La artillería Que es lo que hacen Los jinetes Y En estas previsiones De cuando ellos embarcan Hay gran lujo De detalles Por ejemplo Como era un hombre Astuto Cortés Lo que Procura Es que la fuerza Sea autónoma Y Cómo se Cómo se entiende eso Por ejemplo Hace acopio De capital humano ¿Qué es esto? Pues Entre la gente Que recluta Hay gente Que son Maestros artilleros Gente Que eran Armeros de ballestas Procura Que haya gente Que sean Veteranos De la guerra De Italia Y de otra guerra Para que formen A los soldados Procura Que haya Suministros Suficientes Y que haya Herramientas Para poder Fabricar O obtener Los insumos Necesarios Para que el ejército Se reabastezca A sí mismo O sea Se dice que Los ballesteros Pues tenían Para fabricar Sus saetas Y de hecho Como hay maestros De armar ballestas Embarcarían Tornos Para poder Montar y desmontar Ballestas Con la verga De hacer Es que El problema De la ballesta Que parece muy sencillo Es que Patent Charlie Es complicado No es como un arco Es mucho más complicado Y lo que estás comentando Por ejemplo Eso de Tener maestros Y artesanos Y tal Por ejemplo Estoy leyendo Un libro ahora Sobre Coronado Que es un poco posterior De finales del siglo Y hay un momento Una expedición No De Coronado No Perdona Perdona De ahí El de Nuevo México Ay Núñez Ay Se me fue la cabeza Se me fue Perdona Se me fue A oyentes Perdonad Bueno Es una expedición En busca de Quibira De Nuevo México Se me fue Lo que quería comentaros Es que En la expedición Que llevan Como unos 100 Conquistadores El más importante Para él Era el carpintero Porque decía Que los demás Todos pueden tal Pero luego Que puede arreglar El eje de los carros Y tal Por lo tanto En caso de combate Tenía cuatro Conquistadores Que la única función Era proteger Al carpintero Hablamos un poco De estas Previsiones De llevar maestros Cuando te vas a la guerra Lejos de cualquier Almacén de armas Es importante Eso no es el matiz Un poco de puntualizar El tema De los maestros Al menos Y después ¿Quieres? Sí Sí No, no Estabas comentando ya El entrenamiento Que sí que hubo Un entrenamiento En formación cerrada En el escuadrón Y Las huestes Habíamos contado Lo que era El sistema de huestes Y más o menos Yo creo Que la visión Que habíamos hablado De dar Al oyente Del origen Del término conquistador Procedencia social Entrenamiento Reclutamiento El sistema De huestes Está más o menos Todo dado ¿Algún matiz más Antes de entrar ya A conocer un poco? Esto se puede explicar Antes O se puede explicar Después Hay una Cosa Que es La diferencia Entre La disciplina Marcial Personal Y grupal Una cosa es Aprender la disciplina Y los movimientos Y tácticas Más usuales Para operar Junto a Otros Y en esta época Estamos hablando Que es el inicio De la guerra Digamos De orden cerrado En el que Las picas Tenían Que Bueno Las picas En este caso Las lazas Porque no eran picas Ahora lo Explicaremos Todos los Ordos Que forman Parte del Escuadrón Pues tenían que Aprender A marchar Al mismo paso Seguir las órdenes Las evoluciones Propias De Como ellos Combatían A dividirse En diferentes Cuadras O Conjuntos Más pequeños Y luego Volver a unirse Al cuadro Etcétera Etcétera Todo eso Pues requería De un drill De una Disciplina Inculcada Que realmente Va a ser uno De los factores Más importantes Por ejemplo Cuando se lucha En campo abierto Y luego Hay un segundo nivel Que es digamos La capacidad Marcial Personal Que tengan Las diferentes Personas Y aquí hay un poco De mito Porque siempre Por ejemplo Cuando se habla De los tercios Y tal Se hace una digresión Y dice Bueno es que los tercios Y tal Pues como era muy bueno Usando la espada Y la laga Y tal Pues cuerpo a cuerpo Era en la hostia Así Resumiendo un poco En Román Paladino Pero realmente Son dos cosas Muy diferentes El combate personal Y el combate grupal ¿Quiere decir esto Que ellos no tenían Entrenamiento En combate personal? Hombre La gran mayoría No necesitaban De ese entrenamiento ¿Vale? Pero estamos hablando De un caso Muy particular Mientras que En la guerra europea Era más o menos Irrelevante Que tú tuvieras Esa capacidad Marcial Personal ¿Vale? Porque el carácter De la guerra Hacía que tú Formaras normalmente Parte De una unidad militar Más grande Y que combatieras Con armas Como la pica Como el arcabuz Etcétera Que lo que más requerían Era de disciplina Para operar En el conjunto ¿No? Y saber Resistir Saber Interpretar las órdenes Saber Etcétera Etcétera En este caso De la India Si tenemos La referencia Por ejemplo En el texto Que tú has leído De Bernal Que había Gran cantidad De esos lados Que eran los que Se llamaban De lanza y rodela Y cuando no usaban La lanza Usaban la espada Entonces En Europa La espada Es un arma Auxiliar Un arma que Se usa Como último resorte Cuando no te queda De otra O en circunstancias Muy específicas Fuera de un combate A gran escala En plan de un lance Los duelos Estos Que hacían Los diferentes ejércitos Entre sí Había como desafíos Sí Los desafíos Sí De hecho En el blog Tengo Varios desafíos En Italia Uno muy famoso Entre 28 caballeros Franceses Y italianos Barretta O Beretta Tengo para el oriente Que lo busque Si quiere buscar una lupa Desafíos Y hay varios Sí, sí Son cosas que Que chocan Es decir Que Incluso hubo desafíos A gran escala Entre reyes Una cosa muy interesante Que ha sacado En corazón Los desafíos De Barletta Hay dos ¿Vale? Y la gente a veces Se raya Cuando busca por internet Hay dos Y son en días sucesivos El día Fue el día 2 de marzo Creo Fue el de los caballeros italianos Contra los caballeros franceses Y al día siguiente Que fue día 3 Fue el de los caballeros franceses Contra los caballeros Castellanos Entonces A veces se busca Y cuando Por ejemplo Se obtienen resultados Si tú buscas en inglés O en italiano Te sale La El torneo O el desafío Que hubo Entre los italianos Y los franceses Yo tengo Yo tengo ese Yo tengo ese En el blog Sí En los españoles Lo leí Pero no lo tengo Sí El del día siguiente Fue en el que participó Diego García De paredes Este Famoso En el que Él rompió la espada Y al final Cogía las piedras Que delimitaban El terreno De combate En unas piedras muy grandes Y se las tiraba A los franceses Pues eso Es interesante El matiz Se queda De la espada Porque mucha gente Piensa que la espada Incluso La espada Ropera Se usaba en combate Realmente No era un arma De combate La ropera Era banda por la calle Con la ropa Es posterior Es más adelante Esto es un tema Más avanzado En el tiempo Pero sí que hay Mucha Estereotipo De que la espada Era un arma De combate En batalla Es lo que tú dices Las armas de asta Y la espada Y la espada Era el caso De que perdieses Tu arma Usabas la espada Como arma secundaria Bueno Ahora cuando hablemos Un poco De toda la arma Y tal Y llegamos a la parte De las espadas Haré un inciso Y explicaré Este tema En plan De cómo se usaba La espada Cómo se entrenaba O sea Ya existía La grima Por así decirlo Y por qué En la conquista De México Las espadas Tienen una gran importancia Porque como he dicho Hay muchísimas situaciones En las que se tiraba De espada Cosa que en Europa No era común Pero aquí sí Aquí sí era común Tirar de espada Entonces De arma secundaria A veces Se convertía En arma principal Y bastantes veces Y una cosa David En cuanto Una cosa Que es interesante Estamos en un momento En el que Esa lucha En formación cerrada En escuadrones O escuadras italianas Y el uso De las armas De pica Y alabardas Por ejemplo Digo alabardas Porque en el blog Hace un tiempo Hablamos de Gonzalo Dallora Y sus primeras unidades De alabarderos Y también Las coronelias Y las coronelerías Que es un poco El comienzo De lo que Posteriormente Iríamos hablando De estas formaciones De piqueros Que en este momento También no existen Tampoco Estamos hablando De 1510 1520 Un comienzo De estas formaciones Cerradas Pero no serían Todavía Esas tan Compactas O tan Digamos Llenas de picas Que veremos A finales de siglo ¿No? Sí Bueno Aquí hay que hacer Una precisión No eran formaciones Normalmente Tan numerosas Pero Sí existían Las formaciones De picas Ya desde el siglo XIV Los suizos Las desarrollan Se suman Los 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 alemanes ¿No? O los del sacro imperio Entonces Alemania no existía Con los Laskenetes Y tal Y Sí Existían ya las formaciones De picas De hecho En En aquella época Hay una cosa Bastante curiosa Que La gente No Seguro que no conoce Que es que La manera de usar Las picas En la guerra En Europa No era solo defensiva Sino que era ofensiva ¿Por qué? Porque La El carácter defensivo De las picas Es una cosa Que se va a acentuar Conforme Aumente la proporción De armas de fuego En el cuadro ¿No? Y es una cosa Que se ve sobre todo A finales del siglo XVI Durante el siglo XVII ¿No? Pero En la primera mitad Del siglo XVI Realmente Como el número De armas de fuego No era tan elevado Todavía se seguían Usando Tácticas De 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 uso De picas En En el escuadrón Que eran muy parecidas A las de los suizos De los siglos anteriores Y eran tácticas Tanto defensivas Como ofensivas Por ejemplo Los suizos En la batalla de Granson La batalla esta De 1476 Vencieron Al ejército Del duco de Borgoña Porque cargaron Colina abajo Para las picas ¿Vale? Y es una cosa Que vamos a ver Durante todos los combates Del periodo O sea que los cuadros De picas Avanzan A la pica calada Y atacan con ella ¿No? Y es una cosa Que van a hacer Por ejemplo Los hombres de Cortés Cuando hagan sus picas Para enfrentarse A los hombres de Narváez Ya llegaréis a ellos Cuando lo expliquéis Y ellos cargan Con las picas Cargan Hacia adelante Y de hecho Toman los templos Donde estaban Refugiados Los hombres de Narváez Atacando con las picas ¿No? O sea No tenéis que pensar Que el escuadrón Era solo defensivo O sea No se quedaba plantado En el terreno Y recibía carga Sino que se movía Avanzaba Retrocedía Y de hecho Bueno En el texto del combate Que os hemos leído antes Como es muy largo No lo ha leído entero Francisco Luego explica Que ante la provocación De las tropas Tlaxcaltecas Que estaban en las colinas Cortés manda Que el escuadrón avance Y dice que el escuadrón Carga a colina arriba Entonces No se quedó quieto Ahí Sí, sí, sí No, no Al que desatacara David Lo de las picas Sí que por ejemplo Ya se había usado En Europa Pero que en España Entró a través de Italia Vamos El contacto con Italia En este comienzo Del siglo XVI España A ver Sí que habría formaciones De un pica suelta Pero no En cuanto a formación Tipo Lasquemet O piquero suizo Y eso es lo que Después Quiero explicarlo con eso No que no hubiese picas En la historia Al final Siempre existieron La sarisa Es una pica Eso Eso me refería No que La forma de usarlo En Castilla Sí Bueno Aquí había dos formas Estaba la forma antigua De hacer la guerra Que es la que se seguía haciendo Por ejemplo Cuando se mandaban Expediciones al norte de África Estas de La conquista de Orán De Bujía De Trípoli Y tal Son de 1509 1510 1511 Y luego estaban Las ordenanzas reales Para el ejército De Italia Que son las ordenanzas De Fernando el Católico Que son de 1502 Y ahí ya se Se institucionaliza El tema De los escuadrones De picas Entonces Tenían unas tácticas Equivalentes A las del resto Del ejército Entonces Por eso digo Que en la conquista Vamos a ver Esas dos cosas Vamos a ver Esa guerra antigua Pero también La plasmación De este tipo De orden cerrado De escuadrones Tanto con lanzas Normalmente Como con picas Ocasionalmente Porque los cronistas Lo citan así Dicen Puestos en ordenanza ¿Qué ordenanza es? La del rey La de Fernando el Católico O sea que formaban Un escuadrón De lanzas Vamos a ir Un poco Ordenando la mente Que la tengo desordenada Porque El rey Fuimos improvisando cosas El oyente dirá muchas veces Esto es que tiene un rey David tiene Tantos conocimientos De De México Y de la conquista de México Que no tiene nada Él tiene aquí dos líneas Y va soltando De una forma impresionante Todo Y más o menos Sí, sí David Me sorprendes La idea Era ver un poco Este sistema De estrategias De combate ¿No? Tenemos Como decía Ya que es Esquipador Vamos por partes Eso justo Sí, sí, sí Vamos por partes Sobre todo Para los aprendices De 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 las huestes ¿No? Tenemos un poco Dos técnicas ¿No? O tácticas La táctica Europea Que sería O bien La nueva A la vieja Que en este caso Sería la nueva ¿No? Formaciones compactas Y después teníamos La táctica De indias ¿No? Que era una Digamos una técnica Una táctica Más de combate Casi personal ¿No? Un poco de combate Hombre a hombre Con cierto apoyo ¿No? Y con las almas De fuego Y de distancia ¿No? Y almas De las ballestas Pero que En algunos casos Por ejemplo Viendo lo que había pasado En la costa mexicana Se entrenaron A los nuevos ¿No? A los neófitos A los chapetos ¿No? ¿No? Sí A los chapetos Se les entrenó Chapetones En las técnicas europeas ¿No? Para que también Si algún día Tenían que luchar En formación En escuadrón Supiesen ¿No? Es básicamente Las dos opciones Que estamos planteando ¿No? Sí, sí Vale, perfecto Lo cogí Y teníamos un poco ya El Las técnicas Yo creo Las técnicas La forma de combatir Las estrategias Las vamos contando En la serie De la conquista De México Y Yo creo que Eso va a empezar Un poco A ver Cómo se armaban ¿No? Porque aquí Claro La primera pregunta Que tengo que hacerte Antes de hablar De todas las armas ¿No? Que hay muchas Y vamos a descubrir Muchas cosas Sobre las armas Era Cómo se hacen Con ellas Claro Aquí tenemos Un tema Muy interesante No son militares No había Un arsenal Real Si lo había Llegaban Con sus armas De casa Les pagaban Más A los que tenían Almas Que a los que no tenían Sí Había Digamos Cuando uno Se Se Unía A una de estas western Había dos formas Aportar armas Que uno ya tenía Que ya tenía Porque las había comprado Las había llevado consigo A A A las indias Porque había gente Que llevaba ahí varios años Y tal Entonces las compraba Y tal Con el dinero que tenía O Recibir las armas Que los capitanes Compraban Porque los capitanes Hacían un Dispendio A la hora de Armar La La expedición Correspondiente Y una de las cosas Que ponían Que compraban Era armamento Entonces Al puerto Correspondiente Llegaban barcos Que venían Desde España Y Ya tenemos Listas Desde la época De Del primer Colón Más o menos Especificando Que es lo que Llevaban Estos barcos Y En la casa de Contra de acción Pues bueno Hay listados Bastante Exaustivos De las diferentes Expediciones Los navios que había Las cosas que llevaban Y tal Una de las cosas Que llevaban Aparte de Aperos Y cosas De Manufacturadas De Europa Y tal Que ahí no se podían Adquirir Era armas Y armaduras Entonces Estas armas Y armaduras Eran Tanto Producidas En las Diferentes Ciudades Castellanas Y de la Corona de Aragón Donde existía Esta tradición Manufacturera Como Piezas que se compraban Al por mayor Y Entre estas piezas Había Stock sobrante De Conflictos Antiguos Como de la Guerra de Granada O de la Guerra De Sucesión O De Armamento Que se había Comprado Por ejemplo En la Guerra De Italia Pero que no había Llegado Allá a tiempo Por lo que sea Y tal Entonces pues Se reutilizaba Y otra manera Era hacer Encargos A los Grandes Centros Manufactureros Europeos Uno era Toledo Otro era Milán Y otro Empezaba a ser Solingen Que estaba En el Sacro Imperio Y ahí lo que hacían Es lo que se llamaban Las armas de munición Las armas de munición Son armas Que no tienen Un acabado Tan bueno Como las armas Que hace un maestro Armero Pero que se hacían Como en serie ¿Vale? Entonces había Unos talleres Y se encargaban O sea Se hacía una derrama Y el El gobierno Correspondiente Decía Bueno pues De estos talleres Tienen que salir Cinco mil Petos Cinco mil Cascos Cinco mil Puntas de picas Y etcétera ¿No? Entonces Los Los armeros Para ahorrar Tiempo y dinero Porque aquí Era una relación De Intentar sacar Beneficio Con lo que Te daban ¿No? Entonces Lo hacían Con esa calidad ¿No? Entonces Es lo que se llamaban Las armas de munición Por ejemplo Hay museos Donde se conservan Todavía Fajos De petos De munición Que están Absolutamente Pegados Los unos con Los otros Por la rumbre Que han pillado Etcétera Y se ve que son Armas que Por ejemplo No las No las Acicalaban tanto Exteriormente Se quedaban Con una patina Negra Del óxido A lo mejor No No eran Por ejemplo Las armaduras No eran tan gruesas Tenían un Milimetraje menor En el caso De las hojas De espada Y tal Pues se hacían Un poco Sin amor ¿No? O sea No eran Unas Pensadas Para que la hoja Flexara Muchísimo Y luego Recuperara Y tal No Tenía unas Características Mecánicas Más sencillitas Era funcional Servía Para el cometido Y el principal Que era Armar a mucha gente De forma Económica Y de forma Que esas armas Fueran Medianamente Efectivas Y así Un poco Como se hacía Ese tipo De 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 compras Y de Y de Previsiones Entonces Todo ese material Llegaban A la India Y Llegaba muy Encarecido Porque como Ahí no había Industria propia Para fabricar Este tipo De De Cosas Hechas Con acero Y Forjadas Etcétera Etcétera Pues se vendían A un precio Muy alto Entonces Estamos hablando Que había una mezcla De material Novedoso Y de material Anticuado Y Todo ese material Venía con un Sobreprecio Porque había Que llevarlo Hasta allí Y La corona Hacía negocio Con eso O sea A los colonos Que estaban Asentados allí Les vendían Esas manufacturas A un precio Exorbitado Porque sabía Que Muchos de ellos Tenían Mucho dinero Para lo que era La concepción De la época De ser una persona Rica Entonces Realmente Una persona Como Cortés O como Alvarado Al cambio De lo que sería Un terrateniente En Castilla Y tal Pues podía estar A la altura Económicamente De un gran Terrateniente Pero claro Por el nivel De vida Y el costo Que había allí Sobre todo En la importación De manufacturas Es como Si se rebajara El estatus Y Realmente Se equiparaba A lo que podía ser Un pequeño Terrateniente Y tal Entonces Es un poco Una trampa Ellos tenían Mucho dinero Pero Era un dinero Que si tú No coges Ese dinero Lo hacías Lingotes Y te lo llevabas A España Directamente Para gastarlo allí Gastándole En las Indias Valían Mucho menos Que gastándole En España Como la inflación Es la inflación El impuesto De los pobres Y en este caso También el impuesto De los ricos La inflación Nunca es buena Salvo para El que vende Más tarde Una Ya hablando Un poco De esta forma De conseguir almas Acabas de explicar Básicamente Que ahí Las almas Llegaban El que podía Comparlas Las compraba Y el que Si no Se las dejaba Digamos El capitán Se las dejaría Una especie De alquiler Hasta el fin Hasta el fin De la aventura O pagarían Realmente Se le No Si Pasaban Varias Situaciones Había gente A la que Realmente Le estabas Regalando Esas armas O las aportaban Y había otros Casos En las que Si estaba Estipulado En la ordenanza Que las armas Que se te daban De munición Eran como Un préstamo Entonces Se te daban Y de lo que A ti te correspondía Del botín Cuando lo recibieras Tenías que descontar La parte De las armas Que a ti te habían dado Si si Bueno En muchos ejércitos Hay cosas todavía Así parecidas Y los romanos Lo tenían muy claro El alquiler De cada arma Que te daban Y todo Y ya que vemos Un poco Esta forma De conseguir Las armas Yo creo Que es hora De empezar A hablar De ellas Y a los oyentes Creo que No les va a hacer Falta Pero en el Blog Tenemos Seis artículos Tuyos Sobre Las armas De los conquistadores Ahí vienen Especificadas Cada una de las armas Los tipos Con fotografías Por lo tanto A los oyentes Les recomiendo Que entren todos Ahora mismo En el blog Si pueden Vayan a la lupa Y vayan buscando aquí El arma que busquemos Ahora Yo creo que Lo primero que vamos a hablar Es de Las armaduras Lo que tenemos así En nuestro pequeño plan Es hablar de las armaduras En este caso El artículo no es tuyo David El que tenemos Es de Juan Molina Que es amigo tuyo también Y Miembro Y Sabe mucho de armas Del siglo XVI Y él nos habla un poco De De las armaduras El oyente Que lo busque Armaduras conquista América Y verá un poquitín Conquista de México Y le va saliendo Todas las imágenes De las que va a ir comentando David De forma seguro Que perfecta Pero por si acaso A alguien le cuesta Un poco imaginarse Cómo son cada arma La armadura Pues lo ve ahí ¿Vale? Básicamente Mito o no mito ¿No? Y empezamos después A especificar las armas Mucha gente Cuando hablan De la victoria De los conquistadores Hablan de que Claro Iban todos De acero O sea Y les rebotaban Todas las flechas Les rebotaban Todas las obsidianas Y eran inmortales ¿No? ¿Mito o realidad? Bueno Realmente En esto hay dos mitos Hay un mito Antiguo Que es el de Que iban forrados De acero Y luego hay un mito Moderno Que es al revés Que La gente Piensa O dice Hoy en día Que prácticamente Pues iban en calzones Y ya está Y sucio Que no llevaban Prácticamente Armadura ninguna Entonces Como se suele decir Ni tanto ni tan calvo ¿Vale? ¿Qué tal? Entonces Llevaba mucho Y llevaba poco Hombre Depende de la expedición Depende de La El dinero Que se hubiera puesto Y dependiendo De otros muchos factores Por ejemplo Incluso de la batalla En la expedición En la expedición De Cortés Sabemos que Cuando se arma Al principio La infantería Básica Pues no tiene Demasiadas protecciones ¿Vale? Eso no quiere decir Que no fuera nadie Con armadura Posiblemente Los capitanes Pues si tuvieran Bastantes piezas De armadura Incluso Juan y yo Opinamos que Cortés Posiblemente Hubiera hecho el gasto De comprarse un arnés Con pie Exceptuando Las placas De las piernas Y tal Que eran bastante Incómodas Inservibles Para el tipo De montar la jineta Que ahora Hablaremos de eso Es posible Que si llevan ¿Qué pasó? Pues bueno Luego La expedición De Cortés Tuvo acceso A más armas Y más armaduras ¿Por qué? Llegaron los hombres De Narváez Los vencieron Y se quedaron Con gran parte De su material Y esos si Venían muy bien Armados Y se cita Que llevaban Muchas piezas De acero Y luego De cara Al asedio De Tenochtitlán Lo que se había Salvado Del tesoro Del palacio De Axel De Axel La gran mayoría Estudando El quinto real Que se mandó Y tal Se lo gastaron En comprar Más armas Más armaduras Más cañones Y tal De cara A las operaciones De la serie Entonces En el asedio De Tenochtitlán Ya vemos Unos números Bastante decentes De cosas ¿No? En plan de Había 80 jinetes Había como 50 o 60 Arcauceros En fin Ya habían hecho Como un gasto Bastante Elevado ¿No? Tenían un mayor Número de cañones Etcétera Entonces Realmente Cuando parten En 1519 Si es verdad Que hay fases Entre 1519 Y cuando llegan Los hombres de Narváez En las que hay Como un déficit De armaduras ¿No? Sobre todo Cuando van a enfrentarse A los hombres De Narváez Eso no quiere decir Que cuando llegaran Nadie tuviera armadura Pero habían pasado Por una serie De combates Muy fieros Sobre todo Contra nuestras caltecas Y tal Y las armaduras Se degradan También O sea Cuando sufren Un castigo muy fuerte A veces Las puedes llevar Al herrero Y las repara Y otras veces No se pueden reparar Y ya bueno Pues se tienen que desechar Se tienen que aprovechar Ese metal Para otras cosas Para hacer Puntas De De saetas Para las ballestas Etcétera Etcétera ¿No? Y Bueno En cuanto a A estas almas A estas armaduras Que vamos viendo Sean muchas Pocas O O O Ninguna Que es imposible Ya te digo yo Que tienes razón Porque nos vamos Al término medio ¿No? Que siempre está la virtud Básicamente En este momento Y a lo largo de la historia Más o menos Se puede Clasificar las armaduras En tres tipos ¿No? Las orgánicas Sí ¿No? Y metálicas ¿No? Y después las mistas ¿No? Vamos básicamente Unidas de las dos ¿No? En cuanto a las orgánicas Básicamente Estamos hablando Que están hechas de cuero O fibras textiles ¿No? O fibras Por ejemplo Como algodón O algo O lino No, lino también ¿No? Vamos a lino Todas ¿No? El lino Serían estos tipos Vamos hablando Primero de estas Que para mí Son las más baratas ¿No? Las más económicas Que podrían ser Las que llevarían Alguna parte De la tropa ¿No? Sí No el cuero forever Que sale en todas las películas ¿No? Con las famosas Con las famosas muñequeras Todas con muñequera de cuero Y tal Pero sí que el cuero Era una Bueno Una protección ¿No? Sí Era una protección Además bastante Asequible y popular Porque estamos hablando Que cuando se arma La expedición De Cortés En Cuba Había unas cabañas Ganaderas Enormes O sea Había unas Cientos de vacas De miles de cerdos Etcétera Etcétera Entonces claro Toda esa carne Que una vez Sacrificados los animales Y tal Tenían acceso A un surplus Digamos De cuero O de piel curtida Bastante Significativo ¿No? Entonces una de las Protecciones más sencillas Era la cuera La cuera Que famosa Esta que luego Van a usar los soldados De los tercetas Ya existían cueras En aquella época ¿Cómo eran las cueras De aquella época? No eran tan grandes Como las del siglo XVII Eran como jubones ¿Vale? Eran unos jubones Pero que en vez De estar hechos De la tela correspondiente Estaban hechos De cuero ¿No? Normalmente no tenían Mangas Tenían un faldón Un poco más largo Que lo que era El jubón de la época Que era muy cortito Llegaba hasta La cintura natural O sea Un poco Por debajo del ombligo Y estos coletos Pues a lo mejor Tenían un faldón Y te llegaban Al principio Del muslo ¿No? Y era una prenda Que se ponía Sobre el jubón O sea Tú te ponías el jubón Y encima te ponían La cuera esta Que no tenía mangas Entonces En la época Pues estas cueras Como otras sobreprendas Parecidas a ellas Se le hacían Los acuchillados Estos ¿No? La especie de decoración Esta Con unos cortes Loctitudinales Que quedaban así Bastante pintones Y bastante bonitas Estos ejemplos De cueras Pues se ven Por ejemplo En los tapices De Van Orley De la campaña De Túnez De 1535 Que son unos tapices Muy buenos Yo recomiendo Que la gente Los vea Porque el artista Acompañó A la tropa Durante la expedición Y tomó nota Hizo como Unos sketches Entonces Aunque Los tapices Son posteriores Porque Que le tomó Al hombre Varios años Hacer Los tapices Y terminarlo Y tal Las armas Que representa La gente Que representa La moda Que llevan Todo Es de su época O sea Es de La campaña De Túnez Propiamente dicha No son cosas Anacrónicas Y es muy interesante Por eso Porque estuvo allí Y estuvo tomando nota De todo lo que veía Y es muy interesante Y después En cuanto Hablamos un poco Del cuero De estas De cuera Había también El jubón O gambesón Bueno En este caso Sería más bien Que es Una pieza Un poco más Hecha Un poco más Refinada Que se parecería También a algo De lo que ya hablamos En el capítulo anterior ¿No? Al Espera que esto Se vea muy mal El chayo Piliti ¿No? El gambesón El guazupil Y eso El gambesón Digamos Mexica ¿No? ¿En qué diferencia Tendría el gambesón Europeo? Vamos a ver En la época Lo que era el gambesón Propiamente dicho Que es una prenda De manga Larga Y de faldón Bastante largo Estaba Bastante en desuso Había algunos soldados Que posiblemente Lo usaran Porque había soldados Que usaban Cota de malla Completa ¿Vale? Entonces Cuando uno lleva Cota de malla Larga Con faldón Necesita Un gambesón Porque una prenda Acolchada Que va debajo Y que Tiene El largo Correspondiente Al faldón De la pieza De malla Que está Estás utilizando ¿Qué pasaba? Que la época Concreta Esta de finales Del siglo XV Principios Del siglo XVI Estaba de moda Otra cosa Sobre todo En España En Italia En Europa En Europa Occidental Que era Lo que se llamaba El jugón De armar Y el jugón De armar Es una pieza Que viene Del gambesón Pero es una evolución Del mismo Aplicado A que Los hombres Ya utilizaban Más protecciones De placas Que de malla Entonces Era como un jugón Propiamente dicho Solo que Al igual que el gambesón Tenía un forro Que estaba hecho De varias capas De algodón O de lino Que se Disponían Una encima De la otra ¿Vale? Entonces La diferencia Con Con lo que usaban Los mexicas En los guerreros Mesoamericanos Que era El hijahuipili Era que Era menos grueso Y no tenía El tratamiento Extensado Que lo endurecía Entonces Era Bastante más flexible Y por eso Podía tener Mangas Y podía tener Faldón Porque Uno se podía Mover Muy bien Con eso Porque era una Protección Evidentemente Textil ¿Qué pasó? Que bueno Los que solo Llevaban esa Protección Y no llevaban Encima Malla Ni llevaban Encima Acero Se dieron cuenta Que el hijahuipili Que usaban Los mesoamericanos Era muy efectivo Contra las armas A las que ellos Estaban enfrentando Entonces Muchos soldados Que no tenían Protecciones De acero Adoptaron El uso De Ese peto De algodón Indígena Y de hecho Bueno Sabemos que Incluso los capitanes Como Alvarado Porque hay alguna cita Lo usaban En otras ocasiones Sea porque habían Perdido su armadura Se les había degradado O lo que fuera O porque a veces Para ir un poco Más Cómodo Ligeramente Por así decirlo Preferían llevar Esa A llevar la otra Eso no quiere decir Que no tuvieran Protecciones de acero Quiere decir que Tenían varias opciones De panoplia Y entonces Se la cambiaban En función De lo que De lo que Fueran viendo ¿No? Y después De Digamos De estas Almaduras Orgánicas ¿No? Entrarían Las armaduras De tipo Metálica Que básicamente Se suelen Clasificar En flexibles Semirígidas Y rígidas ¿No? En las flexibles Así Bueno Debo decirlo yo Que es la más famosa La cota de malla Que aunque suene Muy Como acabas de decir tú Antigua ¿No? Se seguía usando Incluso En cota de malla Casi ya completa Pero Lo más habitual Que era Trozos ¿No? O sea Lo que se llama Ir completando Ciertas partes del cuerpo En cota de malla ¿No? Lo más habitual Que por eso estaba de moda El jugón de armar Era Vestir trozos de malla Para complementar La protección Del peto Una cosa que tiene El jugón de armar Es que tiene Lo que se llama Puntos de No me acuerdo Como se llama Puntos de apontaje O de O de tal Son como unas tiras ¿No? Que le salen En los hombros Y a veces En la zona Del Del faldón Que son para Que tú Puedas coger Una manga de malla Que la sabía De manga corta De manga larga Y tal Te la pongas Por encima Del jugón de armar Y esa pieza Tiene un remate De tela Con unos Ojales Entonces tú Pasabas Y te atabas Esa Esa pieza ¿No? Y entonces Te ponías un peto Por encima Exteriormente Parecía que tú Llevabas una cota De malla Por debajo Del peto Pero era mentira Lo único que llevabas Es unas mangas De malla Entonces Habían diversidad De piezas Sueltas De malla Que en la época Se usaban mucho Había camisas De malla Con manga corta O con manga larga Había cotas Completas ¿Vale? Había también Estos brazos De malla Que he dicho Faldones sueltos Porque por ejemplo La zona Genital A lo mejor Sí que Se te quedaba Expuesta Porque los petos Eran cortitos Entonces Te ponías un faldón De malla Pues para Tejerte Esa Esa zona ¿No? Y también Muy interesante Había pantalones De malla Porque En la época Había un Un pantaloncito Que los conquistadores Usaban mucho Porque era muy fresco Muy fácil de llevar Que Que era el El zaragüey El zaragüey El zaragüey Que En su versión Normal Estaba hecha de lino ¿Vale? Era como un pantalón Que podía ser más corto Más largo Realmente O te llegaba Por debajo De la rodilla O te llegaba Por encima ¿No? Entonces Había versiones De zaragüeles De malla Que eran tanto Cortos Como largos ¿No? Entonces Es una cosa Bastante curiosa Y los conquistadores Usaban bastante Este Esta protección Porque a diferencia De De las placas Que requieren De una cierta Infraestructura Para que tú Hagas esa Esa pieza De armadura Las cotas Se pueden hacer Con piezas Sobrantes De metal Que fundes Y conviertes En anilla Y El oficio De cotero O sea De persona Que hace cosas De malla Es una persona Que no requiere Tanto Conocimiento técnico Como el El que hace Piezas De De placa Pero se requiere Tener Mucha paciencia Porque tienes que ir Cogiendo Cada Arandela Remachando la otra Irle dando Con el martillo La forma Porque no toda La cota Es plana Sino Se le tiene que dar Cierta forma Por ejemplo En la parte En la que Da A los hombros O da al costado Se le tiene que ir Dando la forma Correspondiente Etcétera Y era como Un trabajo De chinos Por así decirlo Completamente Ahora Lo hacen los indios Haciendo eso La necesidad Era grande Y entonces Era una forma De tener Una protección Metálica Y que era Bastante Bastante Efectiva ¿No? Yo por ejemplo Hablado antes De la expedición De Coronado Que es de 1540 Pues en la expedición De Coronado Que se conserva El alarde El alarde Era el desfile inicial Que hacían Cuando salían Del campamento Y entonces Había un notario Y bueno Un escribano Que se llamaban En aquella época Y tomaba nota De todo lo que veía Y se hacía Relación De los hombres Que llevaban Y de las armas Y armaduras Que llevaban Bueno pues En el alarde De Coronado Que es de 20 años Después De la conquista De Tenochtitlán Hay un montón De gente Que lleva Cotas de malla Y lleva De diversos tipos Como digo Cortas, largas Mangas Cotas enteras Estos trozos Que estoy diciendo Mantos de obispo El manto de obispo Es una protección Semicircular Que protege La mitad superior Del pecho Y el cuello Y es una protección Que se llevaba mucho Aunque uno No llevara Yo que sé Más que un jugón De armar O un hijau Y pil directos Si tú podías Ponerte un manto De obispo O podías ponerte Un gorjal Para protegerte El cuello Lo ponía Porque el cuello Es una zona Muy sensible Y muy Jodida Es que te Ahí Cortan uno De las arteras Principales Empiezas a sangrar A sangrar Incontrolablemente Y te mueres Entonces Hay que proteger Eso Y Digamos que la cota de Maya Era La más flexible De las metálicas Y después estaba En las semirrígidas Yo creo que En este momento Sería el estilo De las brigantinas ¿No? Sí La La brigantina Era Exteriormente Parecía Como La chaqueta De un motero ¿Vale? Porque estaba llena De De puntitos Metálicos Que eran Como Remaches Pero realmente Si tú Abrías Esa protección Que por fuera Parecía Una capa de cuero Con una serie De remaches Estaba formado Por un armazón De un montón De placas De diferentes Tamaños Eran placas Sobre todo Rectangulares Que se unían Que se unían Y se remachaban Entre sí Entonces Cuando tú Te ponías La brigantina Te ofrecía Una protección Muy buena Porque una protección Equivalente Era de un peto Bueno Sumado Añadido A que tenía Una capa exterior De cuero Y además Era Semirrígida Porque todos Esos remaches Hacían que la pieza Estuviera Articulada Entonces Si tú Te agachabas Del torso Podías doblarlo Hasta Cierto punto Porque las placas Lo que hacían Era Que se Contraían Y como No era una sola Placa rígida Pues permitían Cierto Movimiento Y era una protección Que en el siglo XV Estuvo muy de moda O sea En la época De la guerra De los cien años De Francia En Inglaterra Las brigantinas Eran como Lo más En algún Guadalupe Tener una brigantina Era como Tal Y aquí Ya se compraba En outlet Era una Protección Que entonces Valía Más barata Que un Arnés De placa Y hoy Endesa Al revés Porque como Tenemos Todas estas Máquinas Toda la industria Que tenemos Y tal Fabricar Y moldear Una placa De acero Sólida Es mucho más Barato Y sencillo Que hacer Todo este Tipo de Plaquitas Pequeñas Y remacharlas Pero en la época Era al revés Porque la tecnología La tecnología Del martinete Que los que veáis El programa este De forjado a fuego Sabré que es un martinete Es un martillo Este Pilón Que suelen Usar ellos Cuando al principio Le dan forma A la pieza Que tiene como Una especie De Que por eso se llama Martillo pilón Es una cosa cuadrada Que está dentro De una caja Y entonces Está haciendo continuamente Plan 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 Y es como Un martillo Automático Entonces En la época El uso del martinete Era una especie De secreto Que tenían Los armeros Más afamados Por ejemplo De Milán De Augburgo De Solingen De Toledo Y tal Porque era una tecnología Que en aquella época Requería dos clases De tracción Tracción animal O sea Los típicos Burros y tal Que daban vueltas A una noria Como la más efectiva Era la hidráulica Entonces Necesitabas un curso De agua Con cierta potencia Para que Te moviera la maquinaria Y el martillo pilón Funcionara Por eso Uno de los usos Que más tenía El martillo pilón Anteriormente Al uso En armería Fue en las minas Porque En las minas Para separar La escoria De Del metal Propiamente dicho Y coger las piedras Grandes Y como decían En Django Cogerás un mazo Y convertirás Piedras grandes En piedras pequeñas Pues ese trabajo Que anteriormente Hacían personas Dejándose el lomo Ahora se podía hacer De forma automática Poniendo la piedra Debajo del martillo pilón Y eso Lo hacía A trozos pequeños Y eran mucho Más manejero A la hora De 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 hacer Lo que pretendía Que era separar La 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 Del metal Y Una vez que Bueno La brigantina En ese momento Ya está un poco Pasada de moda Y ya sería un poco Más barata A comienzos Del siglo XVI Por lo que comentas Que ahora Por ejemplo Esta brigantina Para los recreadores Históricos Seguro que la compran Procedente de la India Que es donde están Los armeros Estos más baratos Porque una coraza A lo mejor Más fácil de hacer Por montes Lo que comentas Y después En cuanto a las corazas O las rígidas Podemos ir Clasificando También De lo más Sencillo En corazas A lo más Caro Que sería un arnés Una coraza Exactamente Bueno Yo creo que Todos lo vemos Es una protección Del pecho ¿Tenía alguna Característica En este momento O era La típica coraza De pecho Y espalda O solo pecho Habían como Varias tradiciones De armería En Europa En aquel momento En Castilla Había como una especie De tradición mixta Que era parecida A la francesa Los petos franceses De finales del siglo XV Eran Si los vemos De perfil Estaban un poco Redondeados ¿Vale? Pero en su aspecto Formal Si los vemos Desde el frente Daban Un aspecto Como de ser Bastante liso Bastante plano ¿Vale? Luego Había una segunda Tradición De armería Que era La milanesa Los petos milaneses Tenían varias formas Y tal La más característica Del periodo Era una forma Como de Como de pico ¿No? Si lo vemos Desde el frente Parece que tienen Como una línea Longitudinal Que va desde La parte superior A la parte inferior Y que la divide Como en dos mitades Pero si lo viéramos De lado Veamos que Eso lo que hace Es que articula La coraza Digamos En dos partes Haciendo como una especie De pendiente O de Glacius ¿No? En estas alturas De siglo Es bastante Breve Pero conforme Vaya avanzando El peto Se irá haciendo Más voluminoso Hacia adelante Y ese pico Irá siendo Más pronunciado Esto tenía Una cosa Bastante práctica Era que Cuando te golpeaban En la coraza Normalmente Los golpes Cuanto Físicos Como si te disparan Van al centro De la masa Del cuerpo Que es El centro Del pecho Entonces Cuando te daban Un golpe Si tú tenías Una coraza Más plana Lo que pasaba Es que el golpe Te lo daban Lo asolvía Tu cuerpo Directamente Pero si tenía Este diseño Lo que hacía Es que si dabas En el centro Justamente O en uno De los lados Lo que tendía Ese Digamos La energía ¿No? Era a desviar Hacia uno De los lados El golpe Una cosa Que en la segunda Guerra mundial Estaréis hartos De hablar de ello Que es un diseño Que tenían Los panzer Alemanes Que tenían De coraza Bueno De Sí, sí De De blindaje De blindaje Externo Sí Que tenía Esas mismas características Y como ya está Todo inventado Es una cosa Que en la época Se inventó Y una Tercera Tradición Que era La del Sacro Imperio Y ahí Lo que Se estilaba mucho Lo que se llamaba La armadura Maximiliana Que tenía Una finalidad Parecida A la armadura Milanesa Pero La habían Resuelto De una Manera Diferente En vez De hacer Digamos Ese Glacis Esa Especie De triángulo Lo que Tenía La armadura Maximiliana Era un Estriado O sea Tiene Un rebaje De una serie De líneas Longitudinales De abajo Arriba Que o recorrían Toda la pieza O una parte De la pieza Y lo que hacían De facto Era lo mismo Desviar Parte De la fuerza Del Del golpe En este caso No hacia el lado Sino hacia arriba O hacia abajo En la época Por ejemplo Los petos Que no son De arnés Sino de infantería En la tradición Esta del Sacro Imperio Lo normal Es que tengan Una forma Si lo vemos De perfil A bombarde O redondeada De estilo francés Pero en la parte Del vientre Si tienen Como digamos Una zona En la que hay Ese estriado Si Lo estoy mostrando Si Si ponéis Coraza Massimiliana Se ve estriado Perfectamente Digo a los oyentes Que lo busquéis Ahora en Google Y lo encontráis Ese estriado Y una cosa También David Este tipo De estriado Si no recuerdo mal Fortalece El acero Cualquier elemento De acero Si le metes Nervios Se hace más duro También Es un tema De rigidez Y presidibilidad Lo que hace Es que se aligera Se aligera En compensación A la protección Que da Así Si Si Eso Si Que haría falta Menos blindaje Menos milímetros De acero Para conseguir La misma De protección ¿No? Bueno Para terminar De hablar De las placas Que tenemos Muchos temas Y tampoco Queremos Vamos a estar aquí Hasta mañana Tanta hora Hay que distinguir Como hemos dicho Antes Que tipo De arneses Había Como he dicho Piezas que eran De infantería Y En estas Se incluyen También Los petos De munición Que decía Anteriormente Por ejemplo Había muchos soldados Que solo tenían Petos Tenían un peto Pero no tenían La parte De la espalda Que se llamaba Espaldar Entonces Si anudaban El peto Con unas correas Entonces Si le atacabas Por delante Bien Pero si le atacabas Por la espalda Pues no tenía nada ¿Qué pasaba? Que normalmente En una formación No dan la espalda Al enemigo Entonces A no ser que estés En un combate Abierto O en solitario Y tal Era muy difícil Que tú le dieras La espalda A una persona Entonces Preferían ir Más ligeros O no se lo podían Permitir Y llevaban solo Esa placa ¿No? El conjunto De peto Y espalda Era una cosa Que podía Llevar gente Y de hecho No tenían Por qué ser Pudientes Si eran Unas piezas De munición Y Ese conjunto Pues Se podía haber Reforzado Con más piezas Porque estamos Hablando Que los petos De aquella época Eran Bastante Breves En el sentido De No te protegían La parte baja Del cuello Y Imitando un poco Al corte De los jugones De la época No tenían Un faldón largo Sino que te quedaban Bastante cortitos Entonces Los que podían Pues complementaban El peto Con otras piezas Como hemos dicho antes Una de las opciones Era ponerse Trozos de cota de malla Y otra de las opciones Era ir haciéndose Un arnés ¿Qué es un arnés? Cuando Pensamos en un caballero Medieval Aunque Es una trampa Porque son caballeros Bajo medievales Ya casi Renacentistas Los que van Forrados De placa Y acero Pensamos en un tipo Que lleva una armadura De pieza a cabeza Eso es lo que se llama Un arnés Un arnés blanco ¿Por qué blanco? Porque la armadura Va pulida Va cicalada Y Tiene como Como ese reflejo El El acero ¿No? De que está súper pulido Y tal Y eso en aquella época Lo llamaban Arnés blanco Porque tenía como ese Acabado Entonces Como he dicho antes No es muy posible Que en la conquista Había gente Con arnés Es completo ¿Por qué? Porque los arnés Es completos Eran para caballeros Bueno Para hombres de arma No caballeros Que eran De caballería pesada En la época Que tenía En la brilla Que montaban En la brilla Diferente Al que tenían Los conquistadores Entonces Ese tipo de armadura Era un poco inútil Cuando montaba De esa manera Que ellos montaban Porque te estorbaba Bastante Pero lo que sí tenían Ellos Y podían tener acceso Y de hecho Llevarían Casi seguro Eran protecciones Adicionales Al peto Por ejemplo Una de ellas La más común Era el El gorjal ¿Vale? El gorjal O babera Es anterior A lo que Se conoce Como gola La gola Era lo mismo En el siglo La segunda mitad Del siglo XVI En el siglo XVII En adelante Era la pieza Que cubría el cuello Pues el gorjal Que es el antecesor Era más grande Más alto Sí Llegaba hasta Casi la boca En algunos Sí Hay ejemplos Por ejemplo Que terminan en pico Por la parte de abajo Que te llegan Hasta el esternón Y por arriba Y por arriba Pues te llegan Cubriéndote Prácticamente La nariz Hasta la Hasta los ojos Eso sí Se hacían Los gorjales Y las baberas De esta forma Porque uno de los tipos De casco Era la celada La celada Era una Una pieza Que protegía La parte superior Del cráneo Podía tener un visor Pero como era Bastante cortita Aunque pudiera tener Un cubrenuca Por la parte de atrás Y tal En la parte frontal De lo que es Protegerte facialmente Era bastante corta Entonces Aunque Pudía tener un visor Porque había Celadas que tenían visor Y celadas que no tenían visor Pues que tenían visor El visor Te llegaba Hasta Hasta la nariz O sea Hasta la punta De la De la nariz Entonces Si tú no llevabas Un gorjal Se te veía La boca Y el cuello Entonces Al final Protegido no estabas Normalmente El conjunto Cuando llevabas Una celada Con visor Y querías Ser bien protegido Era tener un gorjal Además Y luego Bueno Están las protecciones De los brazos Las protecciones De los brazos Tienen dos puntos De anclaje El principal Que va al hombro O sea Tienes que Llevar La placa de la hombrera Si o si Porque gran parte Del peso Va colgando de ahí Y luego tiene Los puntos de anclaje En el brazo Que son con Que son con Correra Esta protección Del brazo Si Podrían llevarla Algunos de los Conquistadores Sobre todo Los jinetes Y tal Lo que ya es Más improbable Es que llevaran Los guantes O sea Estos guantes Que por fuera Están hechos De placas De metal Articuladas Y por la parte Interior Que la gente No lo sabe Eran un guante O sea Tú te lo ponías Como si fuera Un guante Porque la parte De la palma Era de cuero De cuero Y tú tenías Que agarrar Un arma Y tenías que Tener Sensación táctil Porque si fuera Todo de acero Te resbalaría El arma Y ni siquiera Estarías sintiendo El arma Que tú Estás empuñando Y luego La parte De la protección De las piernas Lo más normal Es que usaran Las escarcelas Que son Una protección Articulada Que protegen Los muslos Que son Esta parte Que cuelga Desde Los dos lados Frontales Del peto Y que te protegen Hasta por encima De la rodilla Y en aquella época Eran más o menos Por encima De la rodilla Luego Posteriormente Conforme vaya avanzando El siglo Va a haber Piezas Que si te protegen Hasta por debajo De la rodilla Pero tenías Más articulaciones Y tal En las armaduras De este tipo Los arneses A más articulación Más caro Entonces Es posible Que ellos tuvieran Piezas de arnés Que fueran Bastante sencillas Y con pocas Articulaciones Por ejemplo Hay ejemplos De Juan Telete Que son como Una manopla Una manopla De sacar cosas Del horno Y realmente Era como Una pieza Bastante rígida De metal Que te llegaba Hasta por detrás De la punta De los dedos Y Tenían este guante Incorporado Y lo que hacía Es que bueno Te protegía De la gran mayoría De cortes Y golpes Que se podían dar Frontalmente O lateralmente A la mano Pero carecían De la sofisticación De las piezas Estas articuladas Tan bonitas Y tal Que tú metes La mano Y pareces Como una especie De robot Y haces así Y eso es muy guay Y que hay movimiento Porque siempre Antigualmente Había el mito Ese de que subían En grúas A los caballos Y ahora En la recreación histórica Se sube Escalera Se baja Se salta Se hace todo Perfectamente Con estos arneses Y en cuanto Yo creo Hay muchas más armaduras Que se puede ir hablando En cuanto a Los cascos Protecciones de la cabeza Siempre Hay muchos cuadros Y muchas Obras de arte Todavía actuales Que ponen El famoso El morrión Por todos los sitios Eso es algo Que tenemos que desterrar Completamente De este periodo Sí Efectivamente O sea El morrión Es de la segunda mitad Del siglo XVI Había un casco Que se le parecía mucho Que era El capacete hispano ¿Vale? De finales del siglo XV Y principios del XVI ¿Qué pasa? Que tú lo ves Por la parte de abajo Y no se parece un morrión ¿Vale? Sí Porque los morriones Lo que tienen es La curva Esta La 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 De estas De estos cascos Que estoy Hablando yo Que son los Antecesores Es como Si lo ves desde arriba ¿No? Es como una especie De A ver como hago yo La La descripción Que sea vivida Es como una especie De placa Vivalva ¿Vale? Que tiene como Si se ve desde arriba Parece como Si se está mirando Una concha ¿Vale? Y si la ves desde la parte De abajo Es Abombada Pero plana Entonces Tanto se la ves de frente Como se la ves de perfil Lo Lo que vas a ver Es Una especie De eso De Dos láminas Con forma de almendra ¿Vale? Pero en la parte de abajo Llegaban más abajo Que un morrión Y eran planas Y eran unos cascos Más voluminosos Que los Que los Que los Que los Morriones ¿No? Ese es uno de los tipos De casco Que se usaba mucho En infantería Y usaban también La caballería Que va a la jineta Porque en la representación Que hay de la toma de oral Los jinetes Que van a la jineta Llevan ese casco Mira de hecho Los oyentes Si lo quieren buscar Está el capacete Creo que es el que tú dices En el blog En un artículo Que se llama El morrión Y otros cascos De los tercios De Juan Molina En el blog Si buscáis Morrión O cascos Os sale Y creo que sale El que tú dices Que es el capacete Con gorjal Bueno Este caso sale Con un gorjal De finales del siglo XV O sea Que va a ser este De origen aragonés Va a ser el que tú dices Que se parece al morrión Pero no es Y lo digo al oyente Que lo guste Luego Los tipos de cascos Que no eran Tan numerosos Como cabría de pensar Estaban las celadas Que ya he dicho Anteriormente Había de dos tipos Las que tenían visor Y las que no tenían visor Y luego Estaban Lo que se llamaban Las protoborgoñotas ¿Vale? La La época La década De 1530 1540 En adelante Las borgoñotas Que son este casco Que tiene Orejera De cubrenucas Y tal Se hacen muy populares Sobre todo Para armar A los oficiales ¿Vale? En esta época Ya existían Antecesores De la borgoñota Que empiezan A tener Esas placas De las orejas Empiezan a aparecerse En morfología Pero son más simples No están tan articuladas Y tal No obstante Existían ya ¿Vale? Que yo por ejemplo En el cuadro este De la llegada De Cortés A Tenochtitra Hemos puesto Varios jinetes Sobre todo A Cortés Y Alvarado Con una protoborgoñota Y la gente Me ha discutido ¿Es que no había borgoñota? Yo Toma Pum Porque Hay piezas de museo Y están Catalogadas Y tal Y desde el año 1500 A 1520 Hay varios ejemplos Hay varios ejemplos De protoborgoñota En museos europeos Otro casco Era el capacete El capacete Era un casco Bastante sencillo Que podía tener Varios tipos de formas Que era El resultado De coger Una lámina de metal Y tú A martillazo Moldearlo Para que la cabeza Entrara ¿Vale? Entonces Había capacetes Que simplemente Cubrían el cráneo Como si fuera Un Stalgen De esto De la semana Era mundial Había que te cubrían Las orejas Había que no te cubrían Había Incluso De los que no te cubrían Podían tener Unas placas Redondas Muy Muy curiosas Que se ponían Por encima Y estas placas Podían ser planas O podían tener Como un pinchito Había Otros capacetes De estos Pues sí que tenían Una forma parecida A la de la borgoñota Porque te caían Por detrás Como una especie De cubrenucas Y tal Y una cosa Que estaba muy De moda En la época Y sobre todo En 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 las indias Era coger Y tunearte El El capacete Porque había Capacetes Que no tenían Nada de visor ¿Vale? Era simplemente La placa Te caía Directamente en la frente Y punto Entonces como había Muchos golpes Que ellos se llevaban En esa zona Habían ideado Una solución Que era Mejorar tu capacete Entonces Cogían Y le remachaban Un visor Que era una pieza Que le hacían No era un visor Era una visera ¿Vale? Tenemos que tener En mente Por ejemplo Las viseras Estas de plástico Que nos hemos puesto Todos de niños ¿Vale? Sí, sí Que se ponen En la oreja Y simplemente La placa Que te protege De la sombra Pues era algo Muy similar Entonces tenía Dos puntos De anclaje Por encima De los oídos Que se remachaban Y el frontal De la pieza Caía directamente Sobre Sobre la frente De Del capacete O de la celada Correspondiente Sí, sí Porque se podían Remachar Tanto las celadas Que no tenían Visor Como los capacetes Que no tenían Visor Pues se le ponía Esta visera Entonces No tenía Terremache O sea No se remachaba A la frente También Sino Simplemente Los remaches Laterales La pieza Que caía En íntimo contacto Con la Con la frente Ya hacía Que la gran mayoría De golpes Que te venían De arriba A abajo Pues Se desviaban Se detenían Y punto Pelota Esto lo vemos Pues en grabados De la época Y tal De infantería Española En Italia Y vemos que había Un montón de gente Pues eso Que tenían capacetes Y que tenían Celadas con esta visera Que no es visor Es visera Y parece que En la infantería Esto triunfó Porque Realmente Era coger tu casco Te lo llevabas Al armero Y decías Ponme una visera Y se la ponías Y te quedabas Con un casco Estupendo Ya Mucho más funcional Que Que el que Le habías llevado ¿No? Sí Y una cosita Tampoco a ver Sin alargarnos Porque vamos a estar Aquí hablando De armas En En el acero ¿No? Hacías el acero blanco El arnés blanco ¿No? Claro Pero el mantener La calidad De un acero Que no se da Así tal Llevaba tiempo ¿No? Y eso Los hidalgos Bueno Que tenían siervos Bueno Estaban ahí Puliendo material Había Un truco ¿No? Que era Lo que llamaban Pintar el acero O cubrirlo de tela En algunas partes ¿No? Sí Lo que pasa Es que en esta época Esa solución De pintarlo De cubrirlo De tela Y tal En el caso De las indias Concretamente No se solía Emplear Porque el brillo De la armadura Era un componente Psicológico Que impresionaba Bastante A los indígenas Y entonces Como ellos Podían permitirse Tener una corte De personas Indígenas También De trabajador Y portador No les costaba Nada A una persona Con un trapo Con una lija O lo que fuera A sacarle brillo A la armadura Todos los días ¿No? Y esto lo dice Bernal Díaz ¿No? Que cuando ellos podían Y tenían un alto Y tal Bruñían las armaduras Porque decían Asegura Y espanta ¿Asegura por qué? Porque no se la come El óxido Y espanta Porque hace Este efecto Psicológico No y también Claro Es que también En Europa Era símbolo de nobleza ¿No? Tenerla bien pulida Porque se veía Que tenías un siervo Entonces todos Al ir a América Querían aparentar Aparte de Lo que tú dices ¿No? Sí, sí Bueno Más o menos Se tienen un poco Visto las protecciones ¿No? Y ahora vamos a empezar A ver La última protección Que nos queda Que serían Los escudos ¿No? La rodela Y la barba Ha sido A grosso modo Un poco La gran diferencia Entre las dos El uso táctico De las dos Bueno Hay que entender Una cosa Que es lo que he dicho antes Que la gran mayoría De los infantes De la gente De a pie No tenían Mucha armadura Un conjunto típico De lo que era Un tipo de La hueste de Cortés Iba en ropa de calle ¿Vale? Podía tener uno Un casco Podía tener Un sombrero Una gorra Tal O un casco Pero su protección La protección principal Solía ser Ponerse un peto Y jauipili De estos que llevaban Los mesoamericanos Alguna pieza Que tuviera de metal Algún gorjal Algún manto de obispos Este es lo que he dicho antes Había gente Que llevaba Los guanteletes sueltos Cosas del estilo Y luego Su protección principal Defensa Era el escudo O sea Casi todos los Conquistadores Llevaban un escudo Tanto se iban a pie Como se iban A caballo Entonces Estas representaciones Que salen en las películas En las series Por ejemplo La serie esta de Hernán Que salió en Amazon Y sale luchando Con la espada sola Y tal No Tenían espada Y tenían escudo Claro que en Europa Estaba desfasado Casi el escudo Eso era una cosa Muy de modé Pero En las indias Se habían dado cuenta Que Que los escudos Sobre todo las rodelas Que venían de Italia Las habían importado De las campañas Del gran capitán Triunfaron Porque era Un escudo muy sencillo De hacer Se podía hacer Con una chapa De metal Una placa Que moldeabas Con la forma Y en la parte interior Le ponías un forro Le ponías el tiracol Para poderlo llevar Colgándolo y tal El amarre Para poder Se llama Embrace Y era muy sencillo De hacer Y era muy efectivo Y además Dependiendo del grosor De la rodela Tenían más o menos Poder de protección Por ejemplo Las rodelas Que pesaban más Pero eran más gruesas Podían detener Un tiro de arcabuzo O de escopeta A cierta distancia ¿Vale? Estamos hablando De una protección Que era muy útil Entonces Eso era lo que se llama Rodela Que venía del italiano Rotela Que significa Redondo ¿Por qué? Porque era un escudo Redondo Circular Visto desde frente Que te cubría Normalmente Desde Si te lo ponías así Embrazado Desde el cuello O el hombro Hasta el muslo ¿Vale? Entonces era bastante grande Dependiendo de De lo grandes Que fueran las personas En aquella época Eran más pequeños Que nosotros Pero Proporcionalmente A la protección Del cuerpo Era bastante grande Y Era una de las defensas Que yo Más Favorecían Y más Les gustaba Usar Y llevar Porque Tú podías ser Una persona Que no tuviera Prácticamente Ningún tipo De armadura Pero con la rodela Y sobre todo En una formación Compacta De gente Que llevaba rodelas Tenías una protección Bastante buena Porque realmente Si escondías el cuerpo O lo achaparrabas Detrás de la rodela Te podías Proteger Prácticamente Tres cuartos De De tu persona ¿Vale? De hecho es parecido Al escudo griego De los soplitas Que al final La armadura No era tan importante Porque los escudos Cubrían Al guerrero Es muy parecido La técnica Digamos El tipo de arma Y después estaría El escudo Más Made in En España ¿No? En Spain ¿No? Porque si digo España Mejor hay un debate Sobre si existía o no existía ¿No? No Made in España No tengo Spain ¿No? Que sería El Digamos El Ay Se me fue La 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 Take La de cuero estaba hecho de capas de cuero dependiendo de la calidad de la larga era de un cuero diferente las más baratas eran de cuero de vaca de cuero de cerdo, cosas así las largas más caras que tenían por ejemplo los reyes nazaríes eran de cuero de antílope africano que era muy resistente y bueno esta superposición de capas de cuero hacía que el escudo fuera bastante resistente sobre todo frente a proyectiles tales como flechas y similar o tiros de ballesta y era más ligera que la rodela, o sea la rodela estamos hablando que pesaría entre 2 kilos 3 kilos y tal y una larga depende del número de capas y del forro que llevara y tal pero te puede pesar un kilo y medio o dos kilos y tal eran más ligeritas y era un escudo que se asociaba mucho al tipo de monta la jineta hablaremos un poco cuando hablaremos de la caballería de eso de la monta la jineta muy interesante y se asociaba a ese tipo de monta porque era un escudo que se podía llevar muy fácilmente cuando ibas a caballo no te molestaba lo podías dejar colgado a uno de los lados del caballo y seguía funcionando te seguía protegiendo te lo podías echar a la espalda y te seguía protegiendo porque a diferencia de la rodela que se embrazaba el embrazo es cuando hay dos puntos de anclaje que es que tú empuñas el escudo en una especie de saliente o de tira y tal que está en uno de los laterales del escudo y en el otro lateral hay otra tira que te pasas por el antebrazo ese tipo de escudos que se embrazan son muy buenos para resistir los golpes o sea cuando te pegan un golpe con algo cuerpo a cuerpo o tal el escudo que se embraza no se mueve casi porque tiene esos dos puntos de anclaje y entonces si le dan por el lado no se mueve si le dan por el centro no se mueve si le dan por el borde tampoco se mueve pero la darga era un escudo que se empuñaba o sea tenía las dos tiras por el centro ocasionalmente podías pasar el brazo si querías usar otra cosa y no querías que te empuñaba estorbar pero no estaba pensado para que tú lo embrazaras estaba pensado para que lo cogieras con la mano las dos tiras y lo empuñaras esto hacía que cuando tú recibes un golpe lateral con la darga o sea a los lados de la darga normalmente como que se mueve se mueve un poco y luego se recoloca ¿vale? y si le das en el borde ya se mueve bastante más esto que hace que cuando estás combatiendo cuerpo a cuerpo si tienes una darga a lo mejor si te dan en el borde de la darga y se mueve un poco y tal el otro consiga darte el golpe ¿vale? lo cual no es ideal del todo pero si tú la llevas cuando estás a caballo y tal lo que quieres es un escudo que no te moleste tanto que sea ligero y sobre todo tiene una característica la darga que es que se come la flecha por así decirlo cuando tú le disparas una flecha lo que hacen las capas de cuero es que capturan la punta de la flecha entonces da igual que el golpe sea en el borde porque la flecha se va a quedar en el borde y no te va a molestar que no rebota en ese desvío y la característica que tenían las buenas a dargas es que la característica que tiene la piel es que cuando hay un cuerpo extraño que lo orada la tendencia natural es que las capas de piel se cierran con el paso del tiempo de modo que las las a dargas buenas lo que hacían al cabo de un rato es que escupían la flecha porque se iba cerrando naturalmente empujaban la punta hacia afuera y se se le quedaba en la larga como una especie de señal como una como un corte muy chiquitito y tal pero no se notaba no había un agujero grande ¿vale? entonces los los jinetes musulmanes los jinetes nazaríes sobre todo del reino de Granada en el siglo XIV en el siglo XV etcétera la larga se usaba pues desde el siglo XI siglo XII una cosa así es un escudo súper antiguo ¿no? y lo lo favorecía mucho estos jinetes porque era una defensa muy buena yo por ejemplo cuando estaban realizando una carga si les disparaban los arqueros o los ballesteros y tal ellos simplemente alzando la larga interponiéndola dejaban que los proyectiles cayeran contra ellas se quedaban ahí ellos seguían falgando y tal y además con el vaivén del caballo se favorecía este cerrado de las capas de cuero que estoy comentando ¿no? entonces es un escudo que se asocia mucho a los jinetes y en los juegos de cañas que era un entrenamiento que se hacía para aprender las evoluciones del combate a la jineta desarrollando un juego cortesano el caballeresco y tal que ya lo practicaban estos musulmanes en los juegos de cañas aún en el siglo XVII cuando se prohibieron en el siglo XVIII que los prohibió Carlos III la larga se quedó fosilizada porque era como parte del conjunto que llevaba al jinete cuando contaba así luego posteriormente la van a usar los famosos dragones de cuera estos porque realmente da igual que sea el siglo XVII el siglo XVIII o el siglo XIX el XX el que tú quieras que si te disparan con una flecha eran los indios de las praderas de Estados Unidos que le disparaban con flechas pues la larga es mejor que otro tipo de escudo porque tiene estas características que he comentado que es la el escudo come flechas y la cuera también tiene esa virtud de tragar las flechas un poco las cueras que usaban ellos tenían el mismo principio la hacían con varias capas entonces era como llevar una larga en el pecho lo mismo era eso entonces bueno tenemos un poco la rodela para la infantería y la larga para los jinetes a la para los jinetes bueno los que montan a caballo la jineta y después empezamos un poco a hablar de las armas cuerpo a cuerpo anteriormente habías comentado que la espada en Europa no era el arma principal sino que eran normalmente armas de asta o en América sí que tuvo un protagonismo o sea un protagonismo casi muy claro más que las picas o las navardas serían este arma que en Europa es secundaria como el arma principal ¿por qué? ¿hay algún motivo? pues vamos a ver hay un hay un componente fundamental de por qué ¿no? que es por mientras que en campo abierto y sobre todo en en este sitio concreto en México sobre todo en la zona de del altiplano del Valle de México y tal si hay digamos unos paisajes abiertos donde se pueden o sea más o menos llanos donde se pueden hacer formaciones militares amplias ¿no? pero lo que era la experiencia de los españoles en las Antillas y en la zona de Centroamérica y tal era de bueno pues de un paisaje muy cambiante y sobre todo con mucha incidencia de de selva ¿no? sí en Cuba por ejemplo aparte de la selva propiamente dicha hay un paisaje que se llama la Manigua que es como una especie de de zona pantanosa ¿no? y que hay mucha proliferación de de como de malas hierbas ¿no? como lo que hay se entiende como malas hierbas o sea una una serie de de plantas bajas pero muy sí pero muy frondosas entonces desde este tiempo ¿no? incluso anteriormente la Manigua se usaba por parte de gente pues que quería esconderse que querían buscar a otros ¿no? y lo usaban tanto pues bueno los indígenas anteriormente a la llegada de los españoles cuando llegan los españoles pues durante las revueltas y tal y luego pues se va a popularizar ¿no? la imagen de la Manigua muy curiosamente en el siglo XIX en la guerra de Cuba bueno la guerra de independencia que hay de Cuba contra España porque los más vices los rebeldes se solían esconder en ese tipo de paisaje ¿no? entonces ese era un factor el otro factor es que en todo otro tipo de operaciones por ejemplo combate callejero porque aquí estamos hablando de que hay auténticas ciudades ¿no? y hay que entrar prácticamente calle por calle y casa por por casa en operaciones menores que son en las que no se junta un digamos un número suficiente de de tropas por parte de los castellanos como para hacer una formación suya ¿no? sino que van un poco como a la descubierta haciendo una escaramuza y tal y esto era súper común o sea eran las operaciones militares que más se hacían ¿no? entonces claro en ese tipo de situaciones dependiendo de varios factores del paisaje del número de enemigos etcétera etcétera en muchos casos era más fácil y más rápido tirar de espada que estar con el arma de acta ¿no? aunque el arma de acta también se usaba sobre todo si eran jinetes y tal era su arma principal los jinetes la espada a poder ser no la usaban demasiado ¿no? porque bueno por la forma de montar que tenían que ahora la explicaremos que tiene sus particularidades y de hecho no es la gran mayoría de la gente no 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 piensa que que los conquistadores montaran así ¿no? porque no es un tipo de montar que está acostumbrado a pensar cuando piensa en historia militar de la época o de la baja de las medias asociamos mejor la monta estilo pues lo que se llama la brida ¿no? la monta del caballero con el pie estirado con la armadura haciendo cargas frontales y tal que esto venía de los normandos y tal pero era diferente ¿no? entonces a resumidas cuentas por uno por la falta de armas y de armamento que tenían esta gente estos soldados de esta hueste como por la diversidad de situaciones en las que no estaban haciendo digamos un combate campal regulado etcétera etcétera el resultado es que al final tiraban mucho más de la espada que en la guerra en Europa y bueno eso es muy interesante porque por ejemplo se va a ir dando durante digamos todo el proceso ¿no? por ejemplo en la batalla bueno la batalla entre comillas porque fue una masacre la batalla de Cajamarca esta que hace el pizarro en 1532 que yo cada vez que veo cada vez que veo las cifras de esa batalla me pierdo ¿no? la posibilidad ¿cómo fue? es impresionante ¿no? es decir hay un libro que no sé si lo leíste que es la conquista del imperio inca y las guerras civiles del Perú plata y sangre uno de despertaferro que trata el tema y es impresionante cómo fue la conquista si la de México es digna de contar la de Perú también ¿eh? y es menos conocido todo la de Perú sí sobre sobre todo ya es como a ver aquí la conquista de México también se ven ese tipo de cosas pero la de Perú fue como una orgía ¿sabes? es una orgía de sangre de pretensiones desmedidas por parte de los conquistadores de brutalidad por ambas partes porque los inca no se quedaban cortos y luego las consecuencias que tienen ¿no? la forma de la guerra civil esta que hay entre los conquistadores que fue súper súper hardcore ¿no? no y hubo varios bandos y después llegó los mandados por el rey también hubo una guerra civil no solo entre entre dos bandos sino entre cinco y seis bandos a veces y hablando ya un poco de 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 las armas ¿no? cuando dices lo del caballo a mí siempre de este periodo a lo mejor es un poco posterior ahí me lo tienes que matizar hay un arma que es el estoque ¿no? de caballería que al final usaban casi como una lanza ¿no? no era un arma digamos para una espada típica sino que usaban como una pequeña lanza ¿no? sí vamos a ver esa es una morfología de espada de las que se usaba voy a desgajarlo un poco para hablar de esta primero pero luego te voy a hacer como una relación de los tipos de espada que se usaban que comenta del estoque la palabra estoque se malinterpreta porque en siglos posteriores significa cosas diferentes que es lo que pasa muchas veces con estos términos ¿no? en una época significan una cosa luego va evolucionando lo que quiere decir y al final en la mentalidad colectiva casi siempre se suele quedar plasmado la acepción que es más cercana a nuestro tiempo presente que es un como te dice cuando enseñas inglés y tal es un falso amigo ¿no? porque te crees que entiendes eso pero no lo entiendes porque lo estás leyendo en una referencia anterior a ese periodo y quiere decir otra cosa diferente entonces tú te lías y piensas que es lo mismo pero no es lo mismo el estoque de caballería era una evolución de la espada de mano y media que bueno si vosotros buscáis en google ponéis espada de mano y media o long sword todo junto en inglés os saldrán un montón de resultados de vídeos de fotos etcétera etcétera y veréis pues eso que es la típica espada que vosotros asociaréis yo que sé con áragorn ¿no? una espada de estas mal llamadas bastardas que no se llamaban así que se podía coger con una mano con dos pero bueno en realidad eso no era así si se cogea con las dos manos porque es como se empuña y como se enseña y como salen las técnicas etcétera pues ese tipo de espada que estaba asociada desde un primer momento a los caballeros a los jinetes a la gente de clase alta desde el siglo XIV va evolucionando porque en el siglo XV y a principios del siglo XVI esos nobles esos nobles empiezan a tener de adversarios a otro tipo de infantes a otro tipo de enemigos con armas diferentes más evolucionadas y tal y entonces la espada de mano y media propiamente dicha que casi siempre en los tratados se usa a pie esa espada se seguirá usando y se entrena y salen tratados y tal en Alemania por ejemplo hasta el siglo XVII se está poniendo en tratados el arma esta y de hecho hay referencias que hasta en el siglo XVIII la seguían utilizando en el resto de Europa no tanto va decayendo más y tal entonces el el jinete digamos el el caballero que va a la brida con armadura etcétera etcétera solía tener una espada de este tipo lo que pasa es que ya se van dando cuenta que para el tipo de guerra que se está desarrollando pues renta más tener un un sustituto de la de la lanza ¿no? porque la espada de mano y media aún en sus primeros tiempos y tal tú si querías pues poder usarla circunstancialmente cuando ibas a a caballo como para empalar al otro ¿no? entonces como los 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 caballeros que nosotros tenemos en mente clásica y tal combatían con la lanza como su arma principal cuando perdían esa lanza o se le rompía y tal porque estaba hecha de madera y tal se rompía ¿no? tiraban de un arma secundaria ¿qué me pasaba? que las armas secundarias que solían llevar eran armas contundentes eran por ejemplo los mazas o los picos cosas así entonces con eso se tenían que meter más en la en la refriega ¿no? y no podían seguir desarrollando las técnicas de de cargar todos juntos en una masa compacta con la con la lanza ¿no? entonces a alguien se le ocurrió ir transformando la espada de mano y media en una espada que pudiera usarse también como sustituto de la lanza cuando ésta se rompía entonces fueron haciendo la punta más aguzada y lo que hicieron es que cambiaron la 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 delegación de cómo hacían el 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 acero con la cantidad de carbón y tal para que fueran menos flexibles fue una espada más rígida y luego progresivamente la tendencia por ejemplo que se ve en polonia lo usaré alado y todo eso es que esto es toque se van haciendo más largo se van haciendo finito y se van haciendo largo pero es una hoja muy rígida de una sección romboidal que cada vez va siendo más triangular que está pensada para eso para que cuando pierdes la lanza de hecho el mango está preparado para ponértelo en el arzón que es una parte del peto que tiene como para que lo entienda la gente una especie de bisagra de esta que hace como 90 grados entonces eso se podía plegar y se podía desplegar eso es lo que se llamó después ristre efectivamente eso es el ristre de la armadura por eso se dice llevar la lanza al ristre porque lo que haces es apoyar la lanza ahí ¿por qué la apoyan ahí? porque es un un rebaje que tiene la armadura que está pensada para que cuando tú des la lanzada bueno la lanzada hagas la carga y te topes contra algo muy resistente la tendencia natural incluso si tú te la pones debajo del hombro o si te la apoyas en la armadura simplemente es que cuando das el golpe la parte trasera de la lanza que se llama regatón o pitipié como ahora describiré cuando describa la lanza lo que hace es que resbala resbala o hacia adentro o hacia afuera porque claro estás dando un golpe muy fuerte entonces para evitar que no se muevas de su sitio es cuando inventaron el ristre que es como un tope entonces tú cuando das la carga la lanza no se te mueve se te queda fija por la parte de atrás entonces estás transmitiendo toda la potencia de del golpe ¿no? sin que se sin que se pierda y como las lanzas se parten y no hay tiempo durante la batalla a buscar porque los jinetes estos combatían una especie de unidades que se llaman lanzas o sea tenían jinetes subordinados que iban menos armados que ellos y también mandaban grupos de infantes pues esta gente pues podía tener repuestos para el caballero pero cuando tú estabas cargando y estabas a 500 metros de tu formación pues no tenía acceso a a coger una lanza de repuesto no ser que alguien de tu bando se hubiera muerto la hubiera tirado y tal pero un poco pero un poco complicado ¿no? entonces sacaban el estoque y seguían con la carga porque si proseguía y tal y tú tienes que seguir dentro de la formación pues hombre era preferible que tú pudieras seguir participando en esa carga grupal que ya por haber perdido la lanza no pudieras seguir participando en ella entonces es un arma como ves muy específica que se usaba para una cosa muy específica cuando ibas a pie en las versiones transicionales que son las del siglo XV y las de principios del XVI había versiones que aún a pesar de cómo estaba hecha la hoja y tal podías seguirla usando como espada de mano y media no era tan tan buena como una espada de mano y media pero podía seguir usándose como tal entonces te podías sacar del paso ¿vale? una cosa una matización y cuando hablaste de Polonia y ese estoque claro es que normal que en Polonia desarrollasen el estoque porque su lanza era hueca y rompía el primer impacto o sea que la primera carga ya se quedaba sin lanza y era normal que tuviesen cerca siempre un arma auxiliar porque otras lanzas durarían a lo mejor dos o tres golpes pero la polaca era el primer golpe rompía entonces normal que ahí tuviesen el resto una cosina sobre sí pero una cosina los oyentes si quieren buscar espadas espadas de caballería en el blog tienen si buscan en la lupa espadas de caballería hay un artículo de Juan Molina que vienen fotos de todas estas armas si quieren verlas en vez de buscarlo en Google las pueden buscar aquí también entonces ahora vamos a Arina y vamos a América vamos a ver México y las espadas castellanas vamos a ver las espadas que usaban los conquistadores la gente puede tener en mente unas cosas diversas en función de la película de la ilustración que hayan visto y tal pero realmente vamos a hacerlo un poco de mind fact vamos a empezar desde cero vamos a explicarles las cosas como si fuéramos iletrados y no superamos nada del tema porque es como mejor se explica hay varios tipos de espadas que ellos solían llevar entonces la más la más común era lo que se llamaba la espada de punta y corte que sea esa cosa porque es un concepto esquivo que hemos creado en el siglo XX para catalogar ese tipo de espadas y tal pero es muy interesante las espadas de punta y corte la gente pues cuando ahora se ha puesto muy de moda el rollo de los tercios y tal hablar de las roperas las roperas por aquí las roperas por allá y tal y parece que todas eran roperas y no no eran roperas todas la espada ropera que es contemporánea en esta época empieza a surgir y tal en su primera morfología la única que designaba una espada que tú llevabas por la calle de vestir de vestir sí tiene unas características que era que como no estaba pensado tanto para su uso militar podía sacrificar ciertas cosas en su morfología como por ejemplo tener la hoja más larga y más estrecha proporcionalmente una espada de guerra porque no iba a enfrentarse al mismo estrés o sea no iba a pegar latigazos a chapas de acero y armaduras no se iba a usar como parte de una persona que está dentro de una formación militar sino estando por la calle solo etcétera entonces poco a poco va cambiando su morfología y se convierte en una espada que está sobre todo adaptada a eso a llevarla por la calle y a ponerte defender con ella pues en un lance no vamos a decir duelo porque son cosas diferentes los lances que vas por la calle te miras mal te tropiezas entonces sacas la espada eso es un lance sin querer lo que se llama lance de cuchillada que es como lo llamaban en la época ¿no? entonces la espada de punta y corte es la antecesora de esta ropera y al mismo tiempo es contemporánea suya porque a lo largo del siglo XVI y XVII mientras la gente en Madrid o donde fuera llevara la espada ropera para vestir de calle en la guerra se la cambiaba y se ponía una espada de punta y corte entonces ¿en qué se diferencia? en un primer momento y en posteriores momentos en casi toda su historia y tal las guarniciones podían ser similares o las mismas entre una y otro tipo de espada lo que cambia fundamentalmente como he dicho es la hoja la hoja de la espada de punta y corte como su nombre indica son de punta y corte tienen otra sección que hace que el filo sea más potente porque el filo de la ropera no va de prácticamente para nada ¿vale? para hacer una cuchillada que es un corte que te sangre y punto pero aquí estamos hablando de una espada que potencialmente pues sí te puede hacer un corte bastante chungo y al mismo tiempo están pensadas para poder usarlas con la punta entonces si buscáis en internet y buscáis por ejemplo espada de arquillos o colonas que se escribe con N y con H que es una espada portuguesa de finales del siglo XV etcétera etcétera bueno pues podéis ir viendo tipología de lo que irá una espada de punta y corte o sea al principio las espadas todas se dividen la hoja en tres partes el tercio fuerte que digamos la parte más cercana a la empuñadura el tercio medio y el tercio débil entonces en una ropera el tercio fuerte y el tercio medio son más o menos del mismo tamaño y el tercio débil ya si hay lo que se llama un adelgazamiento distal que lo que hace es que se estrecha tanto formando punta como si tú lo ves lo pones plano con respecto a yo que sé tu brazo y el horizonte y miraras de frente y entonces verías que la hoja se va adelgazando tanto por un lado como por el otro tanto para aligerar peso como para hacer esa especie de punta más aguda sí entonces eso era lo que tenían de diferente la hoja que la espada de punta de corte el tercio fuerte es más ancho que el medio y más muchísimo más ancho que el tercio débil o sea tienen una sección así como si la viéramos de frente como más triangular o como más piramidal ¿vale? esto que hacía bueno la hoja era más corta pero era más resistente a la fatiga porque en una batalla como he dicho te podías enfrentar a gente que tenía armadura o simplemente por el hecho de tener que darle tajos a un tío pues que tiene huesos debajo de la piel y todo eso y cosas que en las que se puede atascar la hoja y tal entonces ese tipo de espadas se siguieron usando durante todo lo que se llama el siglo de oro en España y tal porque bueno en España y en el extranjero o sea en Europa en general porque la guerra era mucho más digamos sencilla de usar se podían usar dentro de una formación y eran bastante útiles una particularidad que tenían los españoles de esta época de finales del 15 principios del 16 es mientras que en otros ejércitos por ejemplo los lasquenetes alemanes o los piqueros suizos y tal las espadas que tenían para llevar en conjunción pues con la pica con la lanza la labarda lo que llevaran solían ser espadas cortas eran espadas como las que era de escribir tipo bracamarte o tipo meser o tipo etcétera eran de varios tipos en España parece ser que hay un gusto una moda temprana por llevar este tipo de espadas de punta y corte que a nosotros nos parecen más visualmente espadas a espadas de las de toda la vida entonces esa esa moda pues en esta época de 1510 1520 y tal era ya un hecho se ve claramente en las representaciones de la época como la de la toma de Orán y tal que a la infantería española le gustaba llevar ese tipo de espadas una cosa en esta espada la espada que estás comentando de cortar es una derivada de la espada de pitones que es también muy propia de España como una derivación de la espada de pitones yo creo que por eso mejor gustó mucho en España por eso porque ya la espada de pitones que tú llamas de hecho es una punta y corte ¿vale? en este tema de las espadas yo no he entrado en las guarniciones porque es un poco lioso a veces a veces se conoce a la espada por el tipo de guarnición que tiene más que por el tipo de hoja ¿vale? entonces la espada de pitones para que la gente tenga un poco en mente de que estamos hablando será un poco como la espada de Fernando el Católico la espada que asociamos a la época del Gran Capital que tiene la riaz que es la parte que hace cruceta ¿vale? esa lámina de metal eso se llama arriaz bueno pues el arriaz lo tiene los brazos los tiene doblados hacia adentro formando alguna especie de semicírculo y luego tiene para proteger los dedos unos arquillos que también tienen la misma forma entonces son como dos semicírculos es una cosa muy característica entonces ¿por qué las espadas de punta y corte tienen esos arquillos que se llaman arquillos para proteger los dedos? pues porque se cogían pasando un dedo por encima de la cruceta porque eso es una cosa que aún en la edad media cuando las espadas simplemente gustaban los 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 arriazes rectos en forma de cruz la gente lo solía hacer sobre todo en espada de una mano para controlar mejor la punta de 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 la espada a la hora de dar las las tocadas y cuando haces cortes lo que se llaman cuchilladas que son los cortes pequeños los tajos los tajos se dan vamos a hacer aquí un poco de clase de los tajos los tajos se dan con el antebrazo y con la muñeca pero no se dan con todo el brazo esto que sale en las películas de un tío así con todo el brazo haciendo como un círculo y da un tajo eso es bueno te puedes descoyuntar la articulación y aparte que mientras bajas el brazo te da la clave todos los matices efectivamente entonces los tajos que es una cosa que se considera por ejemplo en el grima deportiva cuando se hace sable pues se hacen eso con el antebrazo y con la muñeca entonces es un movimiento bastante rápido y además pues se solían hacer con los pies porque la grima sobre todo se hace con los movimientos de los pies entonces hacías un movimiento diagonal al mismo tiempo que tenías controlada la espada del otro resbalaba y tal entonces hacia adentro o hacia afuera depende de si estás haciendo un tajo o un revés y terminabas dando la cuchillada eso es lo que se llama tajo y la cuchillada se hace simplemente con el con la muñeca y el antebrazo se mueve pero muy poco no se dobla casi y aunque a la gente no le parezca que es una chorrada hacer eso las cuchilladas duelen y se hacían entonces como la gente empezó a usar las espadas así primero le pusieron un arquillo en la parte de la hoja en la que la gente solía pasar el dedo y luego le pusieron dos porque una cosa que tiene la espada de doble filo lo mismo que cuando explique la espada de los mexicas es que las puede empuñar tanto del derecho como del revés depende de si se te ha jodido el filo y tal si ya tiene guardamano ya jodido porque ya no le puedes dar la vuelta porque la tienes que usar por el por el lado del porque si no no se puede pero sobre todo también empezaron a tener dos 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 anillos protectores dentro o sea dos como se llaman dos lo han dicho antes que tienen tantos nombres técnicos dos arquillos protectores arquivos protectores porque no solo se pasaba un dedo sino que se solía apoyar por encima de la cruceta el pulgar y el dedo y a veces incluso asomabas un poco el tercer dedo el dedo corazón con el dedo más canberro que hay con el que se puede hacer la peineta pues lo apoyabas un poco en la en la condición posteriormente también se metía el tercer dedo sobre todo en la escuela española y tal pero eso es de finales del siglo XVI que en esta época no se usaba y entonces como metía gran parte de los dedos lo que empezaron a hacer eran dos dos cosas pusieron dos arquillos para proteger los dedos mejor y luego hicieron un rebaje en la parte de de la hoja del tercio fuerte que tú empuñabas con el dedo para que no fuera tan gruesa ¿vale? entonces eso es lo que se llamaba el recazo ¿vale? que en italiano ricaso pues el recazo este se le hacía un rebaje por eso porque si tú comúnmente lo coges con el dedo y tal al cabo de un tiempo si es muy grueso te empiezas a lastimar el dedo ¿no? entonces le hacían un rebaje para que fuera más asible y a veces se lo cubría con un pequeño trozo de cuero que le ponían y se lo cosían a esa parte sobre todo si usaban la espada sin un sin un sin guante que en el contexto militar era lo normal porque los guantes pues bueno eran una cosa pija de la ciudad y tal y se usaban guantes para entrenar grima pero no se usaban por ejemplo la gente corriente no usaba guantes de cinco dedos eran cosas que usaba la nobleza sino que usaban guantes tipo manoplas de estos como las manoplas de horno ¿vale? y de hecho había guantes para prender el grima que tenían el pulgar y dos dedos solo porque como estoy diciendo los agarres se hacen normalmente separando el dedo índice y corazón del mañique y el otro que no me acuerdo como se llama haciendo como la señal de Spock casi todos los agarres se hacen así simplificando entonces no hacía falta tener un guante de cinco dedos con ese tipo de guantes se las apañaban bastante bien que en final es que cantidad de curiosidad que estoy contando aquí vamos a dar cinco dedos que te gusta que es mi tema y bueno estas son las espadas de punta y corte que así somenamente las hemos descrito tenían varios tipos de guarniciones aunque parezca mentira los conquistadores todavía usaban mucho la guarnición de cruz recta o sea incluso sin sin arquillos protectores para los dedos o sea una espada de una mano que tú la ves y dices coño esto es medieval pues todavía usaban ese tipo de espadas usaban la que es del padre o del abuelo sí sí usaban el tipo de guarnición que tú has dicho la de la espada de pitones se usaba mucho después la espada de arquillos que era muy parecida la de pitones si por ejemplo ponéis yo que sé la espada de pizarro la espada de cortés que están ahí conservadas en en la real armería pues son de ese estilo entonces una espada muy clásica de aquella de aquella época luego teníamos modelos varios y tal en plan de la ría recto o la ría con un poquito de curva si tenían los anillos para o sea los arquillos que no son lo mismo que los anillos y luego le fueron añadiendo se fue añadiendo con el tiempo y tal las protecciones de lazo y de anillos para guardar más la mano porque como metías más la mano una cosa que puede pasar cuando metes la mano es que se te vayan los dedos sí que te quedes sin dedos porque cuando te dan un golpe te están dando un golpe pero tú lo estás sufriendo sobre un objeto que está quieto y es muy duro mucho más duro que tu piel tu mano tu carne etc entonces es como una tabla de cortar como si viene un tío con un cuchillo de carnicero y haces chop a lo mejor pues te quedas sin mano te quedas sin dedos y te quedas sin todo estás entre un sabio de metal por los dos lados claro evidente digamos en este momento tampoco la gente digo para que no se lien esas espadas con digamos con unas protecciones y unas guardas muy decorativas y muy escandalosas son más posteriores aquí serían muy sencillas salvo lo que comentas de la protección de los dos dedos que estarían hacia abajo de la cruz de la guarnición las espadas de punta y corte digamos de guarnición último modelo serían las que tendrían un lazo por encima de lo que de lo que estoy diciendo los lazos son las las cintas estas que son recién como una especie de de cinta que está hecha con el mismo metal de la guarnición eso es una cosa sólida que va del punto al punto b y hace como un semicírculo entonces va de un lado de la guarnición a otro la espada de pisarros una de ellas si lo buscan si lo que hace es enjaular un poco la mano para que si te dan un tajo no te lleves el tajo directamente y eso era digamos lo más sofisticado que había en 1520 ese tipo de guarnición y bueno eso es son las espadas de punta y corte que eran las más comunes o sea la gran mayoría de los conquistadores llevaban este tipo de espadas de punta y corte la hoja estamos hablando me diría un metro o menos de un metro o una cosa así depende un poco de de cómo fuera la morfología de la hoja luego hemos hablado también de las espadas de que tú me has dicho de las espadas de arzón que se llamaban o estoques de las espadas de mano y media también hemos hablado un poco había un tercer tipo de espada que la gente no asocia a esta época pero que sí se usaba mucho que eran lo que se llamaban los bracamartes que son los bracamartes los bracamartes son una especie de sable corto que se usa con una sola mano que tiene un filo y un pequeño contrafilo pero que tienen una hoja bastante cabezona y qué digo qué quiere decir esto de cabezona que en el tercio lo que en una espada de punta y corte sería el tercio débil que sería el más pequeño en este caso hay como un ensanchamiento y para que la gente se haga una idea tienen forma como de alfanje pero no tienen hoja curva es una hoja recta entonces ese tipo de espadas se habían usado durante la baja edad media con mucha asiduidad por parte de infantes arqueros etcétera etcétera todo tipo de de infantería porque una espada muy simple y una espada muy efectiva porque yo tengo sí yo tengo por ejemplo un bracamarte del siglo XV y tengo un machete mexicano del siglo XXI que me lo trajo un amigo mío que es más o menos del mismo tamaño y ves la hoja de uno y otro y son lo mismo prácticamente o sea cambian unas cuantas cosas de la morfología y tal sobre todo de la empuñadura pero la hoja se parece un montón entonces estamos hablando de que llevabas un machete encima y además que no es como los machetes modernos que la hoja industrial es bastante fina y tal aquí estamos hablando de una hoja en condiciones de un arma que bueno podía pesar bastante para lo que es un arma de una mano hay una cosa fundamental sobre eso que es el peso de la arma la gente se piensa hay unos mitos por ahí que las espadas pesaban un montón porque tú vas y coges una espada de estas que venden en Toledo o de estas de decoración y tal que están mal hechos están mal hechos están hechos de cualquier manera con acero de la India de Pakistán inoxidables son infames tú las coges y dices esto pesa un huevo sí esas pesan un huevo pero las espadas históricas si vosotros tenéis alguna vez la oportunidad de ir a un museo y conocéis al restaurador y os las deja coger con la medida de seguridad correspondiente poniendo vuestros guantes y todo eso no las vayáis a coger así a lo loco os vais a dar cuenta que cuando las cojáis y además si las empuñáis correctamente con el número de manos y en la posición correspondiente que toca dices coño qué ligero es esto efectivamente porque antiguamente la gente no era voy a decir una palabra bruta no eran lerdos porque si tienes que estar blandiendo un arma y me da igual aquí que sea una lanza una espada una pica lo que tú quieras esa lanza tiene que tener un peso y un equilibrio que te posibilite usarla llegado al caso durante horas y no se te caiga al brazo porque la gente de aquella época existe el mito es que eran más fuertes que nosotros vamos a ver depende de la persona claro ¿vale? porque aquí hay muchos factores pasaban cosas como por ejemplo ellos se sentaban mucho menos que nosotros ¿vale? nosotros somos una cultura muy sedentaria y tal pero en aquella época casi todas las actividades se realizaban a pie o caminando y tal entonces en los cuadros se ve perfectamente que la gente incluso la gente bastante enclencle tiene los pies y las piernas o sea las piernas los músculos de las piernas los tiene muy desarrollados porque hacía muchas actividades de este tipo pero el tren superior pues ya dependía de cada persona porque había personas que hacían oficios manuales y tal muy repetitivos o de cargar pesos y tal que sí podía tener una musculatura bastante tal pero había otras personas que no que se dedicaban a los oficios muy parecidos a los del carnicero sastre personas que trabajaban en una platería personas que trabajaban con documentos etcétera etcétera o sea no tenía por qué tener el tionopice del copón entonces a la guerra iba todo el mundo cuando llegaba la circunstancia o si se alistaban entonces las armas estaban pensadas para que las usaran gente normal ¿vale? entonces las armas del montón las espadas las lanzas y tal las tiene que poder usar la mayoría de la gente hoy ayer hace 500 años 2000 me da igual entonces en el tema de las espadas pues va así o sea las espadas de una mano normalmente depende del equilibrio de la morfología que tenga pero como mucho pesan un kilo como mucho y lo y lo óptimo es que pesen menos de un kilo que pesen unos 700 gramos o una cosa así las espadas más grandes por ejemplo las de mano y media toques que he hablado yo antes un kilo un kilo 200 una cosa así y luego las que me faltaban que eran los montantes que son espadas de dos manos ya si no hay huevos de usarla con una sola mano y eran muy 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 grandes pues a pesar de lo grandes que eran que eran las voy a describir eso pesaba como mucho dos kilos o sea y además se usaba de una forma muy particular que ahora describiré bueno esas espadas seguro que os suenan porque se han puesto muy de moda y tal en los cómics las películas etcétera y tienen varios nombres en España se llama Montante ¿vale? en en el Sacro Imperio lo que hoy es Alemania Austria y tal se llama Feihander que voy a decir con las dos manos o se empuña con las con las dos manos y hay gente que dice es que el Feihander es diferente del Montante y tal porque al principio no en esta época de finales del 15 principios del 16 eran todas lo mismo o sea los montantes españoles y los montantes alemanes se parecían a los italianos y a los franceses y a todos los montantes ¿vale? luego pues sí tuvieron sus particularidades a unos les gustaban más estas guarniciones o este tipo de hojas y tal pero como todo viene de lo mismo y montantes se le llama finales del siglo 15 pues los montantes son montantes o sea no se deje usted engañar por la publicidad y ¿qué era un montante? un montante era una espada que era casi tan grande como el usuario estamos hablando que la gente en la época medía unos 50 unos 60 y tal pues esta espada medía unos 20 centímetros menos que el usuario o sea una espada que tú te pones al lado y parece tu hermano pequeño ¿vale? ¿cómo se puede empuñar una espada así? pues la gente se piensa que que eso se con la típica chorrada esta pues se cogía y tenías que hacer movimientos muy amplios con las dos manos etcétera etcétera y sí pero no se tienen que hacer movimientos bastante amplios no tiene por qué se pueden hacer movimientos bastante breves estrechos concisos y tal pero una particularidad que tiene el montante es que mientras en la grima de los otros tipos de armas tú mueves una pierna o mueves las dos piernas y tal de una forma bastante breve que no tiene por qué ser un movimiento súper amplio y tal y la el movimiento del brazo casi siempre es independiente o está desgajado del movimiento de la pierna ¿cómo va esto? por ejemplo lección de grima número uno si estás con tu primo haciendo chorradas con la espada y con espuma siempre con la espada de Foam no vayáis a lesionar no hagáis nunca esto no avancéis nunca las piernas antes que los brazos ¿por qué? porque le estás mostrando al enemigo cuál es tu intuación o sea voy a avanzar y luego voy a hacer X entonces él previene y en el grima siempre es al revés primero se mueven los brazos y luego las piernas ¿por qué? porque primero es como sondea medes a ver qué es lo que puedes hacer y si ves que puedes hacerlo ya al final ejecutas el movimiento que tú tenías pensado ¿vale? entonces por eso digo que los brazos por así decirlo son un poco independientes de las piernas porque hoy en día incluso la gente discapacitada no sé bueno ahora se llaman diferentes es que en cada época lo de la discapacidad se llama ahora se llama de movilidad reducida o de no sé qué pues para entenderlo la gente que está en silla de ruedas pues hay una modalidad de grima olímpica que grima con silla de ruedas entonces se pone uno al lado del otro las sillas están como más o menos ancladas al suelo aunque se pueden mover un poco a izquierda y derecha pero no se pueden mover hacia delante ni hacia atrás o sea están de lado el uno al otro y se están peleando y lo hacen a lo que se llama entonces a pie quedo porque también puede hacer técnicas a pie quedo sin que ninguno de los dos se mueva simplemente basculando un poco con el torso hacia delante y hacia detrás y tal pues ya se pueden hacer técnicas así entonces por eso la grima con arma de una mano y tal pues puede ser entre comillas bastante independiente de las piernas pero con arma de dos manos con la mano y media no ya tienes que mover los pies tienes que mover los dos pies tienes que cambiar de un pie a otro mucho y en el montante tienes que moverte mucho o sea cuando tú quieres dar un tajo con el montante pues tienes que mover todo el cuerpo y había bueno varias formas de grimir el montante haciendo las técnicas correspondientes y tal y otra cosa que llamaban florear florear es lo que hacían los maestros de armas en España porque en España a diferencia de el Sacro Imperio Alemania Portugal etcétera los maestros de armas los que enseñaban egrima y otras cosas que no se lo enseñaban egrima tenían como símbolo una vara pues en España usaban el montante como símbolo y se fosilizó aún en el siglo XIX que el montante no se lo iba para nada lo seguían usando los maestros de armas como símbolo suyo pues hacían estas exhibiciones que se iban a florear entonces se ponían en las plazas de los pueblos y se ponían a dar tajos y con movimientos muy amplios y tal con el montante como para que la gente atraer su atención ¿no? porque es una cosa que realmente es una cosa vistosa vosotros entré en YouTube y poned montante o poned zoihander o tal y seguramente os saldrá algún vídeo de gente peleando con con esta arma y veréis que yo vi un hace poco de la escuela asturiana de clima antigua y la exhibición con el montante fue espectacular los giros que se daban y eso entonces cuando se florea es como tú continuamente estás ejecutando técnicas entonces las haces de forma fluida de forma que no paras de mover el cuerpo y las manos y una particularidad que tiene el montante es que el movimiento del cuerpo acompaña al de las manos y al de los brazos de forma que se mueve todo de forma equilibrada y aunque parezca mentira un arma tan grande y que parece un mamotreto se mueve a una velocidad increíble y con una inercia del copón entonces eso es un mito porque tú en las películas y tal pues un tío que no sabe coge esa espada y dice esto seguramente lo usa un tío muy bruto dando golpes así muy lentos y muy claros y no era al revés o sea si eras un tío fuerte vale podías usar el montante con mucha efectividad había ejemplos como García de Paredes como el tío de este flamenco que no me acuerdo como se llamaba otro italiano eran más o menos todos de la misma época desde el principio del 16 pero es que una persona normal puede usar un montante tú, yo el vecino del quinto etcétera si se pone en práctica puede usar un montante o sea aunque sea un arma tan grande no va a estar reservada a que lo uses gente muy corpulenta y eso me lleva al siguiente punto así un poco someramente describir cómo se usaban estas espadas cómo se entrenaban cómo la gente tenía acceso a entrenar este tipo de armas de forma más o menos efectiva o se entrenaba unas nociones muy básicas y tal vamos a ver había de todo cuando tú entrabas en un cuerpo militar lo fundamental como dije antes era aprender la disciplina la disciplina de bloque sobre todo que tú supieras muy bien cómo usar tu arma principal que era la lanza o pica y que supieras las evoluciones de la disciplina mirada de izquierda no sé qué todos juntos marchando ahora al pásaro no sé qué para tal eso es lo que se machacaba más ¿vale? y eso es una de las grandes y insisto un poco en esto pero es es muy importante es una de las grandes revoluciones militares de la época porque antes de que existiera digamos el orden cerrado que enseñan hoy en día en la mili para hacer bueno en la mili en el servicio militar porque ya no hay mili para hacer desfiles y tal que queda muy bonito y que eso se diera pues todos conocemos las formaciones estas de la época napoleónica y van todos juntitos y cambiaban de formación y pasaban de columna a línea y de línea a a cuadro así había varios tipos de formaciones pues el antecesor de todo eso es la disciplina de picas porque hay una cosa muy cachonda muy graciosa que es cuando se implanta eso en España que es en la época de los reyes católicos antes de que salga la ordenanza de Fernando el Católico de 1502 que se dice que la de Gonzalo de Ayora pero no la hizo Fernando el Católico solo que la escribió este tío por mandato suyo pero bueno una cuestión sobre esto espera David hay un podcast tenemos un podcast que es de Gonzalo de Ayora en la campaña del Rosillón y ahí sí que hablan un poco de los entrenamientos que hizo en formación cerrada digo para si la gente hay que escuchar es Gonzalo de Ayora y la campaña del Rosillón efectivamente bueno pues para dar el dato chorra cuando los pajes de la reina Isabel que parece escuchas pajes parece que son los de los reyes magos no los pajes eran todos los sirvientes de la casa real entonces eran un montón de gente y sobre todo de chavales de diferentes edades sobre todo jovencitos y hacían varias cosas aparte de de sus quehaceres en la en la corte pues cuando era preciso movilizar a ciertas personas y tal militarmente para defender a los reyes o lo que fuera o mandarlos a tal sitio pues se solía tener a los pajes de la casa real bastante bien entrenados cosa curiosa que la gente no sabe pues entonces había unos oficiales suizos al final de la guerra de Granada y cogieron y dijeron bueno pues vamos a entrenar a los pajes de la casa de la reina para que vayan en orden cerrado con las picas y tal y la gente que lo veía ahí en Segovia se reía se partían el culo porque decían que les resultaba ridículo el espectáculo de ver a hombres tan fornidos por el campo marchando todos juntitos juntitos sí con los con los mismos pasos recorriendo la misma distancia y tal tal como si fueran ocas lo decían en 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 aquel tiempo siguiendo el paso del tambor y estamos hablando que eso es algo que se produjo a finales del siglo XV y 30 años después ese sistema está totalmente implantado porque funciona entonces eso es lo que entrenaban normalmente los soldados entonces cuando les daban una espada si no sabían utilizarla lo normal es que en los campamentos en los ejércitos si no había un maestro de armas propiamente dicho si había una persona que sí sabía del tema que tenía era más veterano o tenía más formación y tal entonces le enseñaba los rudimentos le enseñaba cómo coger el arma cómo ponerse en guardia sobre todo cómo pelear con el arma cuando tenía más compañeros al lado para no molestarles para que pudiera hacer ciertas técnicas y tal que ahí entra mucho lo que he dicho antes lo de combatir a pie y quieto cuando está dentro de una formación sobre todo combates a pie a pie y quieto porque si tu compañero no se mueve tú no te puedes mover si te mueves hacia adelante ya estás rompiendo la formación si te mueves hacia atrás estás estorbándole atrás y lo mismo para el de la izquierda y para la derecha ¿quiere decir que todo el mundo entrenaba eso y ya está? no ¿por qué? había gente que ya venía aprendida ¿vale? de su casa de su pueblo de donde fuera y había gente que si era muy muy diestra marcialmente con las armas ¿vale? y eran diestras no porque lo habían aprendido antes sino porque en el contexto militar lo aprendían ¿no? y ahí tenemos personajes por ejemplo en la conquista como el de Gonzalo de Sandoval Gonzalo de Sandoval empieza siendo un un soldado y termina siendo un capitán porque aunque era muy joven y tal pero aprendía muy rápido y de hecho era muy efectivo muy diestro tanto a caballo como luchando a pie y tal y era un chaval muy valiente ¿no? y al final pues tuvo una gran consideración dentro de de la hueste de los conquistadores entonces ¿cómo aprendía uno en su casa en su pueblo en donde sea? pues había dos figuras en la época estaban lo que se llamaban los maestros de armas ¿vale? los maestros de armas eran la gente que enseñaba en las casas nobles ¿vale? como un juego de tronos ¿no? pues y enseñaban todas las artes marciales que un caballero se supone que tenía que saber que eran como he dicho antes el estoqueo espada de mano y media pelear con la lanza tanto a caballo como a pie pelear con todo tipo de armas de acta la barda martillo de lucerna etcétera enseñaba lucha cuerpo a cuerpo y lucha con daga se han enseñado un montón de cosas y estos maestros de armas habían existido durante toda la edad media ¿vale? incluso se teoriza que desde antes eran como una herencia de de la tardoromanidad o de la romanidad y tal y luego estaban lo que se llaman los maestros de grima que en esta época concreta de principios del siglo XVI las dos cosas empiezan a mezclarse y compiten ¿no? compiten de tal manera que los maestros de armas se quedan con las maestrías de grima pero no del todo ¿por qué? los maestros de grima para que te os hagáis una idea muy graciosa me enteré que en Alemania o en la día de hoy hay un dicho que es ir como maestro de grima que es ir pidiendo de puerta en puerta y dirás tú ¿y eso por qué? pues bueno pues en la edad media los maestros de armas que entrenaban a la nobreza no tenían ningún problema financiero porque entrenaban a los nobles y punto pero en las ciudades la gente sobre todo gente dadas a la mala vida y un universitario busca broncas gente que buscaba ser un matón a sueldo etcétera etcétera entrenaban espada y un broquel o sea una espada de una sola mano ¿vale? de cruzeta recta y tal y broquel que es un escudo chiquitito metálico redondo unos 20-30 centímetros que llevas empuñado en la mano izquierda y se usan las dos cosas juntas la espada y el broquel ¿no? pues esta gente que entrenaba eso como os digo eran gente de la mala vida por eso ¿quién va por la calle con un broquel? ¿quién va por la calle con un broquel? o rayará porque eso se ha quedado fosilizado por ejemplo en otros países en Inglaterra el género de capa y espada no se le llama de capa y espada se le llama de agitabroqueles o sea suas bucles porque aún cuando en esta época de la primera mitad del siglo XVI había gente que seguía tirando con espada y broquel ¿no? entonces recordando a la gente del siglo XV XIV XIII y tal que eran los cabroncas que iban por la calle haciendo camorre pegando a la gente y tal pues eran esos los agitabroqueles ¿por qué? porque los broqueles los solían llevar encima de la de la espada pillado porque eso tiene como una trabilla por la que pasa la mano que es de metal también entonces como lo llevaba encima de la guarnición de la espada cuando vas andando ibas haciendo clonk 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 entonces ibas haciendo como ruido y en los textos de la época eso se nos presenta como que la gente iba buscando broncas por la calle y tal y tú escuchabas un tío con un broquel que va por la calle entonces sabías que ese era un tío chungo los maestros de grima los maestros de grima eran gente que enseñaban las plazas de los pueblos y en sitios que se llaman palestras las palestras eran como unos cercados unos pallados de madera donde se hacían varias cosas se hacían las ejecuciones se hacían los torneos de los caballeros se hacían ejercicios gimnásticos varios del personal y una de las cosas que se hacían era entrenar esgrima que no siempre tenía que haber una palestra propiamente dicha sino una plaza y en la plaza estaba fulano de copas que daba clase a todas las personas que se acercaban por ahí entonces eso se va haciendo muy popular porque como he descrito antes tenemos la espada de punta y corte y la espada de ropera que es como su hermana civil entonces la gente por la calle empieza a usar ese tipo de espada entonces hay una gran demanda porque si tú te ves en la necesidad de usar ese tipo de espadas para defender tu que te enseñe para no morirte en el primer lance entonces ahí estaban los maestros de grima que pasa aquí entran en competencia con los maestros de armas porque los maestros de armas se van quedando sin trabajo se van quedando sin trabajo porque los nobles pues cada vez más no les hace falta aprender toda esa cantidad de cosas que les enseñaban y con las armas de fuego y la guerra moderna y tal no hacía falta entrenar esos tanques ambulantes y tal y los propios nobles decían mira esto es una tontería y yo quiero que mi hijo sea un comandante militar porque esto de la caballería empezada parece que se está yendo al pedo y cada vez más esos maestros de armas se van quedando sin trabajo el trabajo que ya tenían por parte de los nobles entonces son los propios nobles los que le dicen oye que nosotros queremos aprender la egrima esa porque ellos también quieren llevar roperas por la calle entonces los maestros de armas se tienen como que rebajar y decir bueno pues nos ponemos a la misma altura que esto pero como nosotros siempre hemos sido más que esto pues vamos a ver cómo seguimos siendo más y entonces se van creando en Europa y tal lo que son como unos gremios son unos gremios de grimidores unos gremios de grima que tienen unos sistemas que pueden ser tanto privados como públicos al final se va a tender hacia lo público y en España en 1478 en la corona de Castilla se nombra un tipo que se llama Gómez Dorado ¿sí? sí creo que sí como el primer maestro de armas plenamente del reino que es lo que se llamaba el maestro mayor entonces había un sistema oficial había una persona que lo nombraba digamos en el entorno de la corte y tal que era se encargaba de examinar y supervisar al resto de maestros titulados entonces tú para dar clase en una plaza o en una sala particular tienes que tener un título de eso si no lo tenías pues eras lo que llamaban un vulgar pero claro los vulgarios bajo su punto de vista ellos decían pero si toda la vida yo, mis abuelos mis padres etcétera hemos tirado aquí las plazas y no hemos necesitado ningún título ni ninguna tontería de estas entonces había una pugna entre los dos los maestros titulados y los no titulados y así es como aprendía la gente los nobles y tal la gente de mayor estatus normalmente pues pagaban los servicios de un maestro de armas titulados entonces se suponía que eso venía como con su pedigree como con su certificado de que aprendía de una persona que había demostrado su competencia en un examen público examinado de una o varias armas porque había varios tipos de armas que se entrenaban todavía se seguía entrenando toda esa panoplia que yo he dicho de los noblitas exceptuando lo de la lucha cuerpo a cuerpo que se va dejando y eso lo entrena otra gente y ya se va volviendo como otra rama y eso es muy curioso entonces eso que parece que es una cosa privativa de la nobleza porque todos tenemos en mente yo que sé la academia de grima tipo Cirano de Bergerac y todo eso pues no o sea tú eras una persona normal castellana y vivías en una ciudad más o menos grande o habías pasado por una ciudad por Salamanca por Sevilla por donde fuera y habías pasado unos meses allí pues te podías ir a una plaza y por unos escudos reales maravillos o lo que fuera en cada época pues podías pagarle unas clases a un maestro de grima o un maestro de armas que terminaron siendo lo mismo y aprender de forma bastante competente y bueno por lo que sabemos de las reconstrucciones que se han hecho de los estudios que hace la gente que hace grima antigua y todo eso pues vamos a ver que no es una cosa que a veces me hace mucha gracia y leer novelas de novelistas yo que sé de perreverte es que la grima esa cosa piejotera digo bueno será en el siglo XIX porque en esta época no en esta época es lo mismo que hacer que en jutsu o sea es un arte marcial plenamente y se ha enseñado para que la gente supiera matarse entre sí o defenderse que no la matara de una forma muy competente con unos principios marciales muy sólidos muy parecidos al de las artes marciales orientales porque al fin y al cabo todo el mundo tenemos el mismo cuerpo los mismos brazos las mismas piernas y si peleamos con armas similares uno de la marfumología similar y queremos matar y que no nos mate hay que saber mejor la arma se usa de forma X o sea no hay aquí no hay grandes misterios pues eso es en lo que en lo que toca la espada que creo que me he extendido más de la cuenta sí lo único pasamos solo dos cositas para acabar el montante por ejemplo en América hay una una anécdota o una experiencia que fue el templo mayor de Zempoala que Panfiro de Narváez la usó sí o sea que sí que hubo por lo menos referencia de varios usos de montantes ¿no? sí sí en la conquista de México que yo tenga localizado hay dos tipos que usaron el montante seguro uno es como has dicho Panfiro de Narváez cuando llega y sobre todo cuando defiende el templo este que no era Zempoala era una localidad cerca donde había unos templos pequeños y luego hay un tipo que se llama Liscano que realmente con muchos apellidos que no solo apellidos reales sino es de donde viene el tipo será un vasco será un tipo de Lascano y se cita ese tal Liscano y se cita que lleva un montante y ese tipo se murió durante la campaña de asedio de Tenochtitlán y cuando lo cita Bernal Díaz dice entonces murió un tal Liscano no sé qué que había llegado con Cortés o sea en el 19 porque siempre dice o llegó con Cortés o llegó con Narváez ¿no? para diferenciar los que llegan un año antes o un año después y murió haciendo cosas de muy esforzado varón lo cual quiere decir que bueno el tío era bastante competente usando la arma y además era bastante valiente y arrojado y una espada que no citaste pero que sí que se usó era la jeneta andalusí ¿no? o sea que a lo mejor cuando la gente asocia a los musulmanes le viene a cimitarla pero realmente lo que usaba era una espada recta que se llamaba la jeneta andalusí bueno la jeneta estaba ya un poco de modé ¿vale? sí, sí pero bueno algún algún jeneta sobre todo es posible que la usara una espada pensada sobre todo para ser usada al caballo y dar tajos unos tajos bastante temibles por eso casi nunca tienen punta o tienen una punta redondeada o le han matado la punta directamente y es una espada que era bastante ancha de lo que es la hoja con una guarnición muy simple para que os hagáis una idea si tenéis en mente por ejemplo las espadas que en el señor de los anillos usan los jinetes de Rohan que tienen esta clase de guarnición como una especie de dos lóbulos planos y tal pues la jineta es una cosa muy parecida a eso y una espada que eso por la morfología que tenía y tal sobre todo se usaba a caballo y para dar tajos pero no era una una espada de hoja curva una espada de hoja recta espada de doble filo recta y con muy poca punta o sin punta ya dejamos un poco envainamos la espada ¿no? y vamos a ir un poco a las armas de Asta que serían bueno durante la edad media eran las más habituales ¿no? porque eran las más baratas y todavía aquí tenían gran digamos número y uso y uso ¿no? básicamente me puedes hablar un poco de cómo se usaban o más bien los tipos de armas que había ¿cómo lo vamos a enfocar? sí bueno como me he extendido un poco con la espada voy a hacer un poco de pasar por encima comentarte un poco las tipologías que había y unos o dos datos de cómo se usaban normalmente como he dicho al principio del vídeo y he reiterado varias veces las armas que usaban los conquistadores cuando formaban el escuadrón eran lanzas no eran picas las lanzas que se qué diferencia con las picas la lanza castellana medía dos metros dos metros veinte una cosa así es bastante más fina que una pica ¿vale? y tiene una 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 mojarra una punta ¿no? de forma lanceolada quiero decir como 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 una hoja ¿no? pero bastante aguzada en la punta mientras que las picas las mojarras que tienen son más pequeñas son una cosa más más chatita como como una forma pues yo que sé como una hoja de de localito de 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 estas plantas tropicales que tienen la hoja más pequeña y más ancha pues de ese de ese de ese de ese estilo ¿no? y era la el arba fundamental y se usaba sobre todo con con una rodela ¿vale? porque se puede coger con una sola mano entonces en una formación se ponía uno al lado del otro y normalmente tenían el brazo de la lanza levantado ¿vale? con la lanza cogía por en medio o más bien por atrás y tal entonces daban lanzadas ¿qué es dar lanzadas? antes hemos descrito a un jinete pesado cargando con una lanza al ristre y no es lo mismo que dar una lanzada dar una lanzada es con la lanza en el aire ¿vale? tanto desde arriba desde abajo desde el lado y tal dar como un puntazo con la con la lanza esa dar como una estocada con la lanza y eso era lo que hacía la gran mayoría de los lanceros ¿vale? daban lanzadas y ya está esta forma de usar la lanza pues es antiquísima tú lo sabrás los griegos los griegos las arisas las arisas sí ¿por qué se usaba normalmente empuñándola hacia arriba o sea cogiendo la para dar una lanzada de arriba a abajo porque cuando estás en una formación con otras personas y sobre todo si todas estás usando un escudo y para formar una fila de escudos si das una lanzada desde abajo estás rompiendo la formación porque necesitas abrir el escudo un poco para dar la lanzada pero si lo haces desde arriba no puedes mantener el escudo fijo entonces te da una lanzada desde arriba con total facilidad esto de hecho David los famosos soplitas con sus escudos estos redondos hacían lo mismo la lanza tiene alta a veces podían dar por abajo pero lo que tú dices es el tema de la formación cerrada de escudos efectivamente y esto es algo internacional o sea los mexicas que también usaban lanza en las representaciones que salen de los códices salen lo mismo usan el escudo y la lanza la suelen empuñar de arriba a abajo por encima del escudo porque suponemos que ellos también hacían su falange las picas se usaron en la conquista de México sí pero de una forma muy particular cuando llegaron ellos no tenían picas solo tenían lanzas y estaban acostumbrados a pelear con la lanza y con la rodela y tal ¿qué pasó? que llegó el panfilo de Narváez que tenía depende de la fuente entre 900 y 1400 hombres yo me inclino más por más de mil porque si no no me salen los números y traían mucha caballería mucha más que ellos entonces para enfrentarse a la caballería mejor las picas son más largas y tal se pueden hacer las formaciones cerradas entonces como en ese momento estaban en control digamos del imperio de la triple alianza encargan a un pueblo tributario de los mexicas que eran los chinantecas que trabajaban el cobre bastante bien que le hicieran 300 picas con punta de cobre y de hecho mandaron a varias personas para que supervisaran tanto que se hicieran las picas como que se formara una fuerza de nativos y tal para que lo usaran porque en la zona ellos también los chinantecas lo mismo que los mixes y los mayas como describimos en el vídeo pasado tenían también esta especie de lanzas tipo tepostopili pero súper grandes que parecían como una especie de picas entonces los españoles pensaron que podían entrenarles en disciplina de picas para que les ayudaran como auxiliares cosa muy curiosa entonces estas picas se usaron en la batalla de Zempuala y como dije antes no se usaron de forma estática per se sino que cargaron a la pica calada y fueron recorriendo el campamento de Narváez y tomaron los templos donde estaban ellos y a raíz de esa experiencia se dieron cuenta que para saltar los templos mesoamericanos las pirámides la pica era muy útil porque podías atacar desde más distancia a tu oponente formar como una masa de picas y de puntas y tal y entonces contrarrestabas un poco la efectividad que podía tener una persona que te atacaba desde lo alto o desde las escalinatas y tal entonces se usaron fundamentalmente las picas para esas dos situaciones pero no era lo común cuando se combatía contra los indígenas y luego pues tenemos una diversidad de armas de acta de lo que se llaman de petos ¿no? ¿qué son los petos? son pues los salientes ¿no? los salientes sí está la punta de la de la de la lanza pues a izquierda y derecha de la punta de la lanza pueden salir petos ¿qué son los petos? pues pueden ser muchas cosas pueden ser pinchos pueden ser cabezas de hacha pueden ser y entonces empezaron la imaginación del personal a combinar y salieron las famosas armas que todos conocemos una de ellas la alabarda ¿vale? usaban alabarda se usaban en la época para complementar el escuadrón porque en el escuadrón las esquinas se quedan bastante cojas en el sentido de que si al escuadrón le atacan por los cuatro costados ¿vale? la parte plana del escuadrón es muy defendible pero la parte que hace esquina flojea un poco más porque no puedes tener en profundidad el mismo número de picas o de lanzas para protegerla no, porque al que pierdes de la esquina la estás quitando del frente claro, claro efectivamente entonces en la esquina ponían a gente con otras armas complementarias que en este caso pues eran o rodeleros o gente que iban con rodelas y con espada o con otra lanza o los la gente que llevaba montantes que se llamaban montanteras o los alabarderos sobre todo gustaba más usar los alabarderos porque tenían un arma de acta y es un arma de acta bastante contundente y bastante buena sobre todo para cuando una vez que el cuadro se deshace o mandas un pequeño grupo de gente para atacar a otra es un arma muy buena hay un mito que es el mito de la alabarda sobre todo en los juegos de rol que la alabarda es como muy engorrosa que para usarla es muy difícil y no sé qué es un arma muy lenta no son gente que no sabe usarla tú coges una alabarda y si no sabes usarla te hacen la picha un lío como se usa pero una persona que sepa competentemente usar la alabarda pasa lo mismo que con el montante tú lo ves con la alabarda y dices dios mío este hombre es más peligroso que un elefante en una cacharrería porque eso es un arma muy ágil es un arma que diseñaron se diseñó sobre todo en los cuadros épicas suizos para complementar lo ponían en la segunda fila de los cuadros de picas y cuando combatían a la descubierta y se enfrentaban a los jinetes una vez que los jinetes habían sido desorganizados y no combatían en un bloque y tal pues es un arma que para matar jinetes es cojonuda porque tiene el hacha y le puedes pegar un hacha una lanzada y también tiene un pico que lo puedes usar como gancho pero normalmente lo usaban como pico para dar un golpe y tal porque los picos de guerra son unas cosas que más atraviesa armadura entonces si entabas un tío con armadura y tal le pegabas un golpe con el peto que tenía pico y le perforabas la armadura y el tío pues estaba jodido eso era el arma de peto fundamental que ellos utilizaban aparte de la lanza luego se cita también porque hay otros muchos tipos de armas de peto que no voy a describir yo solo voy a describir las que sabemos que se usaron en la conquista por referencias directas de de la bibliografía que se ha conservado de las crónicas de incluso del aparato gráfico que salen los códices etc entonces otra arma que si sabemos que usaban que era de acta era la parte sana que era la parte sana en aquella época era para que nos hagamos una idea como la hoja de una espada ¿vale? de punta y corte y luego la parte del del encaste de de la de la madera con con el con la con la punta ¿no? en la parte baja tenía como una como como si fuera una una espada parte plana punto eso porque se hacía porque así tenías con una espada enastada que podías usar en la distancia la riaz este bueno la placa esta que tiene la 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 parte sana sirve para varias cosas la primera para que cuando das la lanzada o das el golpe te sirve de de tope lo cual puede controlar que la persona X no se te acerque demasiado bueno en eso por ejemplo había versiones de la parte sana que se usaban para caza mayor o sea por ejemplo para cazar jabalí y tal porque tú lo último que quieres cuando lanceas un jabalí es que el jabalí se siga clavando en la lanza siga corriendo y te mate en alguna película de estas un poco hasta al clavar en la lanza sigue como acercándose hasta a ti es un tope básicamente es un tope claro lo tenías como controlado y también era un arma que cuando tú luchabas contra otro tipo llevar un arma de mano llevar otra lanza y tal tenías una ventaja que es que con estas rias podías parar gran parte de los golpes que él te daba incluso si quería pasar por delante de tu puta o atacarte por uno de los lados pues lo tenía más difícil entonces sabemos que la parte sana se usó en la conquista de México y sobre todo se usó a pie aunque hay representaciones que salen en los códices de un jinete con una parte sana y tal las partes sanas casi nunca se usaban al caballo a no ser que estuvieras cazando un jabalí o alguna cosa así porque no son prácticas para eso entonces hay una cosa muy curiosa que como al principio te dije que había soldados italianos que venían con con la gente de la hueste y tal sabemos que había una cantidad la he calculado yo de unos 20 italianos o así sobre todo napolitanos y genoveses que venían con Narvaez y eran marineros sobre todo y tal pues sabemos que Narvaez estaba protegido por una guardia personal de tipo armados con partes sanas entonces una charla curiosa que he tenido con un amigo italiano que tengo y tal que le gustan estos temas teorizamos que pueden ser estos genoveses que tenía como una guardia de extranjeros que además llevan este tipo de armadas extrañas cosa curiosa y luego tenemos dos lanzas para completar el cuadro que se parecen mucho porque se usan en contextos similares pero no de la misma forma había una lanza arrojadiza que tenían los castellanos que también la usaban que era el venablo había una lanza arrojadiza a pie que se llamaba dardo pero el dardo no se usaba ya el venablo es una lanza arrojadiza que se usaba a caballo ahora alguno que sepa me dirá pero es que venablo generalmente significa lo mismo que en el atalato en el propulsor este que usaban los mexicanos una lanza arrojadiza ¿vale? y efectivamente una de sus acepciones es esa es una lanza arrojadiza entonces ¿por qué digo que los venablos se usaban a caballo? porque en esta época cuando en las fuentes castellanas les venablo se refiere a dos cosas o te está describiendo lo que les lanzan los mexicas ¿vale? o en el caso de los de los castellanos te está describiendo la lanza arrojadiza que usaban los jinetes cuando describa la caballería los venablos los venablos era tradicional de Galándalos ¿no? por ejemplo a mí me suena en los jinetes lo de la ejecución con venablos claro para los juegos de cañas que es el juego que entrenaba la monta la jineta que reproducía la forma de combatir de los jinetes andalusíes y nazaríes se tiraban cañas en vez de venablos pero realmente en guerra se suponía que lo que se tiraban eran los venablos ¿vale? era esta especie de lanza equilibrada bastante fina larga y tal para para gozarse lanzando y sobre todo desde el caballo porque así le daban mucha más potencia haces una carga corta con el caballo entonces la tirabas y hacía un efecto similar a cuando tirabas un dardo con el atalata porque venía con ese impulso extra y las lanzas que solían usar los jinetes normalmente se llaman las 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 jinetas como 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 estáis viendo con el nombre no se quebraban mucho ¿vale? en la en la monta la jineta se llama doma a la jineta silla a la jineta estribo a la jineta lanza jineta y espada jineta o sea no se quebraban mucho con el nombre bien la 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 lanza jineta se parecía bastante a la lanza castellana solo que tenía unas diferencias sobre todo en lo larga que era ¿vale? era más larga que la lanza que solían usar la infantería y sobre todo en el tipo de de punta tenía un tipo de punta bastante particular esta esta lanza jineta ¿no? y era una lanza que estaba pensada para lancear desde el caballo ahora cuando hablemos de de lo de la caballería muy curioso todo voy a hacer como un pack ¿no? entonces os lo explicaré comprensivamente todo ¿no? pero para que sepáis que eso era un tipo de lanza particular y era una lanza con la que no se cargaba ¿vale? no se cargaba el ristre sino que se daban lanzadas y de hecho se lee en las crónicas como la de Bernal Díaz y tal que se dice y los jinetes estando lanzadas ¿vale? no dicen alanceando porque a lancear es ponerse la lanza al ristre y cargar sino daban lanzadas y de hecho la lanza la llevan a veces en algunos dibujos por encima de la cabeza o sea como si estuviesen por encima de un escudo es parecido se ve en Oran en la batalla de Oran si buscáis la batalla y Jeruela también se ven bien los dibujos y se ven los dos tipos de lanza lanza el ristre y lanza digo luego para completarla sí sí luego para completarla más cuerpo a cuerpo muy rápidamente hablaros de las dagas dagas cuchillos que llevaban como se usaba y por qué la gente normalmente la gente del común que no tenía espada ¿vale? porque eso de que todo el mundo llevara espada es una cosa que se popularizó después en esta época empezaba a darse en las ciudades y tal pero aún en el siglo de oro en la época yo qué sé a la tristesca dentro de esto aunque realmente no sé muy bien qué época es esa la del siglo XVII al principio y tal como una fiebre de esto no todo el mundo llevaba espada ¿vale? eso es una cosa que P. Reverte se lo sacó de la manga porque se leyó las descripciones y tal y lo entendió así pero no era así ¿vale? la gente del común que era la gran mayoría de la gente campesina el 90% era de la población o más no tenían espada era gente del común y tal entonces ¿qué solían llevar? para protegerse o para comer o para tal pues podían llevar dos cosas principalmente lo primero es que para comer pues uno llevaba su cuchara todas las personas tenían su cuchara una cuchara de palo de metal lo que fuera y un cuchillo utilitario pero ojo con los cuchillos utilitarios de la época que coges uno y dices coño te dan un con esto y te avían ¿vale? superan los límites de los tres dedos de supuesto en muchas ocasiones sí sí, sí son más largos de tal ¿no? entonces a las malas un cuchillo utilitario te puede servir para defender tu vida ¿vale? eso no no había ninguna duda y de hecho bueno la gente de clase baja usaba pues cuchillos de varios tipos y tal cuchillos de caza cuchillos había ya navajas ¿vale? de hecho dentro de las espadas las espadas cortas y las espadas de caza que eran una tipología muy particular no se consideraban legislativamente espadas per se eran artículos de caza entonces la podían llevar en el en el en el campo este tipo de personas ¿no? pero tú cuando ya tenías cierto estatus te la querías dar de tal o estabas en situaciones en las que tú no podías llevar una espada porque estaba prohibido yo que sé la corto una mancevía las mancevías eran los puticlubes de la época ¿no? los lupanares en casas de juego en edificios públicos etcétera etcétera todo ese tipo de sitios donde no se podía llevar una espada normalmente tenías una una daga ¿vale? las dagas a diferencia de las dagas posteriores que ya se pone de moda la daga de mano izquierda para usarse con la espada en conjunción en esta época no en esta época tiene una daga que se usa también con la mano derecha ¿vale? había varias tipologías de dagas por ejemplo tenemos las más comunes en Europa aunque me tiran de la oreja y me dicen es que en España no hay representaciones pero a mí me parece una tontería porque se usaban en todos lados y que no se usaran aquí me parece un poco extraño que son lo que se llamaban las dagas testiculares ¿vale? una daga de hoja muy parecida a lo que sería la sección de una espada de punta y corte pero en chiquitito ¿vale? y ¿por qué se llamaba daga testicular? porque la empuñadura o era de madera o era de metal tenía como dos protuberancias en la base donde se encaja el tercio fuerte de la hoja con la empuñadura que parecen dos testículos ¿vale? entonces por eso se llamaba daga testicular luego había una tipología de daga que era muy preferida aquí en España que venía también de los nazaríes de la andalusía y tal que se llamaba la daga de orejas ¿vale? era una daga que morfológicamente de hoja se podía parecer a la testicular aunque podía tener una hoja diferente incluso había algunas que tenían un borde aserrado en uno de los lados y tal cosa curiosa pero no eran todos los modelos y por la parte de arriba de la empuñadura tenía como una protuberancia que surgía como una especie de pétalo de flor que se dividía en dos y se ensanchaba y como así visto de frente parecen unas orejas de soplillo pues le llamaron daga de orejas ¿pero esas orejas eran solo decorativas? ¿qué eran decorativas? David ¿las orejas eran decorativas? no eran para que no te resbalara la mano no se te escapara el arma y también te podrían servir para protegerte la mano porque ahora explicaré una cosa sobre las dagas al señor de la tipología que voy a comentar ahora que eran las dagas de rodelas ¿vale? cuando lo o sea lo podéis buscar en google y os aparecerán en inglés en francés y tal porque se les conoció a partir de la voz española cosa muy curiosa y en inglés se llaman roundel dagger ¿vale? lo que pasa es que tú buscas que es un roundel y un roundel es una rodela porque viene de rondel del francés que viene del español que a su vez viene del italiano rotela hay un cacao ahí de idioma importante ¿por qué se llama dagas de rodelas? porque tiene dos escudos dos escudetes entonces donde lo empuñas tiene como un disco de metal que te protege la mano y el final de la empuñadura donde debería estar el pomo tiene otro disco de metal entonces como son discos de metales circulares que parecen pues se llamaba dagas de rodelas ya está entonces tanto las dagas de orejas como las testiculares como las de rodelas sobre todo las de rodelas porque tenían la hoja pensada para eso se podían empuñar de dos maneras o las podías coger con un cuchillo o sea con la punta hacia arriba o las podías empuñar hacia abajo o sea rollo que sé como sale alguna gente así barriobajera que usan los 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 cuchillos así ¿por qué se empuñaba así? porque por ejemplo la dagas de rodelas la hoja tiene una particularidad que es como un mini estoque o sea es una hoja de sección triangular muy muy poco flexible muy aguzada y tal entonces era una daga pensada para los caballeros cuando ya perdían la espada y todo y tal entonces se agarraban al cuerpo a cuerpo con el otro caballero y se y se atacaban con las dagas de rodelas ¿vale? entonces cuando llevabas una armadura pues buscabas más o menos los huecos de la armadura y tal o las zonas que podía tener una cota de malla un trozo de malla o que simplemente tenía el gambesón para clavarle la daga de rodelas que para eso estaba pensado sin embargo había una 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 modalidad de usar la daga de rodelas que era en duelos en duelos judiciales y tal en las que en mangas de camisa dos hombres con la daga con la punta hacia abajo se batían con la daga de rodelas y era un combate muy vino de ver porque lo mismo que si hoy vemos un combate entre dos navajeros que yo he visto vídeos por internet de gente pues así de mala ralea y tal y y se mueve muy rápido y tal y dan los golpes muy rápido y luego se retraen y hacen muchos ataques digamos físicos de llaves y todo eso pero es todo como muy rápido muy peligroso pues este tipo de combates igual con el añadido de que tienes una hoja que es un punzón una hoja que si tú le das al otro y sobre todo apuntaban al cuello los hombros la cara te joden o sea está muerto pues bueno ya hemos hecho una digresión para que la gente sepa un poco como se la captaba la gente de aquella época porque en fin o sea es una época que yo me hace mucha gracia porque claro cuando lees una novela histórica y tal es como bueno y fue el caballero y a los campesinos pobres que había por ahí pues les maltrataba les decía no sé qué y los pobres chicos pues como no tenían con qué defenderse pues aguantan no mira en aquella época te mataba el campesino te mataba el cura te mataba todo el mundo porque eran unos cabrones y bueno eso se dio la guerra de los campesinos en Alemania en Alemania los campesinos y les contó varios años poder reprimirles militarmente ¿no? porque los campesinos no eran cualquier cosa coger un palo y ya te podían hacer un montón de cosas coger una hoja coger un vanguard del trigo cualquier cosa que tenía de hecho comentas una cosa ahora ya para que la gente se quiera investigar más de los duelos judiciales hay un artículo también no sé si lo le diste duelo judicial en el blog y hablan de este uso de las dagas en los duelos judiciales está muy bien sobre todo usa un ilustraciones del siglo XVI que son muy buenas y si no lo conocéis duelo judicial lo busquéis en la lupa y veréis las dagas estas como se las meten por los ojos los duelos judiciales estos son una cosa que se daba en el Sacro Imperio ¿vale? porque es una cosa que vino de la legislación muy antigua sí, germán sí, germánica de la época casi de los otro godos de los visigodos y de toda esta gente aquí eso se perdió ¿vale? más o menos la misma fecha que se funda en la escuela digamos en la maestría estas que he dicho yo de Grima en la década de 1470 hay un bando que provica los reyes católicos que prohíben los torneos y los duelos judiciales entre caballeros y etcétera o sea eso estaba estrictamente prohibido lo que se había era criminalidad popular y había mucha criminalidad popular o sea gente que que mi prima le ha dicho que no sé qué y cogía la vaga y te mataba ¿no? y ese tipo de cosas estaban a la orden del 10 y se daban por muchas cosas asesinatos de honra sí por disciplinamiento social luchas de bandas tipo Montesco y Capuleto ¿no? pues desde España había mucho también sobre todo en Cataluña en plan de si eras de la familia no sé qué de la familia no sé cuánto se buscaban por el campo por la ciudad se mataban y punto una cosa en Cataluña en Cataluña hay muchas se refleja en la novela bueno es muy anterior lo de eso de en la catedral del mar se nota ahí las peleas es anteriores varios siglos antes pero sí se notan esas luchas entre bandos y bueno ya tenemos la daga ¿no? que bueno la daga digamos que es el arma que todavía se usa ¿no? al final una daga es la mariposa ahora la navaja de mariposa que es de clavar ¿no? es mucho más mortal que las de cortar y por desgracia es más fácil clavar que cortar yo creo que ya pasamos ya a otro tipo de armas podríamos ir viendo por ejemplo un poco ya pasamos armas a distancia ¿no? ballestas escopetas yo en esto claro siempre la gente hay una leyenda de estereotipo que es que los castellanos vencieron por las escopetas ¿no? porque eran temibles y tal pero yo bueno la gente suele decir los arcabuces los arcabuces sí porque el término a lo mejor tenemos que diferenciar ¿no? el término escopetero o escopeta que sería más de esta época que el arcabuza ahora hablaré un poco de la diferencia y por qué la conquista de México eran escopeteros y escopetas y no arcabuceros y arcabuces ¿no? ¿no? y viendo para mí desde mi punto de vista que la ballesta tenía unas ventajas que no tenía la escopeta en ese momento o sea en cuanto a cadencia de tiro numéricamente tanto ballesteros como escopeteros fueron siempre una proporción ínfima del total de la hueste en un primer momento de hecho cuando llega a cortes en el 19 son muy poquitas son como creo que eran 13 escopetas y 20 y tantas ballestas o casi 30 y luego en la toma de Tenochtitlán de Tenochtitlán son bastantes más pero en conjunto entre el caucero y escopeteros creo que no pasan de 120 o una cosa así contando con que muchos de ellos estaban en los bergantines no estaban en luchando por la ciudad entonces el mito es un mito porque no había números suficientes además como voy a explicar ahora la forma de dispararse la cadencia que tenían y problemas varios que tenían sobre todo la falta de pólvora la pólvora allí no se la inventaban tenían que hacerla ellos entonces escaseaba porque tuvieron problemas en varios momentos sobre todo después o sea cuando estaban llegando a Tenochtitlán y en momentos posteriores y tal cuando estaban preparando la campaña de tomar la ciudad y tal tuvieron problemas de pólvora eso hacía que no se dispararan las armas con su cadencia máxima o sea no estaban disparando en una bala luego otra en otra no porque te quedabas sin pólvora aquí no disparaban con pólvora del rey disparaban con pólvora de cortés que era poca sí y la que se compraban ellos bueno la que conseguían o la que hacían porque una vez allí no tenían por qué comprarla entonces lo que hacían normalmente esta gente era ser como francotiradores entonces seleccionaban sus blancos aprovechando que los compañeros los cubrían porque en esta época los ballesteros por ejemplo en el siglo XV en el siglo XIV y tal llevaban un escudo muy grande que se llamaba pavés que era un escudo que lo podía llevar otra persona o lo podían llevar ellos y se quedaba en el suelo porque tenía como un pie entonces lo sacaban en el pie y hacía como un trípode y se quedaba apoyado en el suelo y ellos se escondían detrás del pavés recargaban y tal y mientras recargaban no estaban expuestos ¿qué pasa? que a finales del siglo XV eso empieza a caer en desuso y uno se pregunta ¿por qué? y dices porque se implanta el escuadrón entonces ¿quién te protege? tus compañeros del escuadrón te metes dentro del 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 escuadrón y no te hace falta tener un pavés porque ya tienes manos que te protege sí, sí entonces los los arcabuceros y los copeteros en esta época actúan de dos formas o dentro del cuadro que podían hacer como una avanzadilla ¿vale? lo mismo que los escuadrones europeos estaban las mangas en los cuatro costados pues en esta expedición y en otras parecidas como había muy poquito los más normales que formaban lo que se llaman las guarniciones las guarniciones eran en estas esquinas y en la primera o en la segunda fila y tal al relevo porque podías pasar por delante y por detrás estaban estos arcabuceros y estos pallesteros para reforzar el cuadro ¿vale? y eso es cuando luchaban con el resto y luego podían actuar a la a la descubierta que se decía entonces iban por el campo ellos solos se escondían detrás de cosas piedras, árboles monumentos arquitectura la varia etcétera etcétera emboscaban a los otros como podían y tal entonces pues disparaban a su aire luego se retiraban y tal y cuando estaban a la descubierta pues no solían ir solos solían ir con más compañeros entonces se le atacaban cuerpo a cuerpo pues los compañeros les ayudaban aunque los escopeteros y los ballesteros también tenían espada ¿vale? porque estamos hablando que en esta época todos los soldados por el mero hecho de ser soldados tienen una espada normalmente aunque sean artilleros que dices tú ¿para qué necesito un artillero una espada? pues la llevaban porque normalmente le estorban ¿no? para recargar el callón y todo eso pues llevaban una espada también porque era un símbolo del oficio militar entonces si tú eras soldado por así decirlo que estos no eran soldados pero se las daban de que eran soldados llevabas una espada porque era como símbolo de 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 sí y también te ennoblecían se supone que los nobles llevan espada en casi todas las circunstancias y tal excepto en aquellos lugares que no podían o que no debían llevar espada contra todos los mortales pues llevar la espada empezó a tener esa connotación ¿no? porque de ahí viene lo del soldado gentil hombre los soldados que se las dan de hidalgo que se quieren ennoblecer y tal pero realmente no tienen esa consideración social y es un poco a raíz de todos estos símbolos porque se suponía que los militars en la edad media era una cosa que privativamente primero emanaba de la nobleza que era como la clase militar por excelencia y luego como que se extendía a los que servían a dicha nobleza o a los peones o a la gente que reclutaban para pelear etcétera etcétera y en esta época se va a acentuar ese carácter la gente quiere ser como como lo mismo que los nobles ¿no? y uno de los símbolos más fáciles de conseguir era eso en un entorno militar pues tener una espada encima ¿vale? entonces por eso los ballesteros y los copeteros espada tienen ¿no? vamos a empezar por la ballesta que es la más numerosa y es muy interesante ballestas pues se usaban ballestas portátiles ¿vale? no exageradamente grandes porque las más grandes no se llaman ballestas se llaman arbalistas ¿vale? que son unas ballestas que sobre todo se usaban en formaciones de finales del siglo XV y tal un poco ocupando el nicho que luego ocuparían las escopetas y los arcabuces ¿no? tratando un poco de romper el empate técnico de los caballeros y la gente con armadura se arma mejor con armaduras más sofisticadas mejor hechas y tal que empiezan a resistir las ballestas más convencionales entonces buscaban más potencia por eso crearon la arbalista esta ¿no? esa es la que se arma con el cránequí ¿no? una especie de pedal esa se armaba con lo que se llama el armatoste que era el sistema este de poleas y cuerdas que es súper complicado y engorroso que por eso nos viene el nombre de armatoste esto es un armatoste porque te cuesta mucho ponerlo y tal y esas eran las que más potencia tenían para detrás de una almena o detrás de un sitio protegido normalmente se usaban en ese en esa clase de contexto entonces para ballesteros que iban sueltos ¿vale? que iban escaramuceando y tal lo más normal era las ballestas que se usaban aquí en la conquista de México que se usaban al principio del siglo XVI en Castilla y tal que todavía se usaban ¿vale? ejemplo en las campañas del norte de África y tal se usaban bastante las ballestas y había dos tipos fundamentales estaban las ballestas de palo eso quiere decir que la verga o arco ¿no? que es la la parte que flexa ¿no? como si fuera el arco de un arco de disparar solo que en vez de estar vertical aquí está horizontal ¿no? pues esa parte en vez de ser de acero o de hierro era de madera y podía ser de madera simple o ser un como compuesta una madera que tuviera así como fibra o animales y tal que la hiciera tener más más poder ¿no? y esas ballestas de palo que eran las más numerosas las más baratas de producir etcétera etcétera porque como al principio dije una de las particularidades de las tropas de la hueste de Cortés es que ya es muy previsto todo el tema de de ellos mismos ser autónomos o autárquicos por así decirlo en los suministros que necesitaban entonces por eso dije llevaban armeros de ballestas entonces ¿qué pasaba? las ballestas de palo pues teniendo madera allí se te rompe el arco el arco el armero de ballestas te puede fabricar otro o podía hacer ballestas nuevas ¿sabes? en fin esas ballestas eran bueno tenían un poder de penetración que bueno si tú eras una persona que iba vestido con una ropa normal no llevaba armadura ni nada de eso pues te podía te podía matar eran ballestas que se usaban para las cazas sobre todo tanto para caza menor como para caza mayor sobre todo de este tipo de animales que no tienen la piel tan dura como los venados y ese tipo de cosas pues eso se cazaba con ballestas de palo de hecho los pájaros se cazaban con ballestas se cazaban con ballestas que se llaman ballestas pedreras y que en vez de tirar saetas que son lo que tira o sea la flecha que tira la ballesta se llama saeta pues en vez de tirar saetas tiraban piedras para cazar pájaros para cazar pájaros las ballestas pedreras eran muy útiles bueno estas ballestas de palo se cargaban de varias maneras porque no tenían mucho poder de tensión no demasiado tenían el equivalente a un arco entonces se podían cargar con medios naturales con tus manos si podías lo más normal no era cargarlo con la mano ¿por qué? porque a diferencia de la cuerda del arco en las cuerdas de las ballestas se hacen trenzando varias cuerdas ¿vale? y son una cosa muy rugosa o sea tú lo tocas y lo coges con la mano y tal y eso de manipularlo un rato y tal empiezas a a lo mismo que yo que sé que coges una cuerda y alguien tira de la cuerda y te quemas la mano si es parece una soga realmente es como una soga efectivamente te pasa algo similar no es una cuerda muy pensada para cogerla con la mano ¿vale? entonces aunque se pudiera cargar con la mano técnicamente se preferían otros métodos el más sencillo normal y corriente y tal era llevar un gancho en el cinturón o sea se ponían un cinturón grueso cinturón de carga entonces llevaban un extremo del cinturón que era que colgaba muy cortito y que estaba muy bien cosido reforzado y tal con los remaches y tenía un gancho hacia adentro entonces lo que hacía el payestero era que se agachaba como arrodillándose inclinaba la cintura hacia adelante pasaba el gancho por la cuerda ¿vale? ponía el pie en el estribo por eso las payestas tienen estribo porque cuando tú la cargas la pones verticalmente ¿vale? entonces tienen eso como una parte de abajo como una parte en la que tú apoyas el pie que es como el estribo de un jinete por eso se llama estribo ¿vale? tú apoyas el pie ahí entonces tirabas levantándote y la cuerda subía ¿no? entonces hacías un movimiento un movimiento así sexy ¿no? un poco inclinándote hacia adelante tirabas hacia atrás y al final la cuerda iba donde tenía que ir la soltabas y se quedaba en la parte de la payesta que se llama nuez la nuez es donde reposa la cuerda de la payesta una vez que está armada ¿vale? y el mismo mecanismo que tenían las nueces de las payestas es el mecanismo que se copiará luego para para las escopetas y para los arcabuces que era este que es como una barra de metal ¿vale? entonces en el caso de la nuez lo que hacía es que cuando tú apretabas liberaba el otro extremo de la nuez ¿vale? que estaba por dentro de digamos de la caja o afuste es como se llama el cuerpo principal liberaba la nuez que hasta ese momento estaba presa por esa barra de metal podía girar y lo que hacía naturalmente es girar hacia el lado que tú le has puesto la tensión de la cuerda y liberaba la saeta que estaba en su acanaladura correspondiente las saetas eran de varios tipos en función de la punta que tuvieran y de cómo estuvieran hechas las que eran de madera solo con la punta endurecida al fuego y no tenían punta de metal se llaman virotes ¿vale? los virotes se podían hacer pues con cualquier madera cogían madera del lugar y punto lo que sí tenían todas las saetas eran aletas a diferencia de la de los arcos que normalmente las flechas tienen plumas porque por sus características vuelan mejor y tal las saetas tienen aletas que suelen ser de cuero ¿vale? suelen ser dos o tres y lo que hacen es estabilizar la flecha en vuelo porque a diferencia del arco tú cuando disparas con el arco hay un momento primario ¿no? en el que la flecha estabiliza el vuelo entonces cuando tú disparas una cosa muy curiosa lo comentaba Mike Loutz que es un tipo el cargo este que habréis visto en algún documental está obsesionado con el con el arco largo inglés el longbow ¿no? es el mayor cargo que seguro que os son ahora pero que es un experto en armas y tal y en recreación que hace comparaciones de armas y todo eso ¿no? sí efectivamente ese pues Mike Loutz en un documental explicaba eso que cuando se crearon las saeteras en los castillos los que disparaban los arqueros desde dentro no disparan pegado a las saeteras sino que tienen que ponerse como a medio metro o así y disparar porque cuando disparan la flecha del arco hay un momento en el que se estabiliza y cimbrea de izquierda a derecha durante la primera parte del recorrido y luego se estabiliza y va recta ¿vale? y por eso las plumas de la flecha y la morfología de la flecha están hechas así para que se estabilice en vuelo mientras que la saeta sale directamente encarrilada o sea esa no puede disparar pegado a algo que sale recto punto y no se choca contra nada lo único que tienes que procurar es que siga la misma trayectoria ¿vale? entonces esos son digamos he descrito la saeta típica bueno he dicho que estaba el virote y luego había otro tipo de puntas ¿no? las más comunes que se citan son el pasador el pasador es la punta que es está hecha para penetrar armadura ¿vale? solía ser de acero y tal muy aguzada muy poco flexible y y tal ¿no? podría ser simplemente un punzón o tener esta forma como de pirámide ¿no? que lo que hace es que luego para sacarla es jodido ¿no? porque las aletas hacen como de tope y la herida tiende a cerrarse entonces lo más normal si estaba muy profunda en vez de sacarla por el mismo sitio era clavarla más sacarla por el otro extremo romperla y ya sacarla porque si no te podías desgarrar más por dentro y he dicho eso las setas los pasadores y luego estaba otro otra cosa que se llaman los cuadrillos ¿no? los cuadrillos tenían una punta plana esa es la que te iba a preguntar yo sí y lo que solía usarse es para provocar una herida bastante seria porque por la morfología de esa punta no era tan aerodinámica entonces se disparaba a más corta distancia lo que pasa es que cuando te impactaba por las características que tenía la cabeza te hacía daño digamos en un área más amplia que si te disparaban con un pasador ¿vale? sí uno de los métodos de ejecución que tenía la Santa Armanda que era una especie de organismo de vigilancia que habían creado los reyes católicos y tal para vigilar los caminos y los despoblados y tal tenían muy mala fama y una de sus malas famas era que bueno solían llegar tarde a los sitios porque tenían que cobrar una área mangas verdes sí porque tenían que cobrar una área muy extensa era muy poco entonces cuando pillaban a alguien cundía el ejemplo con esa persona ¿vale? y lo ejecutaban de una forma muy cabrona para que quedara claro que no hicieras cosas por ahí que si te pillaba la guardia la Santa Hermandad podía acabar muy mal uno de los métodos de ejecución era que te disparaban con un cuadrillo y te disparaban estando tú de costado de rodillas y te disparaban al vientre de forma que te lo rajaban de lado al lado y se disparaban tus tripas y lo más normal es que te dejaran que te muriera desagrándote allí te ataban al suelo y te dejaban que te comieran la limaña y todo entonces en fin por eso algunos miembros de la Santa Hermanda en el tocado la gorra lo que sea y tal se ponían un cuadrillo atravesado como diciendo eh cuidado que somos la gente chunga que si te pillas te había no, eso no lo sabía porque hace tiempo escribí un breve artículo yo sobre a buenas horas las mangas verdes sobre la Santa Hermandad que la podéis encontrar en el blog y explicaba un poco su origen y tal pero lo de esa tradición de poner las saetas no lo sabía interesante pues he hablado de las ballestas de palo y de los tipos de de saetas la saeta el virote y tal las saetas se cargaban en una bolsa que se llamaba aljaba que estaba hecha de piel y el la aljaba a veces se hacía de forma que era impermeable porque ahí también a veces se guardaban las cuerdas aunque se podía guardar en otra bolsa y tal y la cuerda de la ballesta si se moja ya no sirve ¿vale? se tiene que volver a secar y tal entonces si tenías una cuerda de repuesto porque estaba lloviendo y tal la llevabas en el impermeable lo que pasa es que claro para montar la cuerda te hace falta un torno de montar lo que a resumidas cuentas hace que en una marcha larga si tú estás en un sitio muy húmedo o que llueve mucho le pides al maestro ballestero que te desmonte la cuerda la llevas transportada ahí ¿vale? y ya cuando la vas a usar o es previsible que se use porque yo creo que se ve a la mañana siguiente vamos a dar batalla porque a veces eso sí se puede calcular no es tan sorprendido pues si vas al maestro el mero decías montamela te la montaba y ya la tenías otra vez en servicio ¿no? una emboscada una emboscada claro que en una emboscada los ballesteros estaban inutilizados todos claro es que nosotros estamos acostumbrados a un mundo militar y social y tal en el que este tipo de ataques y de cosas y tal son así pum pum y son muy sorpresivos y muy rápidos y tal y en aquella época sí se hacían ataques sorpresivos y rápidos pero hasta cierto punto tenías que planificar que fueran así no podías hacerlos al tuntún o sea si tenías que llevar ballesteros pues tenías que prevenir que esos ballesteros estuvieran con con las con las armas a punto y tal porque si pues te podías encontrar que durante una marcha pues si llevaba tres días lloviendo pues habían quitado las cuerdas a la 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 los soldados graciosos para meterse con con sus compañeros y putearles había una cosa que era mear las cuerdas entonces por la noche cuando el ballesteros estaba durmiendo los compañeros se ponían meabas en la cuerda y al día siguiente ya no les servía y decían cabrón en fin luego tenemos la ballesta de de acero o de hierro entonces la verga en vez de ser de madera es de hierro esto hace que a diferencia de un arco que tienes mayor o menos libraje vale si tienes más libraje pues tienes que tener unos brazos importantes hay un punto en el que la ballesta aunque tú seas Hulk Hogan no podrías abrir la ballesta con los brazos porque por las características del arco siendo de metal y por el poder de apertura de la ballesta no puedes o sea no hay capacidad humana de hacerlo tendrás que ser una especie de de buey humano entonces ese tipo de ballestas se cargaban con otro tipo de mecanismos de carga las de palo y las de hierro de menor poder de apertura o sea las de palo de mayor poder de apertura las de hierro de menor poder ahí en la frontera se cargaban con una cosa que se llamaba la pata de cabra o gafa en la corona de Aragón se llama gafa por eso de agafa en catalán que significa coger y como su nombre indica es como una especie de vosotros tenéis en mente por ejemplo el cacharro este que tenéis en vuestra casa que sirve para partes nueces el cascanueces que tiene como un cuerpo central y una parte que bascula que es como una especie de palanca entonces tú tiras de esa palanca y se casca la nuez pues en este caso tú acoplas el cuerpo principal a las cuerdas y a una fuste que tiene la caja del tapallista y cuando tiras de la palanca lo que hace es que sube la cuerda ¿vale? pero sube por un principio mecánico de transmisión de fuerza y tal con una palanca lo que hace que te sea mucho más sencillo armarlo ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que ya he descrito dos formas de cargar que es con el cinturón y con la pata de cabra bueno os podéis imaginar que entre en agacharse coger con el cinturón tirar armarlo poner la saeta apuntar etcétera etcétera se te van 30 segundos o más porque no lo hacían deprisa corriendo porque puedes cometer un error y te puedes cargar a algo y en el caso de la pata de cabra ya sería más porque tienes que poner la pata de cabra montar la cuerda darle a la palanca hacia abajo desmontar la pata de cabra porque no puedes disparar con la pata de cabra puesta colgártela del cinturón coger la saeta ponerla apuntar y disparar ahí casi nos estamos yendo al minuto para disparar ¿vale? una ventaja que tiene la ballesta con respecto al arco que una vez armada no tienes prisa tú puedes tomarte todo el tiempo del mundo para apuntar seleccionar tu blanco y dispararlo en el momento que tú quieras mientras que en el arco una vez que tensas es la fuerza y la capacidad de resistencia que tengas para apuntar al blanco determinado por eso un arquero bien entrenado primero apunta con el ojo sabe más o menos dónde va a disparar y lo que es tensar la cuerda y soltarla apuntar propiamente dicho lo hacen en el menor tiempo posible para no fatigarse los brazos ¿vale? pero con la ballesta no y por eso en la época cuando surgió la ballesta en el siglo XIII en el siglo XII y tal era un arma muy cabrona y la gente decía joder es que está en arma parece que está hecho con mala idea porque una vez que está el tío armado ahí espera el momento de guau para ver si me jode mal y de hecho había prohibiciones leyes que prohibían las ballestas intentos de descomunión y todos lo usaban sí es un concilio laterano que intenta prohibir las ballestas se lo pasaron por el forro pero que se intentó prohibir y bueno la ballesta de hierro o de acero con la verga de acero es el mecanismo de carga más normal el de la pata de cabra las de mayor poder de apertura se cargan con lo que se llama el cranequín el cranequín es un una lámina de metal la pones encima del afuste donde estaría la guía y donde la cuerda se va a armar entonces es como una rueda dentada la lateral y por la parte superior tú ves como una especie de piñones como en el cambio de una bicicleta que son como una especie de guía que tiene unos dentados hacia el lado que lo que va haciendo que cuando va pasando por esa guía se mete ahí digamos el 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 émbolo o lo que tú estés desplazando de modo que si lo sueltas no vuelve a la posición inicial sino que se queda ahí porque si no será una putada tendrías que cargarlo del tirón y si no lo carga mal eso es lo lo que hacías lo mismo que los ascensores si un ascensor se para pues tienes un mecanismo de seguridad y se queda parado en un sitio para que la gente no se muera principalmente lo mismo era una rueda de entrada con piñones entonces tenía como una manivela que podía ser o lateral solía ser mirando hacia arriba entonces tú la movías normalmente siguiendo un sentido antihorario y ese iba haciendo clac 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 y cuando terminabas de cargarlo pues lo mismo reposaba la cuerda en la nuez tú tienes que quitar el cránequín ponerte en el cinturón coger la saeta disparar tardaba incluso más que la pata de cabra que la ballesta que disparaba con el cránequín tenía mucho poder de de apertura lo que se transmite en un mayor poder de penetración ¿vale? estábamos hablando que la ballesta de cránequín un tío con una gota de malla está jodido claro entonces ¿podía una ballesta de cránequín superar las defensas de los mesoamericanos? parece ser que sí ¿vale? había ahí crónicas que te dicen que le disparaban a un guerrero jaguar y le dispararon como varias veces y tal y no le mataron y luego le tuvieron que rematar entre varios cuerpo a cuerpo también Bernal Díaz dice que cierto tipo de escudos y de protecciones que eran tan buenas que podían parar las saetas y tal pero ahí yo interpreto que se está refiriendo a la gran mayoría de la gente que dispara que tenían ballestas de palo pero una ballesta de acero con un cránequín pues eso no te lo paras una armadura de algodón ni un gambesón ni Dios que lo pintó ¿vale? no llegaban a penetrar una armadura de placa decente porque no no podían ¿vale? lo mismo que bueno se han hecho un montón de vídeos ya de ¿puede penetrar en longbow inglés una armadura de placa de tal y la gran mayoría de los disparos no penetran ¿sabes? porque en fin no tiene el poder suficiente que si la armadura no sirviera la gente no se la hubiera no se la hubiera puesto a los primeros a los primeros 500 muertos dicen ya pues ya no te sientes de llevarlo correcto entonces eso es en lo referente a las ballestas como estamos viendo a las armas de fuego ¿no? bastante buena revolucionaria y tal de hecho bueno hay un estudio que dice que solo hay cierto tipo de culturas que tienen un desarrollo preindustrial fuerte que son las que pudieron y tuvieron acceso a la ballesta como arma intermedia entre el arco y el arma de fuego cosa muy curiosa cosa que solo se da en Europa y en Asia en China en Oriente Medio y tal otro tipo de culturas pues eso pasaron directamente del arco y la flecha al arma de fuego porque en algún caso de producir que la ballesta sí entonces el tema el tema de la ballesta viendo el sistema de Crane King es ingeniería pura o sea porque el resto bueno tal pero el Crane King el sistema bueno de fabricación y todo es un sistema muy industrializado o sea de ingeniería por eso que tú dices hay que tener en cuenta que esto no son hechos aislados este tipo de tecnología pues se usaba para otras cosas estos sistemas de ruedas dentadas con piñones y tal se usaban en relojería se usaban en en arquitectura o sea para subir grandes pesos cuando tienes que subir grandes pesos y tal a veces usabas una grúa o usabas algo parecido a esto porque podías ir subiendo el peso y cada X podías parar con las ruedas dentadas con la seguridad de que el peso no se te iba a caer ¿sabes? en fin que eran cosas que tecnológicamente a la cremallera el tren de cremallera y todo eso que es lo mismo es evitar las caídas para atrás y todo eso efectivamente bueno ya y ahora metemos ya un poquito con el arma de fuego principal la escopeta ¿por qué escopeta y no arcabuz? vamos a ver el propio Bernal Leal del Castillo dice en la crónica arcabuzes que entonces decíamos escopetas dices tú ¿por qué dices esto? porque la época de la conquista de México es concretamente la época de transición en el que dejan de usarse las escopetas y empiezan a usarse los arcabuzes esto quiere decir las escopetas más tardías eran muy parecidas a los arcabuzes más tempranos pero tenían diferencias ¿por qué? bueno hay un estudio genial de la página de ¿cómo se llama este chaval? la de no sé si la de ejército de Flandes no la de tercio de Flandes hay un blog se llama ejército de Flandes punto blog spot punto com el chaval que lo lleva que es muy bueno una referencia muy buena y tal que usa pues tiene una comparativa para la época de la batalla de Pavia entre qué era la diferencia entre una escopeta y un arcabuz de la época a resumidas cuentas ¿qué es una escopeta? a finales del siglo XV y principios del XVI se pasa de las armas de fuego digamos de la época de la guerra de los susitas que llamaríamos espingardas ¿vale? a las escopetas ¿cuál es la diferencia fundamental entre una escopeta y una espingarda? el tipo de tubo el tipo de ajuste ¿vale? y sobre todo que con las escopetas se empieza a introducir ya llaves para dispararlas sin tener que coger la cuerda con la mano izquierda y aplicarla directamente el oído el oído el oído es el agujero que comunica el 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 tubo ¿vale? de metal la parte interior de la parte exterior es un vaso comunicante ¿vale? y lo que hace es que tú le puedes dar fuego y ahora explico un poco cómo va eso porque tiene su intrínculi entonces las escopetas había escopetas que efectivamente se disparaban con con la con la mecha directamente poniéndole que en la época se llamaban escopetas de palito porque tú cogías un palito con la mano izquierda enrollabas la mecha en el extremo lo dejabas colgando y en vez de aplicarlo con la mano directamente acercabas el palito y pum ¿vale? las mechas eran mechas de combustión lenta ¿vale? se las empapaba de salitre estaban hechas de diferentes tipos de cuerdas y tal y ardían lentamente no una cuerda que tú cojas le metas fuego y en 5 minutos te ha quedado sin cuerdas ¿no? una cuerda que ardía muy poco a poco y tal había que ir avivándola cada X soplando y tal por eso en los campamentos una de las cosas que había eran fuegos fuegos para los que estaban de guardia entonces cuando se daba la arma los que tenían armas de fuego rápidamente encendían las mechas porque no las tenían todo el día encendidas y cuando montaban guardia en Europa que había mechas suficientes aquí no aquí la mecha es un bien preciado en Europa las guardias se contaban por metros de mecha que se quemaban ¿vale? entonces como más o menos habían que tardar una cuerda en quemarse pues así es como medían las guardias que normalmente eran de 4 horas o así entonces como digo la escopeta empieza a tener los primeros mecanismos o resortes mecánicos para disparar el arma en la época de la conquista de México propiamente dicha había un montón de mecanismos diferentes muy curiosos que solo se ven en esa época siendo el más común y el más representativo el serpentín ¿el serpentín qué es? esto imaginaos ¿no? un arma de fuego de esta época de madera con el tubo de metal y tal entonces en la parte de la derecha tiene como un saliente metálico de forma redondeada y ahí lleva inserto una especie de placa vale pero no es una placa porque es bastante grueso es como una especie de cosa de metal de troncho que tiene como forma de S entonces por el lado superior la parte de arriba tiene lo que se llama una palometa una palometa es como un tornillo ¿vale? entonces tiene una parte que tú con dos dedos pues simplemente lo puedes desatornillar o lo puedes atornillar eso es para dejar la cuerda sujeta o poder quitarla ¿vale? y en la parte de abajo no tenía nada era simplemente para que sobre el eje este si tú le dabas a la S por la parte de abajo lo que hacías es que la parte de arriba se desplazaba hacia abajo la cuerda tocaba con el oído y disparaba ¿vale? y era uno de los mecanismos más sencillos y más chorras que había para disparar el serpentín que tenía un un extra que es que había modelos en el que serpentín estaba fijo y otros que era de quita y pon simplemente había eso como una especie de tornillo de cosa que siempre salía y la S tenía un agujero central entonces cuando no usabas el arma podías prevenir que la gente la usara libremente y tal con tanta facilidad porque seguía podiéndose usar con un palito y una mecha y tal quitándole el serpentín y por ejemplo en la época hay representaciones que salen escopeteros marchando y tal y lo más común es que llevaran el arma sobre el hombro y el serpentín en la otra mano porque era una forma de que no se produjeran disparos accidentales de ningún modo ¿vale? luego eso había otros mecanismos ya más complicados que eran parecidos a los de las ballestas ¿vale? que tenían eso la especie de barra esta de metal y entonces era un mecanismo interno que lo que hacía era accionar como un serpentín pero más corto era simplemente la otra mitad de la S y lo que hacía era que cuando lo apretabas hacía el movimiento de bajar y ya está no tiene mucha historia ¿no? entonces ya he descrito un poco formalmente como es el mecanismo de disparar ¿no? ¿qué diferencia de la escopeta de un arcabús? bueno pues en la época la escopeta era un arma que tenía el tubo más largo era de menor calibre pero ganaba en alcance pero perdía potencia ¿vale? entonces es un arma que con el tiempo se quedó asociada a la caza ¿vale? después de la escopeta ¿por qué? por eso porque era de menor calibre pero el tubo era más largo aunque no tenía el ánima rayada tenía el ánima lisa que es eso del ánima rayada hoy en día todas las armas de fuego excepto los cañones y los tanques que si tienen el ánima lisa las armas de fuego normales las pistolas las escopetas la tal tienen el ánima rayada eso es que tú miras la el cañón de la escopeta por dentro ¿no? la parte donde la bala recorre y ves que tiene como un estriado en forma de espiral que curioso ¿qué es eso? bueno pues eso se inventó más o menos a la misma par que las armas de fuego cuando querían un arma de fuego súper precisa ¿por qué? porque cuando disparabas un arma de fuego normal que no tenía eso tiene el ánima lisa la bala sale ¿no? recta directamente desde desde el tubo pero claro y empieza a hacer después eso hace que recorra menos distancia y que sea más imprecisa porque tú para que una bala sea más precisa necesitas que no solo salga impulsada sino que gire sobre su propio eje y eso es lo que el estriado hace obliga a la bala a girar sobre sí misma entonces sales del cañón girando sobre sí misma y sale más recta y recorre más más distancia y es más precisa ¿por qué si es mejor no se hacían las armas de fuego todas con estriado? porque antes de la era industrial y estamos hablando antes de la segunda revolución industrial ya 1850 60 y tal era muy caro hacer eso si era un maestro arnero tenía que hacerlo pasar muchas horas etcétera tenía otros problemas se acumulaba más pólvora era más difícil de limpiar el estriado con cierto número de disparos se podía erosionar y ya no servía y se convertía en un arma normal etcétera entonces como lo que se buscaba en las formaciones grandes sobre todo en Europa era volumen de fuego más que precisión pues las las armas eran de animaliza ¿no? sí entonces los arcabuces entran en esa tendencia porque hasta ese entonces se usaban las escopetas que tenían menor calibre pero eran las más precisas ¿qué pasa? que los caballeros y la gente que llevaba armaduras se puso las pilas se puso armaduras mejores empezaron a salir todas estas que he dicho las masimilianas las milanesas las armaduras dobladas que eran que se ponían como dos capas ¿no? si el grueso normal yo que sé eran los más 5 milímetros pues esta medían 3 milímetros eran como más gruesas ¿no? entonces las escopetas a veces las paraban y si no las disparabas a bocajarro y tal entonces hubo un cafre en la época que sería un armero y tal y dijo el más grande el más potente y dijo vamos a hacer una escopeta más potente para que dispare y el tío se muera y a tomar por culo entonces inventó un derivado de la escopeta los arcabuces tenían el cañón más corto más grueso porque tenían que resistir digamos una fuerza potencial mayor carga de pólvora y mayor carga de pólvora y tal entonces tenían menor alcance pero más calibre y sobre todo una velocidad de salida en boca mayor o sea era un arma que perdía mucha fuerza recorría 100 metros y ya perdía gran parte de la fuerza pero la velocidad de salida en boca o sea lo que es la fuerza bruta del arma era mucho más grande entonces eso hacía junto al tipo de proyectil que era un proyectil esférico ¿vale? que se hacía tanto de plomo que lo podía fundir en el sitio como de aquí en México en la conquista de México como no tendrían acceso al plomo tan asiduamente se podía fundir de metales ligeros que tenías tú en la zona por ejemplo el cobre que inventaba antes ¿no? porque cada uno de los escopeteros llevaba una una cuchara y un ¿cómo se llama? un molde sí un molde sí un molde y una especie de de tenaza que lo que hace es que ya te sale la bala directamente con la forma ¿no? eso es como para desbastarlo ¿no? una vez que lo tienes más o menos solidificado lo pasas por la tenaza esta y lo que hace es que se queda la bola perfectamente esférica le quita lo que son las las rebabas que le hayan podido quedar y tal cada uno de ellos pues tenía eso y también pueden hacerse de piedra ¿eh? porque en la en esto en América en las indias occidentales sabemos por referencia que muchas veces los conquistadores usaban balas de piedra porque eran más fáciles de producir hacían una mogollón y eran también muy efectivas y no necesitaban de tanto poder de penetración ante el enemigo que se enfrentaba por eso estamos hablando un arcabús tiene una distancia de combate media unos 40 metros ¿vale? 40-50 metros una escopeta podía disparar hasta 80 metros ¿vale? entonces la mitad de las distancias que yo he dicho a unos 20 metros el arcabús es bastante preciso pero la escopeta a unos 40 metros ya es precisa ¿vale? es el doble de distancia lo cual hace que en en un rango digamos medio de un combate cercano con la otra formación ya viendo la formación casi delante el escopetero podía seleccionar el blanco entonces ¿a quién disparaban? a esos tipos que describimos en el vídeo anterior que iban por delante a los oficiales que llevaban las banderolas etcétera etcétera o sea a blancos prioritarios ¿cómo se disparaba una escopeta? pues bueno era un mecanismo tardaba casi lo mismo que con una ballesta de granekín porque tienes que poner el arma en posición vertical coger la polvorera que en esta época o era un frasco de forma redonda o era como una especie de bolsa con forma de cuerno o un cuerno ¿vale? entonces lo abrías y tal echabas la cantidad de pólvora no te pases porque había en la época una dicho que era pólvora poca y carga hasta la boca y de esta época viene también el el dicho de las aromas las carga el diablo o sea cuidado que si te pasa con la pólvora te revienta entonces sí echaban la cantidad que tú tenías calculada que en esta época no se usaban los los apóstoles una cosa que yo he detectado únicamente en 1523 24 en Italia fuera de ahí muy difícil luego se puso de moda y tal pero en la conquista de México no no se llevaban apóstoles entonces se echaban la cantidad y había dos formas de cargar la rápida o la lenta la lenta le metías la pólvora la baqueteabas o sea el arma tiene una baqueta de madera la baqueteas luego metes un fragmento de tela o de algodón o de lo que sea que es lo que se llama el taco eso es para que no haya vacío entre la carga de pólvora y la bala que tú metas lo envuelva completamente y sea una cosa estanca ¿vale? y junto al taco metías la bala si solías meter las dos cosas juntas se apretaba un poco ¿vale? para que bajara cogías la baqueta lo baqueteabas hasta el fondo que por eso pólvora poca y carga hasta la boca ¿por qué? porque la baqueta bajaba hasta la boca del arma ¿vale? si le echabas mucha pólvora pues te quedaba la baqueta más por arriba y decías uy malo aquí estoy haciendo algo mal esto va a ser sí entonces primero se cargaba eso el ánima luego se ponía el arma en posición horizontal porque en esta época no hay ¿cómo se llaman? cobijas las cobijas es una cosa que en la época de dos tercios ya existía es como una placa de metal que te permite echar el arma o sea echar pólvora en el oído del arma y luego taparlo porque es una especie de bisagra y tiene como una placa entonces una vez que la tenías tapada la podías mover el arma como tú querías hacia arriba hacia abajo la podías poner poco abajo y no se caía pero en esta época no existía la cobija entonces a diferencia de después que primero cargabas el oído lo tapabas con la cobija y luego cargabas el ánima aquí al revés primero cargas el ánima y al final carga el oído ¿vale? porque si no se te cae ¿vale? ¿hay algo también una cuestión? David para que no se cayese o para asar más más largas el retaco sí eso es meterle dos tacos a la bala en vez de solo el taco inferior para que amolde bien le metes un taco por la parte de arriba para que si tú inclinas el arma hacia abajo no se te vaya caer la bala porque hacía como de tope y eso sobre todo se hacía con la arma que tenían el cañón corto los bajitos se llaman retaco bien lo normal no era ponerlo ¿vale? porque ahí incluso estamos hablando de las escopetas que eran de cañón más largo que los de los arcabuces no había problema con eso y bueno una vez que ya ponían la polvora en el oído que en esta época no tenían dos polvoreras como después luego se dieron cuenta que para recargar el ánima una pólvora más gruesa iba mejor y para el oído una pólvora más fina porque la pólvora más fina cuando le das con la mecha es más rápida corriendo así ¿vale? mientras que la pólvora gruesa de y tarda como más rato pero en esta época no llevaban una sola polvorera y le ponían el mismo tipo entonces lo ponías y tal y lo último era poner la mecha en el serpentín o colocar el serpentín porque estábamos hablando que había de equita y pon lo ponías lo encarabas apuntabas a quien querías accionabas el serpentín y el arma disparaba por el siguiente proceso la mecha contacta con la pólvora del oído que se inflama esa pólvora se inflama recorre todo el oído que es como un agujero ¿vale? entonces contacta con la pólvora que tú has echado al final del cañón del arma esa pólvora explosiona y la bala sale por el único sitio que puede salir por la boca del cañón y así a grosso modo disparaba un arma de fuego de la época parece súper rudimentario pero a día de hoy las armas de fuego nuestras hacen exactamente lo mismo solo que en vez de meterle fuego directamente lo que hace es que el percutor acciona en el en el culo del casquillo hay un químico que lo que hace es que cuando reacciona el percutor contra él provoca esa pequeña deflagración dentro del del casquillo que detona la pólvora ¿vale? entonces sale disparado el último parte de la bala que es la bala propiamente dicha mientras que el casquillo se queda en su sitio y se eyecta si es un arma semi-automática o si es de cerrojo pues la tienes que sacar tú con el cerrojo pero eso aunque nos parezca una cosa súper oh que cutre esto no sé qué pues las armas de fuego de hoy en día no se rigen por un principio muy diferente solo que eso se hace de una forma un poco más sofisticada pero el principio es el mismo ¿vale? entonces bueno esta arma de fuego los mexicas y los mesoamericanos no tenían nada comparable ni en defensa que se le pudiera enfrentar por lo menos en campo abierto ¿no? podías esconderte detrás de una piedra podías tirarte al suelo podías ponerte detrás de dos tíos y que te pararan la bala pero si te apuntaban y te disparaban y estabas tú solo estabas jodido porque si estamos hablando que estas balas potencialmente podías matar a un hombre con arnés completo pues un guerrero jaguar pues también se lo cargaban y con más facilidad de hecho en estas formaciones de indígenas y tal lo que nos indican las crónicas es que cuando disparaban al montón ¿vale? y no disparaban seleccionando al blanco y tal la bala podía matar a más de uno porque penetraban uno seguía su recorrido mataba a otro y hasta que se detenía ¿vale? entonces pues bueno eran armas que podían hacer mucho daño ¿mataban a tantísima gente? no mataban no eran mucho estoy diciendo si apuntas y disparas a una persona que está sola mata a uno cada dos minutos y eso contando con eso con que dispararás a todo lo que te da digamos la velocidad de carga y sin importarte gastar toda la pólvora que tenías y que acertase efectivamente que esa es otra ellos no estaban todo el rato disparando porque como digo tenían problemas de pólvora serios entonces seleccionaban el blanco si disparaban a una formación pues procurarían disparar a donde la formación estuviera más densa para intentar hacer el mayor daño posible y ya está y bueno esto es algo que se refiere a las armas de fuego así que les pasamos a otras cosas también muy interesantes que nos quedan un par de puntitos la caballería vamos a montar a caballo y veremos un poco las tácticas de carga a la jineta que hablamos algo de ellas pero hay mucho que contar claro y de la forma de montar a caballo que habíamos hablado ya de la monta de la jineta frente a la riestra que era la más abrida perdón abrida que es la más habitual digamos en la visión medieval incluso bueno en el resto de Europa América los datos que se dicen que eran todos jinetes no hablaban de hombres de armas ni por dos razones primero cuando describe Bernal Díaz concretamente para esta expedición dice todos los caballos y las yegas que llevamos eran de juego y de carrera un juego juego de cañas y carrera correr a los animales de granja se llamaba correr los bueyes y tal ¿por qué? porque como había dicho antes en Cuba había una cabaña ganadera súper grande de vacas y de cerdos y de tal entonces casi todos los caballos que llevaban su uso primario era el control del ganado ¿vale? entonces le enseñaban lo que es equivalente hoy en la doma vaquera que en aquella época era la jineta entonces cuando se lo llevaban a la guerra esos caballos estaban entrenados a la jineta por lo tal por lo tanto los jinetes se iban a la jineta montaban a la jineta etcétera etcétera ¿qué cosa sea esta de la jineta? ¿qué significa? porque la gente le sonará un poco a chino como he descrito antes he descrito soberanamente que es la briga que es la imagen que todos tenemos de los caballeros la jineta ¿qué es? para que os hagáis una imagen mental cuando veis un espectáculo de tauromaquia pues la gente que está haciendo de banderilleros ¿vale? que hacen estos recortes tan bonitos con el caballo que parece que el rejoneo le va a dar nada pero ellos rápidamente y el rejoneo efectivamente tanto en el rejoneo como en los banderilleros montan a lo que hoy se llama la doma vaquera que es el sucesor de la jineta entonces ¿qué características tiene esa monta que es de la diferencia de la otra? es una monta que se hace no se hace a galope tendido se hace sobre todo al paso o al trote ¿vale? se hace con una con una rienda más cortita con un estribo más corto que lleva la pierna plegada ¿por qué lleva la pierna plegada? porque tú necesitas que el caballo continuamente le esté dando instrucciones una de las formas de dar instrucciones al caballo es con el talón entonces si tú llevas el talón pegado al muslo del animal puedes estar continuamente diciéndole ahora un poco por aquí ahora un poco por allá ahora quiero que hagas esto ahora párate ahora ¿sabes? mientras que si llevas el pie estirado a la monta a la brida si tú quieres foliar al caballo lo que tienes que hacer es llevar el pie hacia atrás ¿vale? y darle con un taconazo que por eso se ponían las espuelas en ese tipo de monta porque tenías que llegar a darle el taconazo o luego estaba la fusta para ese tipo de monta ¿por qué? porque así le da golpecitos al lomo del caballo con la fusta sin tener que estar moviendo el pie todo el rato pero con la jineta no tenías ese problema tenías el pie ahí todo el rato ¿vale? entonces ¿qué hacía un jinete a la jineta? pues en vez de ir hacia adelante cargar y punto era un tipo que podía hacer con el caballo prácticamente lo que le dé la gana o sea podía girar casi 180 grados sobre unos pocos palmos del terreno puede pasar prácticamente de estar parado a hacer una carrera corta en unos pocos metros puede hacer unos giros muy bruscos cambiar de banda o sea estar avanzando hacia la derecha cambiar hacia la izquierda puede dar pasos laterales puede hacer un montonazo de cosas yo os animo a que eso pongáis en internet toma vaquera o rejoneo y operáis los espectáculos porque realmente cambiáis al toro por un guerrero águila y así es como ¿sabes? y entonces claro es una imagen curiosa los jinetes que iban a la jineta no como he dicho antes no cargaban con la lanza al ristre sino que alanceaban ¿vale? cogían la lanza al jineta que es la lanza esta que he descrito antes entonces daban golpes normalmente se eran de arriba a abajo y esto sobre todo lo aconseja Cortés porque decía que cuando daban golpes cogiendo la lanza digamos en horizontal o apuntando a la parte baja del cuerpo los mexiques lo que hacían era que le engañaban y cuando daban la lanzada intentaban coger la lanza y tirar de ella para tirarle del caballo entonces él recomendaba que se dieran lanzadas de arriba a abajo y sobre todo al cuello la parte superior del torso y la cara y se dieran de forma muy rápido con una puntada pum y rápidamente se retiraban y de esa forma no podían cogerle el arma ¿no? sí, sí entonces cuando dicen porque mucha gente canaliza dice no entiendo porque dice que solo había 16 genetes entonces cargaron pero si los mexicas eran miles iban en una formación ¿cómo realmente podían sobrevivir? bueno pues aquí tenemos gran parte de la explicación parte número 2 de la explicación que el caballo imponía ¿vale? era un animal a que ellos no estaban acostumbrados lo vean como algo extraño y tal eso no quiere decir que estuvieran acojonados de los caballos ¿vale? porque eso también es otro mito no ¿vale? los mexicas eran gente muy fiera de hecho eso en la parte que habéis explicado en Tlaxcala en Tlaxcala pues cuando se enfrentan a los caballos los otomíes y los tacatecas no tenían ningún miedo de los caballos se enfrentan a ellos los matan los descuartizan y tal ¿eso quiere decir que inmediatamente el caballo perdió la valía? no porque como se usaba de esa forma ¿vale? y los jinetes también seleccionaban muy bien sus blancos tenía un uso táctico muy importante ¿por qué? porque a diferencia del ballestero del escopetero que podía disparar al oficial enemigo que estaba a 40 metros o a 50 metros ellos podían irse a tomar por culo del campo de batalla 150 metros más allá entrar en la formación enemiga empezar a esquivar enemigos a lancear al oficial y largarse ¿vale? y lo que hacían todo el rato era eso entrar y salir ¿vale? no hacían carga en las crónicas y por eso digo es que la gente dice de las crónicas que ven al día del castillo que cógelo con piezas bueno será tú que no sabes leerlo ni lo que significa lo que él está diciendo pero él lo dice muy claramente cuando describe los combates ¿qué hacen los jinetes? dice y entrando y saliendo rompiendo los escuadrones del enemigo ¿qué quiere decir eso? que entraban hacían todo el destrozo que podían y luego salían ¿y cómo salían? escapando haciendo estos recortes que estoy diciendo ¿cómo lo hacían milagrosamente? pues de la misma forma que el rejoneador esquiva al toro por laco de no sé cuántos kilos con un ser humano el ser humano también es muy cabrón es un animal que en fin pero el toro también es muy jodido enfrentarse a él y te puede cambiar y darte una jornada en cualquier momento y te mata ¿vale? y realmente ahí está el misterio ¿por qué lo conseguían? bueno porque eran diestros por eso había jinetes que en estos combates morían y otros jinetes que no y sobrevivían a los diferentes combates ahí tenemos que lo aumentaba antes a Gonzalo de Sandoval otro de los jinetes mejores que tenía Cortés era su contador el contador real Amador de Lares era uno de los mejores jinetes que tenía y lo cita Bernal de Alcalde como diciendo que en ocasiones le cedían los mejores caballos y tal porque él sabía muy bien combatir de este modo y le sacaba mucho partido y bien en cinco minutos que hemos explicado esto yo creo que os hemos cambiado completamente la imagen mental que tenéis de la caballería y de los jinetes y tal de cómo se usaron sobre todo aquí en la conquista de México y por qué fueron tan determinantes ya os olvidaros una carga de caballería al estilo medieval y más un rejoneo y después de hecho hablando de este tipo de doma vaquera en la batalla de baile hubo unos ganaderos también que eran de estos de doma vaquera que tuvieron un gran papel también en la batalla de baile y otra arma también que es muy utilizada digamos bueno psicológicamente yo creo que como su semejanza al trueno sería la artillería aquí en la artillería se usaba claro la asociamos mucho en esta época al asedio pero también se usaba en combate como una especie de artillería de campo sí artillería de campaña la artillería en la conquista de México vamos a ver era tan importante que hay que tener en cuenta que cuando se compara la valía como traductora de Malintzin de Doña Marina Malinali y tal depende de en qué idioma decía valía como varios cañones de bronce o sea quiere decir podríamos haberlo hecho con esta mujer que nos ahorró mucho trabajo o tener 20 cañones más que también no hubiera solucionado la papeleta ¿vale? bien ¿qué tipo de cañones se usaban? bueno en la época como han dicho había unos cañones muy grandes tanto bombardas muy grandes como cañones que eran de hierro o de bronce ¿vale? y se usaban para los asedios eran cañones muy pesados que llegaban yuntas de bueyes por ejemplo las bombardas como iban encima de un afuste que no era móvil pues se desmontaban ¿no? y se montaban en el sitio se les ponía su afuste y tal los cañones de campaña ya de la época y así tienen sus ruedas ¿no? lo que se llama el armón pues el 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 armón de los cañones más grande lo que pasa es que tiene que ser movido o por muchos caballos o por animales de tiro pesados como bueyes ¿no? entonces durante una batalla esos cañones o se usaban para asediar la plaza enemiga o se colocaban como en el caso de la batalla de Pavia al principio del combate y ahí se quedaban en el mismo sitio porque no podías estar moviéndolos de un lado para otro y tal que era una cosa que la artillería del rey de Francia sí tenía era una artillería muy temida y tal y una de las cosas que tenía es que tenía piezas de menor calibre y eran piezas a las que le habían destinado una serie de servidores y de animales para poderlas mover en el combate en un momento determinado no estamos hablando que se moveran con la misma velocidad que ese cañón de tiro rápido moderno pero ya poderlos recolocar durante el transcurso de una batalla ya era muy importante era como wow mira que revolución esta gente que puede hacer esto entonces esas eran las piezas digamos de campaña más grandes o más notables que eran las que se usaban en Europa sobre todo esta gente que llevaba llevaba sobre todo cañones pequeños ¿vale? que eran cañones que tenían en las naves y cañones que desmontan bajan a tierra mandan al maestro carpintero que les haga unos armones unos armazones para poderlos transportar y usar en tierra ¿vale? que no tenían por qué ser con ruedas siempre podían tener por ejemplo los falconetes le hacían una especie de trípodes entonces el trípode de madera aunque era bastante pesado si tú separabas la parte de la caña metálica del falconete de la parte del trípode las dos cosas se podían transportar con relativa ligereza ¿no? es como una ametralladora pesada en la segunda ronda el trípode pesado el huevo la ametralladora pesada las dos cosas se transportan efectivamente entonces por eso había varios tipos de de cañones ¿no? y bueno vamos a citar brevemente las tipologías más concretas he hablado de la bombarda ¿la bombarda qué es? en las fuerzas que lleva Cortés solo se cita a que compraron una bombarda en Jamaica para el aseo de Tenochtitlán una bombarda grande que imaginamos que si era de las canónicas ¿vale? que se ponían en su armón que se quedaban en el sitio y tal era una pieza de retrocarga era de las piezas más antiguas que había entonces la caña tenía la particularidad de que era de hierro tenía una serie de refuerzos como de aros ¿vale? y la parte de atrás del cañón en vez de cargarse por la parte de adelante en vez de abancarga eran de retrocarga entonces quitabas una parte de la de la recámara ¿vale? que se llamaba servidor y eso es lo que se cebaba pues con la pólvora con el taco y con la bala entonces se podían tener varios servidores preparados y tú si querías si querías ojo no era obligatorio podías disparar el arma con mayor velocidad o sea podías disparar un tiro 20 segundos después otro y tal ¿qué pasaba? que cuando hacías eso corrías el peligro de que se sobrecalentara entonces se podía usar así pero con mesura ¿vale? y luego dejar que se enfriara y tal entonces las bombardas más normales que usaría Cortés era lo que se llamaban las cerbatanas era una una versión de la bombarda que era más moderna era como un tubo de un cañón más largo más estrecho ¿vale? tenía su armón con sus ruedas tenía para seleccionar un poco la altura a la que tú querías disparar se podía regular con un mecanismo bastante simple y bueno pues tenía ese plus ¿no? que lo podía disparar con mayor cadencia luego por debajo de digamos en en calibre estaría el falconete el falconete se parecía mucho a la bombarda era una un cañón que se usaba para defender los buques en los abordajes y cuando querías asaltar la nave enemiga si la habías abarloado o sea estabas con una borda pegada a la otra desde tu nave sobre todo las naves españolas tipo galeón y todo eso que eran más altas que sus homólogas desde arriba disparando a caballero como se decía entonces desde arriba podías dispararles con los falconetes los falconetes tenían un afuste y tú lo 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 podías girar sobre una especie de de tornillo ¿no? vertical entonces pueden girar 180 grados a un lado o al otro y se pueden inclinar tanto arriba como abajo es un arma que se puede apuntar de hecho las versiones del siglo XIX se siguieron usando este tipo de cañón hasta que ya se introdujeron los cañones modernos y tal y los ingleses lo llamaban swivel gun que es como arma de palanca o arma de pivote ¿no? porque eso lo podían pivote claro lo podían pivotar en cualquier dirección entonces los sacaron de las naves y los pusieron en estos afustes en estos afustes que digo que eran como como trípodes ¿no? eran de un calibre más pequeño que los cañones más grandes y eran también de retrocarga tenían este servidor que podías tener varios por cada pieza dos o tres y los podías tener cargados de antemano y lo mismo eran de hierro y se podían disparar pues eso con más cadencia ¿no? en esta época la bala más normal ¿vale? de todos los tipos de cañones es de piedra porque las de metal eran como una novedad y tal y se reservaban para los asedios porque eran muy caras ¿no? sí eran muy caras las de metal y servían muy bien para destruir estructuras y tal pero para la infantería pues no eran tan útiles por lo siguiente los bolaños que son las palas de piedra que los tallaba el artillero o unos picapedreros que van con ellos y tal como no había un calibre estandarizado tenías que tallarla un bolaño adaptado a cada cañón correspondiente ¿vale? entonces los podías hacer en varios tipos de piedras hay piedras que tienen unas características diferentes a otras hay unas que son más duras y hay otras que son más blandas o se rompen más fácilmente o tal entonces las más duras digamos las que tú las disparas y es un mazacote y se rompe bastante difícilmente las usaban contra las estructuras ¿vale? porque bueno lo que hacían era transmitir toda la fuerza como ¡pum! ¿no? entonces las más las más frágiles se buscaban un punto intermedio ¿no? porque eran muy cabrones entonces hacían bolaños que eran de una piedra que cuando la disparabas e impactaba se rompían pero se rompían fragmentos que eran muy peligrosos porque eran como metrallas y eran lo suficientemente duros como para actuar como metrallas y joderte vivo imagínate un bolaño de obsidiana ¿qué debe ser? claro claro entonces realmente estamos hablando que en esta época cuando disparabas con un cañón el cañón la bala tenía dos recorridos el primero hasta que no impactaba con algo muy duro actuaba como bala de cañón y cuando impactaba con algo muy duro se partía y actuaba como metralla o sea era como una bala que servía para dos cosas ¿no? bueno estos eran los cañones más digamos populares ¿no? y luego los más modernos que tenían eran estos que llamaban los cañones de bronce que he citado antes los cañones de bronce eran cañones muy parecidos al que he descrito antes de la cervatana o sea no tenían demasiado calibre un calibre muy grueso eran con con el cañón o sea con la caña bastante larga tienen una fuente con dos ruedas y tal pero eran de avancarga ¿y qué diferencia hacía esto? ¿y el material del que estaban hechos? bueno el bronce se calienta o se recalienta más despacio o sea se podían usar disparar más veces sin tener que pararte a enfriarlos ponerle paños encima etcétera y luego por el método de combustión eran mucho más eficaces por lo cual tenían un alcance mayor y un poder de pegada más duro entonces cuando tú querías darle a una formación que estaba muy lejos usaban los cañones de bronce lo mismo que si querías destruir una estructura pues potencialmente los cañones de bronce eran más útiles porque tenían más poder de choque y bueno he comentado antes lo de la bala bueno aparte del bolaño hay otro tipo de municiones que se podían disparar una era encadenar dos bolaños que se les ponía una cuerda o tal que se hacía también con las balas de arcabuz se cogían dos balas de arcabuz y se les ponía como una cuerda entre ellas para destruir estructuras cosas y tal estaban muy bien encadenar las dos balas hay mucha gente que me dirá y aquí hago un pequeño inciso pero todo esto que estás describiendo según la wikipedia y la gente los que saben y tal es posterior porque la metralla es posterior y las balas encadenadas son posterior pues no buen señor porque todas las investigaciones que se hacen sobre artillería armas de fuego y tal nos demuestran que todos esos inventos que se atribuyen a fulano a mengano al país tal 100 años después todo eso ya está inventado o sea cuando aparece la arma de fuego aparecen los cañones los tipos de balas los tipos de tal está casi todo inventado sobre la marcha y ya lo tenían los franceses a finales del siglo XV o lo tenían la usita o lo tenían etcétera etcétera ¿por qué? porque bueno es lógico tú tienes un arma y tú experimentas con el tipo de cosas que ese arma puede disparar y no te hace falta 100 años para experimentar con eso simplemente un tipo con imaginación y dices ah pues podríamos meterle esto a ver qué es lo que pasa 100 mentes 40 mentes sí, sí y otra cosa que disparaban que era ya metralla pura y dura en vez del bolaño era cuando estaban muy muy cerca metían un paño ¿vale? o una pieza de tela y tal y dentro le metían o balas de escopeta o arcabuz o tal te podían meter salvajadas tipo cristales tornillos piezas de cerámica etcétera entonces cuando el enemigo se te echaba encima disparaba eso que era como una escopeta gigante o sea hacia pum salía un montón de perdigones de metralletas y eso era muy lesivo había que dispararlo a quemar ropa ¿vale? pero eso ya se hacía ¿no? entonces bueno por todas estas armas que hemos descrito y tal y un poco para hacer broche final pues uno se tiene que imaginar que si tú eres un guerrero mexicano lo hemos descrito hemos descrito como peleaban como se organizaban como tal pues tú vas en tu formación tú estás feliz ¿no? feliz o o no porque a lo mejor te han preguntado a la fuerza o lo que sea pero tú vas ahí ¿no? animado ¿no? porque dices estos extranjeros y los vamos a matar no sé qué le disparas le disparas con el atalata hostia parece que no le estoy haciendo gran cosa venga cargad por ello te vas acercando y dices oye mi compañero misteriosamente se ha caído aunque no haya visto el proyectil ¿esto por qué? suena ¡pum! y ves que 15 tíos se caen ¿no? porque hay una especie de bola de piedra muy dura y tal que ha pasado por la fila y ha matado a 15 compañeros y al resto tal hostia tiene una pequeña herida en la pierna porque se me ha metido metralla pero bueno todavía puedo cargar sigues cargando te disparan con metralla mueren más y ya finalmente cuando llegas a ellos pues te encuentras que tienes una formación súper compacta de lanzas que te van disparando con rayetas con arcabuzas y que ellos resisten todo tu ataque y tal y sus armas son capaces de penetrar todas las defensas que tú tienes y entonces dices joder ¿por qué me habré metido yo con tres tracientes? porque no se detrás que el Tosalteca ni uno de ellos claro entonces vamos a ver aquí no se niega la valentía de nadie ¿vale? los dos bandas valientes lo mismo que había gente cobarde todas las armas que se usaban mataban tanto las de unos como las de otros entonces ¿cuál es la pesta misteriosa que hace que los españoles cuando se enfrentan y en ausencia de contingentes de aliados fuertes porque a veces los tenían ¿vale? entonces tenían miles de aliados pero había situaciones en las que no las batallas de Cientla ya la habéis descrito no había un contingente fuerte cuando entran entre la escala tampoco hay contingente fuerte cuando lo echan de Tenochtitl en la batalla de Utengaita tampoco tienen a miles y miles de guerreros junto a ellos entonces ¿cómo sobreviven milagrosamente? bueno pues estaban armados mejor armados que ellos con una tecnología diferente en muchos aspectos superior por así decirlo y y era gente que hacía la guerra a diferencia de ellos que en la fase final del combate tomaban tal en el caso de los conquistadores no tenían ninguna motivación para tomar prisioneros excepto si querían capturar a alguien para enterarse de lo que el enemigo estaba planeando pero realmente durante el combate para ellos se trataba de matar a un mayor número de gente de la manera más rápida y eficaz posible entonces la mentalidad de un mexica es y voy a hacer una digresión haciendo relación con el primer vídeo estos tipos luchan como si todos fueran guerreros de 4 o 5 capturas porque van a matar no tienen que capturar a nadie pues yo creo que David hoy el oyente yo creo que descubrió muchas cosas sobre los conquistadores de México y bueno podemos decir que también de América aunque pase un siglo de grandes conquistas bueno a lo mejor Oñate cuando Nuevo México es un poco distinto en el momento pero Perú es el mismo momento casi más o menos el gran ciclo de conquistas que es desde digamos Colón a Valdivia que son esos primeros 50 años más o menos se pueden describir con lo que hemos dicho unas pocas diferencias la guerra civil de Perú se usaron picas la escopeta fue reemplazada por el arcabuz pero poco más el resto sigue siendo plenamente vigente Bueno yo creo que los oyentes no se pueden quejar del extenso de tu explicación no solo de las armas que el objetivo inició y decían no David sino que explicamos la mente el entrenamiento los motivos el por qué cruzar un océano en busca de riqueza en algún sitio que no se sabía lo que había y las armas que emplearon acabamos con mitos explicamos la realidad detrás de muchos de esos mitos pero nos queda mucho que contar todavía nos queda en realidad y me vas a permitir el apunte muy breve la gente tiene una concepción de la historia como de otras muchas cosas de la ciencia muy compartimentada muy en cajones a mí me gusta la historia militar pues la historia militar es esto y se circunscribe a estos límites y tal y ir más allá de eso pues ya meterse en historia económica o en historia de no sé qué pero realmente cuando uno se mete de lleno los textos de la época y tal es todo o sea todo está relacionado con todo o sea lo mismo que cuando te lees la celestina y en la celestina pues te viene cosas de sexualidad de la época del concepto del honor de cómo vivía la gente se vivía cotidiana de cómo iba al baño de cómo ociaba de cómo era la mentalidad que tenían con respecto a la casta eclesiástica y al gobierno y a no sé qué se pueden hacer millones de lecturas que de hecho se hacen pero lo que a mí me gusta no es coger y decir bueno esta parcela y luego otro que se encargue de otra y luego no sé qué me lea fulano me lea mengano no o sea hay que hacer un tratamiento más o menos integral de lo que estás viendo para que la gente se dé cuenta eso que la historia es eso es un todo y sus vidas las de hoy las de la gente de ayer las de la gente de hace 500 años en China etcétera etcétera todo eso es importante deja su huella deja su constancia es relevante porque no puedes saber estar relacionado yo que sé el modo de hacer la guerra en la China con cómo se organizaban ellos gubernamentalmente cuál era el sistema que tenían yo que sé de lo del mandarinato y los de salen imperiales y está relacionado con la religiosidad y con etcétera etcétera entonces hay que tocar todos esos palos porque si no siempre se te queda un retrato sesgado sesgado y estás leyéndote los textos y es como si vas con un con un rotring y vas diciendo bueno de esta frase me quedo con estas dos palabras estas tres palabras que son lo que entiendo y el resto no entiendo nada no hombre hay que procurar entender lo más posible de lo que estás leyendo porque si no pues nos quedamos así un poco cojos ¿no? en fin no 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 la idea es esa y de hecho la historia militar el que quiere entender la historia militar solo con una inscripción de batallas le falta lo más importante que es el motivo de la guerra si no bueno hay un y es muy triste por parte de la universidad de la gente digamos académicamente más solvente y tal de considerar la historia militar muchas veces como una especie de curiosidad ¿no? de cosas pues a las que se dedican los entusiastas que les gusta el tema y tal pero que no es una parte muy importante de la historia no es verdad porque los conflictos humanos vamos a ver si hay una cosa que el ser humano ha tenido tiene y tendrá son conflictos y entenderlos bien desde el punto de vista pues eso político social pero también técnico también de cómo se desarrollan esos combates cuál es la psicología cuál es el armamento porque todo es procedente tú no puedes saber o analizar lo que es por ejemplo el síndrome de la gente que viene de la primera guerra mundial tocada psicológicamente sin saber por qué está tocada psicológicamente sin saber qué era la guerra de trinchera a qué estaban enfrentados esos tipos día tras día sí que no se parecían nada a otras guerras anteriores y que la muerte les venía sin saber de dónde claro es eso es algo que por ejemplo yo en el blog digamos escrito y ahora con este podcast intento explicar eso que la guerra es algo más y todos los invitados me explican el contexto social de la guerra la vivencia del soldado es decir qué sentía ese hombre o ese guerrero mexica o ese soldado castellano pues sí está muy bien por eso escuchar Belomarty podcast gracias y también lo digo yo a todos los oyentes escuchar que también nos queda mucho por contar porque nos quedará otro programa por lo menos para conocer las tácticas las concepciones de la guerra el liderazgo y tenemos mucho que contar todavía y vamos a hablar cómo es el sistema de rangos militares cómo se transmiten las órdenes que es interesante porque al final las batallas entre dos ejércitos tan distintos entre dos formas de ver la guerra distinta tienen mucho que explicar porque en Europa al final son todos ahí está lo que lo que dije antes nos dejamos seducir por las particularidades de cada conflicto pero hay que tener en cuenta también la unión de las dos cosas la generalidad del ser humano de la guerra de cómo se enfrenta a esa trance tan chocante con las diferentes culturas se adaptan hay unas que como que los niegan y otras como que los abrazan dicen no, la guerra es mía y somos guerreros y no sé qué y otros no, la guerra no nos gusta la rechazamos y tal son posturas todas pues muy nobles ¿vale? y de hecho bueno en una sociedad militarista pues había personas que decían la guerra es una mierda y en una sociedad pacifista pues hay personas que son militaristas y eso no tiene que ver una cosa con la otra ¿vale? de hecho hay que entender todo eso en un libro que reseñé hace poco que se llama 3000 años de guerra y paz una historia política del mundo y Jonathan Horsland que estaba reseñando en el blog habla un poco bueno de la política y militar y al final que la vida es un eterno continuo entre la paz y la guerra hay una frase de Henry Kissinger que de hacer guerra sabe que es la paz y la guerra son las actividades principales de la política mundial al final el jugar la guerra de los tiempos de paz el ser humano de hasta siempre por eso en parte el blog lo creó para esto para explicar un poco el porqué del mundo que al final por desgracia se descubre gracias a las guerras y sus causas pues nada David vamos pensando ya como en plantear ese programa que me dijiste que va a ser muy interesante una vez que ya conocimos al guerrero Mexica y conocimos a sí bueno en algunas cosas a lo mejor nos repetiremos un poco sí pero en otras hemos hablado superficialmente de esas cosas y yo creo que está bien profundizar hacer énfasis en las diferencias porque bueno ahora nos hemos hecho yo creo que hemos conseguido un poco que la gente tenga un poco en mente y tal a nivel del del combatiente del soldado en plan de cómo será un poco la escena del campo de batalla que es lo que vería ese soldado cuáles serían las sensaciones que tendría pero bueno en el siguiente vídeo lo que yo quiero un poco es que hagamos el truco y que seamos como el águila esta que sale en la película de Alejandro Más que veamos las tropas desde arriba o tengamos la visión del comandante de decir yo sé todo lo que está pasando a nivel organizativo y de cómo se está dando en la batalla pero el soldado corriente no tiene por qué saber esto no tiene por qué dominarlo porque no es su trabajo el soldado corriente con ver el que le va a matar y el que tiene al lado que le puede defender no es más es decir una buena novela bélica que quiera contar lo que hace un soldado solo puede ver lo que tiene delante no puede ver nada más pues en el próximo capítulo que en teoría vamos a hablar de los ejércitos enfrentados conoceremos muchas más cosas que seguro os fascinarán como ya me dijeron oyentes el primer capítulo sobre los mexicas y espero que este no os haya defraudado muchas gracias David Nivas por tu tiempo por tu colaboración y por tus grandes explicaciones y a todos los oyentes a ti sobre todo David y a todos los oyentes muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos espero que os haya gustado este programa y lo compartáis en vuestras redes sociales para que llegue a más gente y ya sabéis Bellum Artist Podcast es la versión hablada de Bellum Artist Historia Militar solo os pido eso que deis a me gusta en vuestro reproductor y compartáis muchas gracias a todos y a ti sobre todo David a ti y cuando quieras volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!